quien nos va a presentar el tema Rol Protagónico de Enfermería en la Bioseguridad del Paciente en Neonatología y Pediatría. La doctora es licenciada en Enfermería con Doctorado y Maestría en Salud Pública por la Universidad Nacional Federico Villarreal, Maestría en Gestión Pública de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Especialista en Epidemiología por la Universidad Nacional de Trujillo, asimismo es docente, nombrada en pre y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina de Enfermería, ponente de programas de posgrado en gestión de los servicios de salud, epidemiología y salud pública. Asimismo, miembro del equipo docente del programa de mentoría centrada en la persona en el año 2020, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, enfermera epidemióloga del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, de la Oficina de Inteligencia Sanitaria de la Unidad de Epidemiología y Vigilancia Epidemiológica desde el año 2007 a la actualidad. Asimismo, es miembro del equipo técnico de la Gerencia de Salud Ambiental, Salud y Seguridad en el Trabajo, de la Gerencia de Prestaciones, de la Gerencia Central del Seguro Social de Salud, coordinadora de la Vigilancia de SAVIS, ex coordinadora del Sistema de Vigilancia y Control de Infecciones Intrahospitalarias de la Red Asistencial Rebagliati y Salud, ex coordinadora del programa multimodal de la OMS sobre higiene de manos en hospitales rebagliati, con experiencia en investigaciones epidemiológicas y brotes, y experto en invalidación de instrumentos de recolección de datos en proyectos de investigación. Ex miembro del equipo de trabajo prospectiva del Ministerio de Salud, fue a finalidad asesorar sobre la perspectiva de la pandemia COVID-19 para la adopción de medidas gubernamentales y de comportamiento social para el control de la misma. Trabajó en el Ministerio de Salud con sede central como supervisora y capacitadora nacional del Ministerio de Salud en la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, Vigilancia Epidemiológica de los eventos supuestamente atribuibles a las inmunizaciones. Esta tarde estamos ya dando inicio con este tema tan importante que nos presentará nuestra ponente con el rol protagónico de enfermería en la bioseguridad del paciente en neonatología y pediatría. Le damos la cordial bienvenida del Consejo Regional II de la Libertad y el Comité Científico del presente Consejo. Bienvenida, licenciada Marlene. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, agradecer la invitación del Consejo Regional de la Libertad, Colegio de Enfermeros. De verdad que es muy grato estar con ustedes y viendo el tema que es muy importante para el control de infecciones. A ver, gracias nuevamente por la invitación y voy a pasar a presentar. Muchas gracias. 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 A ver, voy a presentar. Me confirma si se pueden ver. A ver, voy a colocar por acá los... Podemos visualizar. Sí. Un poquito... Exacto. Ya está. Ya está, ¿no? Sí, perfecto. Ok. Bien. A ver, vamos a desarrollar entonces la actividad de hoy día. Finalmente, lo que podemos decir que dentro de las funciones que tiene, que tiene el profesional de enfermería es muy importante y lo que se busca es básicamente mejorar la calidad de vida durante la atención de los pacientes. Cuando nosotros hablamos del tema de bioseguridad, se nos viene a la mano la importancia que tiene, se nos viene a la mente, la importancia que tiene el hacer prevención, evitar complicaciones, evitar aumentar las tasas de morbo y mortalidad, sobre todo en este grupo vulnerable, que son los extremos de la vida. La función que tiene el profesional de enfermería, junto con el equipo multidisciplinario, es sumamente importante para poder ofrecer una atención de calidad y una atención exenta de los peligros. Si bien es cierto, durante la atención podría presentarse eventos que podrían conllevar a la aparición de eventos supuestamente atribuibles, de repente a una mala práctica, de repente eventos que pueden estar asociados al no cumplimiento de la bioseguridad. Vamos a ver pues que de acuerdo a la información que tenemos de la Organización Mundial de la Salud, se menciona que nadie debería tener o sufrir daños durante la atención de la salud. Y esto a raíz de que muchas veces a consecuencia que no se cumplen medidas de bioseguridad, los pacientes son los que sufren daños irreparables, los cuales están catalogados como eventos sentinelas, eventos adversos o infecciones asociadas a la atención de salud. Entonces, en cada año, por una atención poco segura, en muchos hospitales de un mundo, sobre todo en países de ingresos bajos, se alcanza un promedio de 2.6 millones de muertos. Entonces, hay que tener en cuenta que la salud es una aspiración a todas las personas y es un derecho que está ligado a la vida. No solamente es dar una atención de calidad, sino también significa vida. Si nosotros brindamos una buena atención a los pacientes, teniendo en consideración las guías y las prácticas adecuadas, sobre todo cuando hablamos nosotros de eventos que podrían surgir si es que no cumplimos con las normas que ya están protocolizadas. Entonces, viendo esto, vamos al contexto de un paciente pediátrico. ¿Qué dice Florencia Nightingale? En su libro, ella hablaba de la seguridad en los hospitales, notas de hospitales, una de las grandes obras que tuvo Florencia Nightingale, y ella decía que puede resultar sorprendente que lo primero que debemos pedir en hospitales es que no causen ningún daño. Y eso es lo que nosotros debemos impartir. No solamente pensar que nuestra labor es, de repente, directa al paciente, el cumplir las horas que nos asignan o los turnos asignados, sino que debemos pensar que la función que tenemos como personal de salud, como enfermeros, es básicamente brindar una atención de calidad y no causar daño al paciente. Y esto significa que debemos estar con todos nuestros sentidos cuando estamos durante la atención del paciente. Asimismo, en el año 2013, la Jum'Light of Patient Safety concluyó que los errores médicos, por ejemplo, que provocan los pacientes, o que se provocan en los pacientes, en hospitales son muchos. Lamentablemente, dentro de estos errores se encuentran las infecciones que están asociadas a la atención de salud. Y una infección asociada a la atención de salud justamente se provoca cuando no cumplimos con las normas de bioseguridad, cuando no cumplimos con los protocolos, cuando no hacemos asepsia, cuando no hay esa integración del equipo multidisciplinario para poder evitar los daños que se puede brindar al paciente. Entonces, es importante mantener esa mirada hacia la reducción de los eventos adversos o hacia la reducción de los problemas que podría suscitar si es que nosotros no cumplimos con estas normas que ya se conocen de mucho tiempo y que sabemos que son importantes y que son inherentes a la labor que se realiza día a día. Entonces, estos eventos que ya están publicados durante mucho tiempo saben, pues, que existen temas y que cada vez va a ir a aumento por las notificaciones que son cada vez más que se van sincerando. Sin embargo, todavía hay sus requisitos. Vemos, pues, que existen evidencias en las unidades críticas que según la Organización Mundial de la Salud nos menciona que es alarmante. ¿Qué es lo que ocurre en las unidades, por ejemplo, de cuidados intensivos neonatales? ¿Qué ocurre en las unidades pediátricas en las áreas de hospitalización de pediatría? Los estudios que señala la Organización Mundial de la Salud indican que las UCI neonatales tienen características muy propias y que son áreas que tienen, pues, un riesgo bastante elevado de sufrir infecciones asociadas a la atención de salud o eventos adversos. Entonces, se dice, pues, que los pacientes tienen un riesgo muy elevado de tener o de aparecer algún error dentro o durante la atención. Así como lo se menciona en neonatología, se sabe también que en pediatría la incidencia también es bastante importante, ya que se demuestra que el 42.7% de los niños que tuvieron o que fueron hospitalizados, menos del 50% del 42.7% tuvieron incidentes de seguridad durante la asistencia en la atención que se brindó en áreas pediátricas. Entonces, ¿qué casos serían? Eventos que pueden ser que van desde, de repente, una quemadura química, que van desde infecciones que van asociadas a la atención de salud, conjuntivitis, por ejemplo, no es necesario estar en una UCI. Se puede presentar conjuntivitis, onfalitis, meningitis y otros eventos que están asociadas a la intervención del personal de salud. Más aún en aquellos pacientes que tienen dispositivos y que justamente esto pone en riesgo a la salud del paciente. Si bien es cierto, por un lado es el tratamiento, pero cuando son manejados inadecuadamente en el sentido de la bioseguridad se convierte en un riesgo potencial a sufrir de un evento adverso. En el Perú se realiza una vigilancia de infecciones asociadas a la atención de salud, las que se conocen como IAS, y que están basadas justamente en factores de riesgos. Entonces, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Perú considera que se debe hacer seguimiento a los dispositivos que tiene el paciente o el recién nacido o el paciente pediátrico. Entonces, ¿qué se vigila en las unidades de cuidados intensivos? Se vigila pues el catéter venoso central, el catéter venoso periférico, el catéter venoso central de acceso periférico, los que son conocidos como los percutáneos y muy utilizados en áreas neonatales. Asimismo, las neumonías que están asociadas a la atención de salud y asociadas a la ventilación mecánica. Entonces, por ser un grupo muy vulnerable, por ser un grupo muy sensible y que está de repente o que tiene un riesgo al estar en contacto con estos dispositivos es por lo tanto una prioridad hacerle la vigilancia. Entonces, es importante tener en cuenta también que además de ello, lo que se hace es vigilar las infecciones del tracto urinario que están asociadas al catéter urinario permanente. Esto en los niños es un poco más grande ya que en las unidades de cuidados intensivos neonatales generalmente son utilizados las infecciones urinarias o los catéter urinarios son más representativos en los pacientes pediátricos. En las unidades de cuidados intensivos neonatales se hace la vigilancia pero la incidencia, la densidad de incidencia es más, es mucho menor. Hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que estos eventos son considerados como eventos de prioridad para la vigilancia. existen factores que pueden estar asociados o que pueden incrementar el riesgo de producirse o de producir una infección asociada a la atención de salud para lo que es infecciones de torrente sanguíneo, para lo que es neumonía asociada a ventilación mecánica, para lo que es la infección del tracto urinario asociado pero además de ello en las áreas de neonatología como le he mencionado también se vigilan otros eventos que no están asociados a dispositivos sino están asociados también a una mala práctica o de repente a errores o podríamos decir al no cumplimiento de las normas de bioseguridad como por ejemplo hemos mencionado la las conjuntivitis onfalitis enterocolitis entonces son son eventos que se pueden y que están estamos obligados estamos obligados a vigilar y a llevar el seguimiento e intervenir para poder evitar brotes brotes en áreas de epidemiología o en áreas de neonatología ¿qué evidencia hay en las áreas críticas? a ver los eventos adversos y dentro de ellos encontramos nosotros las infecciones asociadas a la atención de salud en esta población pediátrica pueden ocurrir de manera muy frecuente entonces nuestra población infantil va a constituir una población de alto riesgo en el sentido que se podría producir estos estas infecciones que están asociadas a la atención de salud pero no solamente aquellas infecciones que las que he mencionado por ejemplo las que están asociadas a factores de riesgo es decir a dispositivos y aquellas que están priorizadas por el ministerio de salud no solamente es esa sino aquellas infecciones que se pueden dar también justamente por una por un incumplimiento de las medidas de seguridad por ejemplo podemos tener nosotros presencia de diarreas rotavirus por ejemplo dermatitis infecciosas o sea complicadas flevitis que esto no considera no considera la norma del MINSA sin embargo es importante poner en auto porque en los pacientes sobre todo en las unidades de cuidados intensivos neonatales o recién nacidos prematuros en ellos es prioridad hacerle un seguimiento y darle una mirada entonces las evidencias que menciona la Organización Mundial de la Salud considera que los eventos adversos se presentan que se presentan en pacientes pediátricos son la infección normalmente podemos encontrar otras infecciones podemos encontrar complicaciones de catéteres e incluso complicaciones durante el tratamiento que ya esto más se va ligando a un evento adverso no infeccioso ¿Qué más nos dicen las evidencias en áreas críticas? Se señala que el personal de enfermería ojo y esto es muy importante el personal de enfermería que trabaja con niños y esto hay que enfatizar el personal de enfermería que trabaja con niños tiene ciertas características especiales y lo leo así textualmente requiere de características especiales y sobre todo compromiso para lograr brindar un cuidado seguro y de alta calidad debe ser un personal entrenado y un personal con vocación de allí que se desprende el rol protagónico del profesional de enfermería en reducir las tasas de infecciones asociadas a la atención de salud y reducir los riesgos que podemos encontrar en las áreas críticas debido a que tenemos pacientes multi-invadidos y esto incrementa el riesgo de contagio o riesgo de enfermar los estudios o sea hay estudios que se han realizado en relación a eventos que están relacionados a los cuidados de enfermería y tenemos uno por ejemplo en un hospital de Lima en un estudio donde se buscó determinar los eventos adversos relacionados a los cuidados de enfermería en un hospital de Lima este estudio que se realiza justamente es un estudio descriptivo transversal retrospectivo con una muestra de 132 sujetos inscritos en el sistema de información llega a una conclusión que la mayoría de los eventos adversos ocurrieron en menores de 5 años cuando hablamos de errores o hablamos de eventos adversos estamos hablando de todos los eventos adversos incluidas las infecciones que están asociadas a la atención de salud y tiene que ver mucho con el no cumplimiento de bioseguridad entonces los eventos adversos se presentan en los extremos de la vida menores de 5 años y mayores de 50 años entonces en este estudio se habla incluso de los temas de pañales que son muy frecuentes y de las caídas incluso de los pacientes entonces en un análisis de factores relacionados a la presencia de eventos adversos en unidades periátricas de cuidados intensivos en un estudio que fue desarrollado que fue desarrollado por Alicia Cantoral en el año 2015 en este estudio se menciona que haciendo un análisis de los factores relacionados nosotros podemos ver que los niños los pacientes cuyas edades son menor de un año son los que presentan mayor frecuencia y porcentaje de presencia de algún evento adverso dentro de ellas las infecciones entonces el grupo menor de un año el grupo de uno a tres años son los más propensos de acuerdo a este estudio realizado sobre un análisis de los factores relacionados a la presencia de eventos adverso ahora y qué es bioseguridad miren hablar de bioseguridad es hablar de lo que ya nosotros sabemos sabemos que tenemos que lavarnos las manos sabemos que tenemos que desinfectar el ambiente disponer adecuadamente los residuos hospitalarios el tratamiento tiene que realizarse con una técnica séptica el personal debe utilizar equipos de protección personal de acuerdo a la intervención o al procedimiento que va a realizar o sea lo conocemos pero a veces es necesario enfatizar y hacer monitoreos de bioseguridad y allí viene la participación del enfermer y dentro de ello también tenemos los famosos PCI que son los programas de control de infecciones donde participa la enfermera junto con un equipo multidisciplinario en los Estados Unidos la enfermera Kay Wenzel ella es una de las pioneras en esta actividad profesional dentro de los programas de control de infecciones se menciona asimismo que ella ha sido una figura central en este programa de infecciones en la universidad de Stanford en el hospital de la universidad de Stanford y se han mencionado ciertas responsabilidades en relación a lo que se debe realizar dentro del programa de control de infecciones y ahí viene la participación de la enfermera entonces dentro de ella tenemos la responsabilidad como es por ejemplo vigilar la incidencia de infecciones hospitalarias no significa que debo trabajar en el área de epidemiología para yo saber cuántas infecciones tengo en mi área debería conocer debería saber cuántos pacientes tengo de repente con infección de torrente sanguíneo qué gérmenes han sido cultivados estafilococos terococos faecium por ejemplo clepsiela una clepsiela una tefotropumona una pseudomona acinetobacter entonces ustedes tienen que saber sobre todo los que trabajan en estas áreas deben conocer cuál es la flora persistente o residente que tienen en las áreas en sus áreas es lo que nosotros llamamos como consideramos como un mapa microbiológico es importante a veces decimos nuestras cepas son más suaves a veces decimos así en las áreas críticas que en la otra UCI entonces tengamos cuidado con estos gérmenes intrahospitalarios que ya están en nuestras áreas porque hacen resistencia y hacen resistencia a los antibióticos que son utilizados en esas áreas entonces y el riesgo no solamente es para el paciente sino también el riesgo es para el personal de salud porque podemos nosotros contraer también esos gérmenes ¿sí? y el tratamiento definitivamente va a ser un poco más prolongado y con tratamiento con antibióticos de tercera o cuarta generación dentro de los programas de control de infecciones se debe supervisar las técnicas de aislamiento del paciente si un paciente está aislado por favor cierren las puertas si un paciente está aislado por favor bioseguridad lavado de manos si es un germen multiresistente se sugieren que las áreas de aislamiento tengan un personal propio de esa área para evitar la diseminación o la infección cruzada sobre todo cuando tenemos enfermera que está en un área de aislamiento y luego la misma enfermera se va al área general entonces si está aislado un paciente con una infección asociada a la atención de salud o de repente con alguna otra infección entonces podríamos nosotros por ejemplo coqueluche puede estar aislado un paciente con coqueluche y la misma enfermera está atendiendo al paciente con coqueluche se retira el mandil los guantes la mascarilla y luego sale a la unidad general pero se está retirando bien está haciendo una buena práctica de retiro del EPP se está lavando las manos como no sabemos o como podemos predecir que de repente se produce una infección cruzada y en el área general aparecen los pacientes con la misma enfermedad del paciente que está en aislamiento entonces también hay que tener sentido común si es un área de aislamiento rígida sobre todo aislamiento respiratorio entonces debería ser un personal para esa área y no compartir el personal para otra área general para evitar los riesgos se debe capacitar al personal de salud y no solamente los PSI no solamente los programas de control de infección sino el jefe del servicio o la jefa del servicio debe conocer cómo van sus infecciones mensualmente reunir a su personal y mencionar lo que tienen y debe ser capacitado en el control de infecciones y en el uso de los equipos de protección personal de las medidas hacer retroalimentación así mismo los hospitales deberían tener un comité de control de infecciones creo que casi todos lo tienen pero tiene que estar activo y tiene que estar operativo y si es posible se debe tener un comité también en cada servicio como lo tienen por ejemplo los hospitales grandes de salud en cada servicio se puede tener un comité de infecciones que lo que busca es reducir el riesgo para que no se presenten brotes ojo no solamente lo que buscamos nosotros en áreas de epidemiología es que no se presenten los casos sino también controlarlo evitar que se presenten brotes o epidemias intrahospitalarias entonces que más que más dicen los programas de control de infecciones incrementar el riesgo del cuidado en atención del paciente todavía yo no estoy muy de acuerdo definitivamente no estoy muy de acuerdo que en las áreas de cuidados intensivos existan distractores distractores como celulares por ejemplo cuando se hace la vigilancia se puede observar el personal por el celular pregunto ¿el celular está desinfectado? ¿el personal que toma el celular antes de tocar al paciente se lava las manos? ¿el personal antes de retirarse a su hogar desinfecta su celular luego de su labor en las unidades de cuidados intensivos? hay que tener mucho cuidado entonces puntos importantes que es necesario para el cumplimiento del rol de la enfermera en los programas de control de infecciones entonces tenemos su rol que nos permite pues participar dentro del control de infecciones y también participar dentro del control de infecciones que brinda y que da aporte para evitar la aparición de infecciones cruzadas o limitar la resistencia antimicrobiana entonces eso es importante que en los casos de la formación de los comités de control de infecciones se tema trabajar con un equipo multidisciplinario como los epidemiólogos la vigilancia la investigación comunicación la educación con las áreas administrativas o sea la administración logística para lo que son los los EPP para el abastecimiento de los insumos de higiene de manos para los insumos de desinfección etc entonces en este contexto lo que se busca es determinar hacer un trabajo en equipo para llegar a hacer un un diagnóstico de la institución hacer un análisis y buscar estrategias no solamente es bueno yo pertenezco al control de infecciones y bueno yo soy parte del control pero cuál es tu plan de trabajo como cuál es tu basal y cuáles son tus intervenciones y cómo han disminuido en esos comités participa la profesional enfermera entonces estos estos componentes del programa me van a permitir logros en la reducción de las infecciones asociadas a la atención de salud a través de una vigilancia de un sistema de vigilancia de uso racional de antibióticos la elaboración de normas de repente estamos trabajando y no tenemos guías o no la tenemos clara entonces si no hay una claridad de esas guías entonces por allí hay un riesgo los programas por ejemplo docentes la salud del personal eso también es importante entonces bioseguridad es dar esa alternativa a los pacientes pediátricos los pacientes adultos los pacientes neonatales porque justamente es lo que me va a permitir que no haya infecciones cruzadas que el paciente no se quede más tiempo hospitalizado que el paciente no tenga mayor riesgo de muerte y que disminuya el costo hospitalar cuando hay infección se gasta más necesitamos más EPP necesitamos más horas de trabajo necesitamos antibióticos de tercera o cuarta generación de repente nos estamos quedando sin antibióticos porque los gérmenes hacen resistencia a los antibióticos que son utilizados actualmente y dentro de lo que es la bioseguridad hablar de higiene de manos pues es hablar del gol estándar en la prevención de las infecciones asociadas a la atención y salud entonces la higiene de manos es no negociable esa palabrita no hay que olvidar es no negociable ¿qué significa? que ustedes no pueden negociar la opción de que se quieran o no se quieran lavar las manos tienen que lavarse las manos y se tiene que vigilar y se tiene que monitorear y lo hace la enfermera lo puede hacer el médico lo hace el técnico lo hace el equipo de salud del área crítica porque así se tiene que trabajar porque ustedes tienen que asumir que si no hacen control de infecciones empezando por ustedes no dejarles todo el trabajo de epidemiología ustedes pueden empezar a hacerlo y comparar datos con la vigilancia epidemiológica si ustedes no se ponen al tanto de esto entonces en algún momento van a tener brote intrahospitalar entonces hablarle de la higiene de manos que tiene siete pasos cuando es con fricción con base alcohólica y que tiene once pasos si es que es lavado de manos y que la diferencia es que uno solamente te friccionas con una base alcohólica y la otra con agua y jabón y que tienes que secar con papel interfoliado entonces eso también ustedes ya lo saben y que la higiene de manos según la organización mundial de la salud dice que la higiene de manos tiene más de 200 momentos pero son cinco momentos los que han sido priorizados y se ha determinado según revisiones sistemáticas que son las que pueden producir las altas tasas de infecciones por eso enfatizamos en cinco momentos antes de tocar al paciente antes de una técnica séptica después de fluidos de tener contacto con fluido ojo después de tocar al paciente y después de tocar el entorno del paciente entonces es un indicador que nos permite medir qué tanta adherencia tiene el personal en el cumplimiento de una actividad tan básica pero que puede representar que un cumplimiento minucioso de higiene de manos nos reduce hasta un 50% de las infecciones asociadas a la atención de salud tiene el impacto que tiene la higiene de manos por eso que en el 2009 la organización mundial de la salud crea el programa multimodal de higiene de manos que tiene un alcance mundial y que hay una documentación variada importante e interesante yo les invito que revisen el programa multimodal que está en muchos países tienen programa higiene de manos entonces y la técnica de lavado de manos como lo menciono no lo voy a repetir porque ya ustedes lo deben saber entonces representa uno de los puntos importantes para la prevención de infecciones y dentro de las infecciones que deben prevenirse en las áreas pediátricas y neonatales sobre todo las pediátricas o la prevención de la infección de tracturina que podría ser un tema de exposición pero simplemente voy a dar algunas pautas nada más recordar que si nosotros exponemos a un paciente a un dispositivo ese es un riesgo ya de contraer un riesgo de contraer alguna infección autosial de atención de salud entonces esa colocación la colocación de un catéter urinario representa ya un riesgo entonces y tiene que ver muchas veces con el tiempo que demore el cateterismo ojo la sonda vesical debe ser colocada cuando el paciente lo requiere no porque el paciente no misión yo al hacer el examen físico detecto un globo y bueno porque no puedo estar controlando porque tengo otro paciente catéter empiezo a hacer un cateterismo ojo eso representa un riesgo de infección tracto urinario se debe tener asimismo un cuidado adecuado en la colocación y mantenimiento del catéter porque un factor de riesgo es cuando el cuidado es inadecuado la sonda está bueno está de repente tirante de repente se observa que cuando el personal traslada al bebé o al niño no clampa la sonda y se retorna la orina o de repente levanta la sonda usted lo sabe más de repente usted sabe más que yo porque está en áreas críticas levantan la sonda y hay reflujo o sea regresa la orina al paciente entonces igualmente es un riesgo cuando el sistema está abierto sistema de drenaje no que el sistema está medio destruido yo lo dejo que vaya drenando en el urinario entonces hay que tener cuidado si nosotros tenemos abierto hay un riesgo de ingreso de gérmenes entonces el uso racional de antibióticos también es importante que cuando nosotros vemos estos tipos de eventos hay que considerar que a veces los pacientes asintomáticos quizás por aquí tenemos algún personal que es de justamente esta evaluación entonces los pacientes considerar que los pacientes asintomáticos no deberían recibir tratamiento entonces el uso irracional de antibióticos y en la prevención de infección de torrentes sanguíneos asociados a dispositivos intravascular es una de las primeras causas de infección entonces estos catéteres intravasculares que pueden ser locales pueden ser también los centrales los centrales de acceso periférico lo que se coloca en las áreas de cuidados intensivos pueden y son un riesgo un riesgo de contraer infección asociada la atención salud sobre todo cuando no tienen el mantenimiento adecuado cuando no se ha colocado los catéteres con la sepsia y la antisepsia adecuada yo no voy a colocar una vía llevando todo mi equipo en un sobre en el papel donde donde vienen los guantes y sobre esto lo coloco encima de la cama del paciente y empiezo a hacer toda mi técnica séptica o lo peor de todo de repente ni siquiera el papel ni siquiera el papel de donde están los guantes estériles sino simplemente los llevo y lo coloco sobre la cama bueno yo estoy pensando que la cama del paciente está estéril y lo peor de todo es que de repente al momento de querer canalizar tengo mi doble triple vía y no está cerrada sino que la tapita que le decimos nosotros no está y donde está la tapita no sé por ahí se me cayó pero muy tranquilamente estamos haciendo todo el procedimiento y donde está la sepsia donde está la técnica donde está el amor al prójimo y me disculpa que sea que le mencioné esto porque esos recién nacidos porque esos niños luego en sus hemocultivos se demuestra la presencia de enterococos fecalis de E. coli de pseudomonas y como es que ingresan allí como es que ingresan esos germes al torrente sanguíneo que no debe haber ni un germen manos mala técnica seca y luego decimos el paciente se infectó y quien no infectó no seamos media culpa entonces existen recomendaciones para poder prevenir la inscripción de torrentes sanguíneos como por ejemplo indicaciones para el uso de dispositivo intravascular elección de cánulas lavado de manos ojo uso de guantes equipo de protección personal elección del sitio preparación del sitio de inserción periférico preparación del sitio de inserción central mantenimiento del sitio incluso bacteremia cero podemos implementarlo como muchos hospitales han implementado bacteremia cero donde se hace un checklist de los pasos incluso todo el equipamiento de los insumos está en un coche y la enfermera chequea al médico cuando va a colocar un catéter en un coche central porque no lo hacemos en nuestras unidades de cuidados intensivos pediátricas y neonatales es importante no solamente eso en las otras áreas pediátricas también entonces punto importante también es la neumonía asociada a la ventilación mecánica entonces cómo es que nosotros estamos cómo es que nosotros estamos manejando estos ventiladores las especialistas en cuidados intensivos lo conocen muy bien hay que ver la cabecera del niño hay que ver la humedad la colocación porque también el colocar un de repente un ventilador mecánico o colocar los tubos los tubos endotraqueales o los cipax entonces eso también puede producir algún tipo de riesgo en el paciente lesiones o laceraciones del septum de la nariz de la piel del bebé etcétera entonces estos niños estos bebés estos resignaciones son muy vulnerables la participación de la enfermera es crucial acá porque es la que le da el mantenimiento a este equipo ella es la que le da mantenimiento a la permanencia del ventilador y del tubo endotraqueal ya las vemos a las licenciadas especialistas en cuidados intensivos con qué delicadeza y con qué ahínco y delicación le colocan los protectores en el septum de la nariz en la carita de los niños cómo le mueven los 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 tubos endotraqueales o sea para qué para darle una mejor calidad durante la permanencia hospitalaria para evitar también las infección entonces en la prevención de neumonía deberíamos utilizar los bundles y los bundles son las medidas que ya están demostradas y que dan resultados por ejemplo lavado de manos en todas las en todas las medidas está lavado y hay recomendaciones como la educación personal el personal tiene que estar educado entonces el enjuagatorio con clorexidina entonces ver la pertinencia de estos enjuagos bucales para los pacientes que están en áreas de cuidados intensivos están ventilados la vigilancia de infecciones cada servicio debería vigilar sus infecciones lavado de manos hagamos monitoreo de lavado de manos licenciadas hagamos monitoreo de lavado de manos programas de uso adecuado de antimicrobianos involucremos a los médicos involucremos y formemos o formen ustedes sus comités de prevención de infecciones aplicación de la estrategia de control de calidad la desinfección la esterilización de los equipos a ver cuándo ha sido la última vez que han esterilizado el AMBUR cuándo está sus equipos esterilizados cuál es la fecha lo están revisando están revisando cuándo ha sido la fecha de vencimiento de la esterilización de los equipos estériles en las áreas cuidados intensivos las áreas de hospitalización igualmente los cuidados que se debe hacer en las aspiraciones de secreciones entonces yo debo utilizar yo debo utilizar independientemente del área o sea la forma como voy a aspirar sabemos que debe ser con agua estéril y solamente la cantidad de agua pertinente bueno eso también es para otra exposición especialistas en aspiraciones y secreciones y en cuanto a la prevención del sitio quirúrgico creo que me estoy pasando del tiempo voy a avanzar un poco más rápido en la prevención de ejección del sitio quirúrgico las recomendaciones quirúrgicas que todos lo sabemos la preparación del paciente la anticepia manos el manejo de personal en quirófano la profilaxis antimicrobiana que ya lo solo decide el cirujano y las recomendaciones intracirúrgicas que tienen que ver con todo lo que es intrahospitalaria o intracirúrgica como la limpieza y districción del ambiente la esterilización la ventimita los campos la asepsia técnica preparación de alertencia etcétera y las recomendaciones post quirúrgicas que tienen que ver con el manejo post quirúrgico inmediato 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 del paciente hospitalizado con la observación de signos de alarma de las características de la herida por ejemplo la curación la curación de la herida etcétera entonces en bioseguridad sabemos que es importante hablar de signos de manos es importante recuerden que no es negociable o sea ustedes cuando no se monitoreo no es que alguien decida si me lavo o no aquí nadie decide ustedes tienen que decir tienen que cumplir los sí o sí la limpieza y la insinfección eso también tiene que estar limpio es que tienen que limpiar diariamente pisos y paredes y la desinfección se debe hacer igualmente desinfección concurrente o sea diariamente y la desinfección terminal que debe ser generalmente lo hacemos a un fin de semana es una movida de todos los equipos y una desinfección terminal sobre todo cuando tenemos pacientes que están aislados con algún germen resistente los residuos sólidos hospitalarios recuerden que los contenedores tienen que estar acondicionados con los colores de bolsa negra roja amarilla y que de acuerdo a la naturaleza del residuo sólido tiene que estar dentro de esos contenedores hagamos monitoreo y vamos nos vamos a encontrar con algunas sorpresas entonces y tampoco no vamos a esperar que se llenen una tres cuartas partes nada más tienen que ser llenadas y el resto tiene que tener un espacio para poder ser eliminado esas bolsas tengamos mucha precaución sobre todo con los usos cortantes el equipo de protección personal entonces en el equipo de protección personal ustedes son unidades de cuidados intensivos aquí debe ser estricto el cumplimiento del uso de equipos de protección personal entonces utilicemos los mandiles cuando vamos a hacer un procedimiento si ustedes están haciendo un procedimiento deben utilizar la mascarilla y deben utilizar el gorro pero yo no quiero utilizar el gorro pero si usted está en contacto con el paciente si usted está haciendo un procedimiento va a tener que colocarse el gorro va a tener que colocarse el gorro salvo que usted no tenga una atención directa podríamos decir bueno no pero es una UCI y como tanto extrememos las medidas de bioseguridad en bien del paciente el manejo de punzos cortantes los punzos cortantes ustedes ya saben que tienen una caja de seguridad y no deben ser colocados en la bolsa roja por ningún motivo ningún punzo cortante porque hay riesgo de invenciones cruzadas con el personal que son los accidentes laborales y eso es parte de la bioseguridad higiene en manos limpieza de desinfección manejo adecuado de residuos sólidos los equipos protección personal manejo de punzos cortantes y entonces finalmente los requisitos para el cumplimiento de la bioseguridad es la identificación y compromiso personal involucremos a nuestro personal involucremos a nuestros compañeros de trabajo todos tenemos que cumplir con la bioseguridad pero también necesitamos que el apoyo de los niveles el apoyo de los niveles superiores si no me van a dar de repente papel toalla para secarme las manos si no me van a dar EPP no me van a dar mascarilla entonces de qué estamos hablando o sea tenemos que tener el apoyo de los niveles superiores de allí que debemos tener nosotros un comité de control de infección y todos nosotros debemos tener disposición al cambio queremos cambiar sí queremos que nuestros servicios no tengan infecciones sí entonces cambiemos y el monitoreo de bioseguridad ustedes se pueden alternar podemos hacer monitoreo de bioseguridad de repente en cada turno de repente no sé cada semana de manera inopinada háganlo allí está la participación de la enfermedad la conformación de un comité de bioseguridad o control de infección hacer monitoreo por ejemplo en la seguridad social nosotros tenemos una lista de chequeo de bioseguridad me permito presentarla nosotros trabajamos mucho en los hospitales nacionales medidas de bioseguridad qué es lo que buscamos qué es lo que nosotros buscamos o monitoreamos que el uniforme sea de uso exclusivo en la unidad prestadora de servicios de salud o sea en el servicio de salud el uniforme debe ser exclusivo usted no puede salir del área quirúrgica con el uniforme verde para ir a comprar su almuerzo prohibido usted no puede salir con botas al pasillo pues no puede salir porque usted al regresar a su servicio está trayendo todos los gérmenes ningún trabajador usa anillos no usan anillos pulseras uñas largas esmalte cabello suelto en grado existencial pero es que a mí me gusta el cabello suelto bueno lamentablemente la norma es esta si no la cumple vamos a ver los equipos de protección personal son usados correctamente perdón pensé que ya estaba terminando me iban a cortar las mascarillas las mascarillas deben ser usadas correctamente los guantes no reemplazan la higiene de manos no se puede consumir alimentos en área de detención del paciente los equipos de refrigeración deben ser exclusivos para medicamentos nutrientes o muestras biológicas pero no para alimentos no se puede no pueden ustedes tener una refrigeradora donde tienen medicamentos nutrientes muestras biológicas o de repente fórmulas lácteas no pueden tener alimentos pues la limpieza de desinfección la limpieza es cotidiana diaria se limpian los filtros se desinfecta el estetoscopio antes y después del uso eso se monitoriza qué más para ir ya terminando en higiene de manos el personal debe saber la técnica los cinco momentos los puntos de higiene de manos tienen que tener jabón alcohol afiches alusivos de la técnica correcta de higiene de manos eso es parte de la evaluación los residuos sólidos los contenedores están acondicionados en bolsa roja negra y amarilla y eso se verifica si cuenta con recipientes rígidos para material punso cortante los residuos sólidos se eliminan correctamente según la clasificación y la segregación de residuos sólidos no superan tres cuartas partes de lo que les decía entonces cuentan con un coche con tapa para trasladar los residuos sólidos de almacenamiento intermedio entonces estos puntos por ejemplo nosotros evaluamos en los hospitales de salud y tenemos criterios de evaluación esto lo trabajamos por ejemplo en el hospital Revaliate que es un hospital emblemático que trabaja mucho bioseguridad entonces en las intervenciones donde participa la labor que tiene el profesional de enfermería es importante coordinación con jefatura antes durante y después de las intervenciones en las áreas de hospitalización en todas las áreas se coordinan se hacen los chequeos y esto es en los hospitales donde se hace bioseguridad son varios hospitales donde se hace bioseguridad se chequea cómo se está cumpliendo con las normas de bioseguridad y qué podemos encontrar qué observaciones encontramos durante el monitoreo es más cuando el personal está lavándose las manos nos acercamos a hacer un checklist para poder ver si realiza los cinco momentos de manera correcta se le hacen las observaciones y se hacen observaciones a los puntos de higiene de manos igualmente los medicamentos como están dispuestos los residuos sólidos las refrigeradoras se evalúa todo y ahí participa el personal de enfermería luego se hace un monitoreo para poder ver en qué estado está de repente no cumple de repente si cumple es regular bueno óptimo y cuatro puntos importantes en bioseguridad medidas generales de bioseguridad limpieza de desinfección higiene de manos y residuos sólidos estos son los indicadores de resultados de los servicios y bueno el cumplimiento de las medidas de bioseguridad es inherente a la labor diaria es inherente a la labor diaria entonces recuerden esto las disposiciones de las presentes directivas son de aplicación y cumplimiento obligatorio en todas las cifres de las redes prestacionales redes asistenciales centro nacional de salud renal puesto en el área esto en el área de salud a nivel nacional el incumplimiento de las medidas de bioseguridad da como hecho eh sanción administrativa por eso hay que cumplir y eso lo podemos también trabajar en todos los hospitales de los participantes que están hoy día en esta en esta capacitación ok recordemos que necesitamos una atención libre de infección de infecciones asociadas de infección de salud y el cumplimiento y la labor que realiza el personal de enfermería es crucial para poder evitar los grotes intrafitalarios y para mejorar la calidad de la atención de nuestros pacientes neonatales y pediatras gracias muchísimas gracias felicitamos a nuestra ponente por tan importante tema excelente presentación con este tema de rol protagónico de enfermería en la bioseguridad del paciente en neonatología y pediatría muy bien nos enfatizó a manera de resumen no resaltando la higiene de manos la limpieza y desinfección la segregación de los residuos sólidos hospitalarios asimismo el equipo de protección del personal que debe estar bien utilizado el manejo de los pulso cortantes la identificación el compromiso del personal el apoyo de los niveles superiores el monitoreo de bioseguridad la disposición de cambio asimismo bien nos presentó y nos explicaba sobre tener en cuenta sobre esa vigilancia digamos para prevenir estos factores relacionados a la presencia de eventos adversos en estas unidades pediátricas y las UCI de neonatología que requiere bastante preparación y estar vigilantes el personal de enfermería que juega un rol muy importante muchísimas gracias por su presentación si hubiera alguna pregunta estamos prestos por favor para poder realizar a nuestra ponente de lo contrario pasamos entonces si vamos a dar unos minutos mientras tanto voy a compartir pantalla bien a ver si no se animan a la una a las dos a las tres creo que ha quedado todo claro muy clara la presentación y de este rol tan importante de enfermería en estas unidades de neonatología y pediatría a revisar sí a ver un minuto ya está creo que no entonces a tener en cuenta lo que nos mencionaba nuestra ponente sobre todas esas consideraciones que el minsa no tome en cuenta sobre las dermatitis las caídas de los pacientes y todos esos cuidados también que hay que tener que muy bien lo ha mencionado bien entonces si no hay más preguntas voy a presentar agradecemos la presentación y de parte del Colegio de Enfermeros del Perú Consejo Regional 2 La Libertad otorgamos el presente certificado a la doctora María Marlene Tazaico Ramos que en esta tarde nos ha disertado como en calidad de ponente en este curso semipresencial fortaleciendo las competencias de enfermería en el cuidado neonatal y pediátrico organizado por el Consejo Regional 2 La Libertad del Colegio Enfermero del Perú estos días 29 y 30 de marzo del 2023 con valor académico de dos créditos 34 horas académicas atentamente magíster Patricia Liliana Bolaños Grau y magíster Magali Yudico Llave Salas vocal 1 y presidente del Comité Científico del Consejo Regional 2 La Libertad asimismo también presentamos la presente resolución visto bueno y considerando los artículos presentes en el reglamento de ley 27669 resuelve como artículo único la presente resolución en reconocimiento por contribuir en el fortalecimiento de competencias en enfermería a través de la capacitación del curso semipresencial fortaleciendo las competencias de enfermería en el cuidado neonatal y pediátrico aquí está aquí está nuestra ponente María la doctora María Marlene Tazaico Ramos regístrese notifíquese comuníquese archívese atentamente licenciada Patricia Liliana Bolaños Grau decana del Consejo Regional 2 La Libertad bien muchas gracias muchas gracias un gusto muchas gracias gracias por estar esta tarde con nosotros compartiendo sus conocimientos y sus experiencias en estas unidades con este tan importante tema muy bien reitero ese agradecimiento bien a continuación entonces tenemos ya en sala a nuestra siguiente ponente vamos compartiendo entonces estas temáticas en este curso internacional semipresencial fortaleciendo las competencias de enfermería en el cuidado neonatal y pediátrico a continuación vamos a presentar y a nuestra ponente bien que ya le tenemos en sala Magister Gladys bien Magister Gladys Ivonne Gamarra Caro es licenciada en enfermería de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón UNIFEF especialista en UC neonatal de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en ICA es con estudios de maestría en gestión de servicios de salud por la UCB es consejería en lactancia materna de los Fundasamin en Argentina con cursos introductorios de cuidados centrados en el neurodesarrollo NICAP TASEMI en Argentina enfermera asistencial en UC neonatal del hospital Elgador Rebagliati Martins docente universitaria de la especialidad de UC neonatal enfermera pasante en la NICU en Children's Hospital Colorado ya se encuentra en sala entonces esta tarde nos disertará con el tema rol de enfermería en la prevención y administración de mezclas endovenosas le damos la cordial bienvenida el consejo regional dos la libertad y el comité científico organizador bien esperamos un minuto por favor licenciada Ivonne esperamos un minuto por favor para que nos pueda ya estar presentando bien ahí está buenas tardes buenas tardes queridos participantes estimadas colegas vamos a compartir esta tarde un poco de conocimientos sin antes agradecer la invitación a la decana Patricia Bolaños al comité organizador que refleja todo el trabajo del comité científico del colegio de enfermeros la libertad en este curso de fortalecimiento en las competencias de enfermería en el cuidado del neonato y pediátrico preocupado claro siempre el colegio por mejorar las competencias de nuestras colegas especialmente en la zona norte del país bueno hoy compartiremos un poco del rol de la enfermera en la preparación de de preparación y administración en mezclas endovenosas trabajo soy enfermera soy magíster y también soy especial enfermera especialista en la UCI neonatal del hospital nacional el gardo repagliati martins bueno la preparación y la administración de fármacos en el periodo neonatal y pediátrico es una actividad un tanto difícil básicamente a la escasa a los escasos estudios que reflejen el uso de fármacos en dosis neonatales no generalmente estas estos fármacos están diseñados para las poblaciones adultas no lo que hace que nuestro trabajo se vea mucho con muchas más barreras para poder brindar al paciente una dosis que sea efectiva considerando a esto también se considera que el neonato tiene una superficie corporal mayor al adulto y también se considera que el peso del recién nacido es variable varía día a día lo cual hace que la efectividad del medicamento pueda variar los objetivos de esta ponencia es reconocer las diferencias fisiológicas y farmacológicas en los pacientes no natales para lograr una concentración efectiva del medicamento otro objetivo es identificar estrategias para superar los problemas de seguridad específicos durante la administración de medicamentos en neonatología y tercero es conocer la responsabilidad de nuestro rol en la preparación y administración con las medidas de seguridad adecuadas comentarle que la administración de medicamentos es parte de un proceso de un proceso muy especial que viene desde la prescripción médica viene a ser un procedimiento multidisciplinario ¿no? se inicia con la prescripción médica con la recepción de medicamento y la distribución que está a cargo del químico farmacéutico netamente llegamos a la administración ¿no? donde la enfermera es responsable de la administración de estos medicamentos debe conocer reacciones farmacológicas bases conceptuales de la farmacocinética de la farmacodinámica un análisis para la compatibilidad de los medicamentos y el monitoreo de los de los efectos secundarios evitando por supuesto los efectos adversos los errores en la administración realmente son reportados desde muchos años con bibliografías generalmente de fuera pero dentro del mundo farmacéutico hay comparado con medicamentos y adultos hay pocos estudios continuando continuando con la administración de medicamentos el registro y el seguimiento que hace farmacovigilancia a través de los químicos farmacéuticos hablaremos de farmacología a través de dos puntos importantes la farmacocinética y la farmacodinámica la farmacocinética se refiere a qué es lo que hace el cuerpo con el fármaco es decir que hay una relación directa entre la dosis la concentración es bastante directa ¿cómo lo podemos evidenciar? generalmente nosotros administramos el medicamento y nos concentramos tanto en la administración que perdemos la observación porque tenemos poca cultura en la en la observación y en el reporte de efectos adversos entonces la farmacocinética empieza con la entrada del medicamento tenemos que preocuparnos por la absorción por la distribución por el metabolismo y por la eliminación ¿no? de todo esto se encarga la farmacocinética y hablamos de todo el proceso de entrada y salida en la farmacocinética que tenemos que tener en cuenta la farmacodinámica la farmacodinámica es por el contrario dinámica significa movimiento ¿no? aquí es ¿qué hace el fármaco en el cuerpo? primero era ¿cómo recibía el cuerpo el fármaco? y la farmacodinamia es el movimiento que hay y es ¿qué hace el cuerpo? ¿qué hace el fármaco en el cuerpo? ¿de qué depende? ¿qué buscamos? el efecto ideal del fármaco tenemos que tener en cuenta para que este movimiento y para que sea efectivo tenemos que tener en cuenta las interacciones las concentraciones y los mecanismos de acción entonces llegamos ¿a qué es la administración de medicamentos? es el momento exacto en que el enfermero administra el medicamento ingresa al paciente logrando la mejor efectividad del marco por lo tanto aquí hay una responsabilidad legal ¿no? yo preparo yo administro yo respondo ¿no? y yo registro ¿eso qué quiere decir? que no podemos administrar medicamentos preparados nosotros preparamos y nosotros administramos nosotros registramos ¿no? porque nosotros vamos a responder esta administración de medicamentos hay por diferentes vías por vía parenteral y por vía enteral el día de hoy nos vamos a centrar en la administración enteral y específicamente esta administración enteral vamos a tener en cuenta al recién nacido que es nuestro quehacer del día de hoy entendemos que el grupo etario es bastante vulnerable debido al cambio a la superficie corporal al peso el fraccionamiento de las presentaciones comerciales no las tenemos nosotros las que hacen RCP tanto en atención inmediata como en alojamiento conjunto el manual nos presenta la adrenalina en una presentación que nosotros no tenemos en otros en otras unidades fuera nosotros también teníamos la dosis unitaria ¿no? ya venía la dosis indicada y eso es para para nosotros poder administrar el líquido tenemos que tener en cuenta el líquido en función a la bolemia con cuánto administramos vemos a este bebé es bastante pequeño no podemos administrar con tantos volúmenes tenemos que tener en cuenta la patología del paciente ¿no? el aporte restringido o un caso muy particular también tenemos limitaciones en el acceso venoso ¿no? ¿por qué? porque son demasiado pequeños no les podemos hacer demasiadas venopunciones porque vamos a dañar su cerebrito van a aparecer las hemorragias intraventriculares entonces hacemos uso del catéter de inserción periférica catéter central de inserción periférica como es el PIC ¿no? catéteres arteriales nosotros tenemos protocolizado en el servicio que el niño recién nacido menor a 1500 no tiene que tener catéter arterial y venoso ¿no? es sumamente importante muchas veces nosotras insistimos que si sea porque también se disminuye el riesgo de infección porque no se no se manipula piel entonces existen menos posibilidades de agentes microbianos dentro del paciente pasado y el segundo tercer día si el catéter no va bien ya lo ideal es que te dure siete días se pasa al catéter venoso catéter venoso central de inserción periférica ¿no? efectuar los cálculos los múltiples cálculos y aspectos vinculados a la infusión también es importante porque son pacientes bastante vulnerables y el crecimiento ponderar variable que es importante en estos recién nacidos entonces llegamos a la administración endovenosa colega si alguien quiere preguntar puede interrumpir no hay ningún problema a ver cuando hacen una administración endovenosa ¿cuáles son sus dudas? ¿en qué piensan? acá vemos a la colega dice ¿y ahora qué hago? ¿cómo administro? a ver administre usted rocuronio administre usted vitamina administre morfina ¿no? entonces ¿cuáles son sus dudas? voy a tratar de leer sus mentes entonces voy a pensar que ustedes están pensando en la conservación en la reconstitución en el tiempo de infusión en la dosis correcta en la dilución en la estabilidad en la compatibilidad y por supuesto tratando de evitar efectos adversos la vía la vía intravenosa es una de las vías más confiables más seguras pero es de acción inmediata bastante rápida ¿no? recordemos recordemos que la máxima molaridad es menor de 600 miliosmoles por litro eso es importante que ustedes lo recuerden porque más adelante nosotros lo vamos a ver la inyección intravenosa puede ser directa ¿no? en el caso de en el caso de administración de un medicamento que puede ser reconstituido diluido pero que es directamente a través de la vía periférica ¿no? de la vía central y debe ser en menos de un minuto ¿no? en bolo a pesar de estas indicaciones cuando el bebé es pequeño tenemos que considerar la administración lenta ¿no? por el riesgo de hemorragia intracranial la infusión de fármacos de infusión intravenosa continua tenemos los sinotrópicos ¿no? son fármacos que están diluidos y que tienen un volumen prescrito y que es por 24 horas y es en forma continua generalmente ahí tenemos la adrenalina y todos los sinotrópicos dopamina dobutamina ¿no? que están perennemente en el paciente durante la administración de 24 horas y la infusión intravenosa intermitente que es por periodos ¿no? y podemos tener al bicarbonato de al bicarbonato ¿no? porque solo se hace para acidosis metabólica en cuanto se mejora la acidosis se suspende tenemos los antibióticos que es una infusión intravenosa ¿no? es importante conocer el grado de riesgo del endotelio vascular ¿no? de bajo riesgo ¿no? menor de 450 de riesgo moderado 450 y de alto riesgo mayor de 600 ¿no? entonces en estos casos el uso el uso de catéteres venosos catéter arterial catéter venoso los PICS el catéter central es de vital importancia para evitar quemaduras el pH también es importante y cuando es mayor a 9 también se considera en alto riesgo para la indicación de estos catéteres los sitios de accesos vasculares en el recién nacido se elegirán preferentemente en las extremidades superiores evitando las zonas de flexión evitando venas varicosas trombosadas o utilizadas previamente ¿no? además se evitará repetir intentos de venocunción en la misma zona porque se van a formar hematomas ¿no? o sea no tomemos las muestras en las mismas zonas considerando que el pH en la sangre varía entre 7.5 y 7.45 y la molaridad ya la hemos visto esta administración de medicamentos intravenosos que incluye cálculos dosis frecuencias las instrucciones relacionadas con la terapia con la terapia de infusión en la atención del neonato avala prácticas basadas en evidencias ahora realizadas ¿no? hay un estudio por ejemplo que estoy sacado de Chile que hace sus estudios y reportan que el 66% de colegas no conocen los efectos secundarios si bien es cierto conocen el modo de administración conocen el tiempo de administración pero no conocen los efectos adversos ¿no? nosotros no contamos ¿no? los que quieren hacer investigación sería bastante interesante porque eso nos va a empoderar ¿no? acá tenemos por ejemplo que la morfina mire tiene un pH bastante bajo puede ser colocado por vía periférica los antibióticos algunos tienen pH altos entonces tiene que ser en una vena que tiene bastante torrente sanguíneo un momentito por favor también tenemos antiepilépticos antivirales el aciclovir y entre otros este es un día como el que hoy tenemos en el servicio ¿no? tenemos todo este bebé tiene dopamina dobutamina prostaglandina este NPT lípidos cloruro ¿y cómo logramos administrar? buscando la efectividad en ellos ¿no? el cuidado del paciente en la unidad es necesario que nosotros nos podamos ayudar de la tecnología en la administración ¿no? no es importante que la enfermera conozca y tenga en cuenta todo lo mencionado anteriormente ¿no? también tenemos que conocer que el goteo lento mediante bombas infusoras protege los efectos de la alta osmoralidad ¿no? el conocimiento de los riesgos y el criterio clínico han permitido establecer que que cuanto el tiempo de infusión de los productos es prolongado entonces el riesgo disminuye ¿no? y los los cambios pueden ser en periodos de 12 y 24 horas dependiendo del medicamento entonces tenemos un bebé que tiene todos estos medicamentos ¿qué hacemos? ¿no? entonces este bebé tiene un catéter de inserción periférica que es el PI y tiene prostaglandina entonces hemos elegido una de las líneas para la prostaglandina en la siguiente línea vamos a poner a través de esta llave la dobutamina y posteriormente viene todo esto viene lípidos NPT tiene ¿qué más? nada más porque acá hay doble doble cloruro porque este niño tiene un catéter arterial también es importante saber me ha pasado en varias unidades que he visitado que utilizan el catéter arterial para administrar medicamentos tenemos que tener mucha precaución porque puede producir trompos algunas veces los dedos de los bebés empiezan a necrosarse entonces dicen ¿por qué? es la infección y esto y muchas veces es por la alta osmoralidad que uno pasa a través del catéter arterial claro se ve como uy no por aquí no pasa nada porque no lo vemos ¿no? pero a diferencia de una quemadura que vamos a ver más adelante pero los efectos son más devastadores ¿no? este por ejemplo justo esta foto iba a reflejar este es un catéter venoso es más grueso es un French o es cuatro a cinco French este es un cinco French este es un tres French este es arterial ¿y para qué sirve el catéter arterial? ¿y por qué tiene esta llave de doble vía? esta llave de doble vía tiene para tomar muestra solo para tomar muestra el catéter venoso nos sirve y ponemos esto es NPT y lípidos y le ponemos una llave acá para nosotros poder administrar el antibiótico poder administrar la cafeína poder administrar no sé el ometrazol ¿no? cualquier la furosemida ¿no? que esté indicado a través del catéter venoso ¿no? y después posteriormente está el NPT y lípidos en el caso de este bebé y la foto se debería el tercero debería tenía antibióticos como ya teníamos en una línea la prostaglandina que va sola y en las otras dos teníamos NPT teníamos dopamina dobutamina los antibióticos para los antibióticos teníamos que abrirle una vía periférica los antibióticos se lo poníamos a través de esta vía periférica en algunos niños es importante tener una vía para mantener la estabilidad de los medicamentos ahora para la seguridad de la administración de medicamentos la organización mundial de la salud en 2017 en sus trabajos de investigación reporta 75% de equivocaciones y muchas a sobrecarga laboral ¿no? entonces teníamos comúnmente los cinco correctos y se pasa a diez correctos existe N de bibliografías sobre los correctos no pero la organización mundial de la salud y la asociación de enfermeras de México también coinciden en estos estos correctos el paciente correcto en el caso nuestro a través de la identificación de la pulsera en el caso de los niños corroborar con los padres la vía correcta ¿no? la velocidad de administración la velocidad de administración es bastante importante porque va a disminuir el riesgo a osmolaridad ¿no? también eso se puede consultar con el médico ¿no? medicamento correcto ¿no? dosis correcta corroborar si uno tiene una duda la enfermera tiene la responsabilidad de saber la dosis y fecha de vencimiento en cuanto a los correctos de los medicamentos y a los correctos de la enfermera hora correcta educar e informar al paciente en el caso de pediatría de no sé de algún efecto que la madre tiene que tener sobre el bebé y el registrar ¿no? y ahí entran los yo ya mencionados que son de responsabilidad y vigilar y seguimiento ¿no? sería bueno abrir una hoja para poder nosotros hacer el seguimiento de los efectos adversos de nuestros pacientes en la administración de cada uno ¿no? este es uno de los efectos ¿no? dice porque dice algunos fármacos son necesarios para y pueden alterar o pueden crear en el paciente una respuesta inflamatoria venas duras venas tromposadas y presentar mayor riesgo a complicaciones ¿no? esto es un bebé que se quemó durante la administración de un medicamento ¿no? entonces nosotros debemos usar la tecnología por ejemplo acá dice por favor compruebe la línea la osmoralidad está llegando a más de 487 ¿no? o sea la bomba te avisa generalmente nos acostumbramos y pensamos que la bomba o el sonido de las alarmas es parte de nuestro quehacer pero en realidad deberíamos prestarle un poquito más de atención ahora para esto ¿cómo podemos mejorar nuestro quehacer? porque ahora que usted me diga licenciada si lo diluyo con tal o lo diluyo con cual dígame usted en este momento cuál es la dosis ¿no? para eso nosotros tenemos el neofax que lo pueden comprar y es muy necesario nosotros tenemos en el servicio se compró uno y se sacaron un montón de copias todas las salas la tienen hay medicamentos no había la otra vez vacuronio entonces hemos usado el vacuronio nunca lo hemos usado ni el pediatra ni la enfermera ni nadie entonces había que leer en forma conjunta también hay un libro neofarma este fármacos en neonatología que es del SIBEN y tenemos para ustedes que son jóvenes que les gusta la tecnología el neofax reference ¿no? el neofax reference lo tenemos en el celular hay un código especial en el cual se compra a través de línea ¿no? nosotros hacemos tantas compras ¿no? a través de nuestro servicio de nuestros grupos esto sería una bonita inversión ¿no? y mucha seguridad porque ¿quién se acuerda? por ejemplo acá tenemos y entramos a la dopamina acá vamos a encontrar la dosis la administración sus usos los efectos adversos la monitorización ¿no? especiales consideraciones en la preparación con cómo se prepara con qué soluciones son compatibles al final ¿no? porque casi en todas las este las unidades neonatales se utiliza el catéter percutáneo y al final con qué es compatible con qué no es compatible y cuáles son las referencias utilizadas ¿no? vamos a hablar de la dopamina y acá nos dice qué soluciones son compatibles ¿con qué podemos preparar? podemos preparar con destroza al 5% con destroza al 10% con lactato de Rindner con solución salida acá le hablaba al terminar compatibilidad final o sea ¿con qué con qué es compatible ¿no? con amioderona aminofilina cafeína calcio y algunos otros antibióticos fentanilo gentamicina ¿con qué es incompatible? la dopamina no puede mezclarse con aciclovir con anfotericin con ampicilina con furosemida con indometasina con insulina y con bicarbonato de sodio ¿no? ¿cuáles son los efectos adversos? va a haber taquicalde y arritmias se va a incrementar se va a incrementar la presión de las arterias pulmonares ¿no? va a haber una una disminución en la en la prolactina ¿no? ¿qué tenemos que monitorizar? ¿no? tenemos que monitorizar acá nos dicen todo lo que es presión arterial frecuencia cardíaca y verificar el tiempo ¿no? la frecuencia ¿no? entonces hay cualquier medicamento que nosotros vayamos a preparar que no sea común o utilizamos el Neofax o utilizamos el Neofax Ustedes han visto cómo se administra en el servicio ¿no? hace muchos años en el 2021 en el 2000 90 en el 1991 una un hospital en Estados Unidos al ver la los efectos adversos tenían este afiche en todo lugar y es un afiche que realmente nos llama a la reflexión no una vía en traven nos asegura toque mire y compare ¿no? tenemos que tocar cada 60 segundos cada 60 minutos cada hora si está suave si está tibio si está seco y si no tiene dolor mirar mirar que la vía debe estar en el lugar correcto que debe estar seco sin enrojecimiento si hay un poco de filtración si moja un poco el tegadero tenemos que retirar esa vía porque recordemos que en el punto de disección se forma un biofilm un biofilm que no es que tiene bacterias entonces al tener a través no si está rebosando hay que retirar porque es un caldo de cultivo para microorganismos compare compare una manito con la otra en lugar de la vía intravenosa debe tener el mismo tamaño del otro acá vemos que está totalmente hecha esta es una medida no que ellas tomaron y que realmente redujeron sus efectos adversos hoy en día tiene un enfoque totalmente diferente no el entorno entra el uso de la tecnología como lo hemos visto el entorno físico la iluminación asegúrese que los este que los medicamentos similares no estén administrados juntos reducir la distracción durante la administración de medicamentos hay que este realizar procesos estandarizados en la medicación el uso de listas de chequeo no estandarizadas para procesos de drogas conjunto de pedidos en aniquio por la parte a través del de la como ya está en el hospital computalizado no porque hay una evaluación de qué medicamentos creer en la redundancia de controles de seguridad en los medicamentos o sea se puede redundar para evitar los efectos adversos la educación del personal en las UCIs es un proceso seguro y de medicación por parte de todo las competencias verificadas son importantes y la educación en factores humanos también es importante ¿no? el fomento de la cultura de la seguridad es básica ¿no? pero si no empezamos por esto no vamos a empezar con esto ¿no? se alienta a hacer las multiplicaciones de los errores y se comparan las lecciones aprendidas las lecciones aprendidas de otras organizaciones también influyen en evitar errores y evaluar errores utilizando una metodología de cultura justa o no punitiva ¿no? me puedes alcanzar el card por favor muchas gracias espero que en este tiempo el card de este muchas gracias por su atención abierta cualquier pregunta que ustedes pueden agradecemos por tan excelente presentación en esta tarde con este tan importante tema que es el rol de enfermería en la preparación y administración de mezclas endovenosas bien si alguien pudiera hacernos sus preguntas tiene disponible el micro para poder hacerlo ya lo sé ya está a ver si nos pueden dejar en el chat creo que no hay ninguna pregunta bien quería hacer una pregunta particularmente por ejemplo en los pequeños se tiene en cuenta bastante la osmolaridad sanguínea verdad en aquellos por ejemplo de repente no sé si han habido casos que hayan requerido algún tipo de transfusión en esos pequeños como como es o como les ese tipo de administración a ellos no todo lo que es administración de paquete sanguíneo de plasma fresco no es por una vía periférica la osmolaridad es la misma no de entre 250 a 400 dependiendo de la edad del paciente del peso no y no causa ningún efecto adverso si es que la vía periférica está bien colocada no porque el efecto adverso de una administración de sangre y no está bien colocada y en pequeña extravasación realmente el efecto adverso se ve bastante generalizado porque como es sangre refleja a ver un ratito es un micro está ay disculpa yo estoy conversando y no escuchar ahora sí sí le mencionaba que en la administración de derivados como sangre plasma no creo que precipitado las molaridades la misma y va va a depender de quién le administramos si es un paciente pretérmino muy chiquito de extremado bajo peso de bajo peso no y lo que sí se tiene que tener la seguridad es de que la vía periférica porque eso se administra por vía periférica no se administra por catéter PIC por catéter periférico de inserción de catéter central de inserción periférica ni se si se puede administrar por el catéter umbilical venoso no purgar después de la administración y por vía periférica asegurarnos que sea mejor una vía nueva porque si hay una extravasación se ve en realidad bastante escandaloso no porque la sangre se por osmoralidad pasa a gran parte de del punto de venopunción bien muchísimas gracias si hubiese alguna otra pregunta por favor aprovechar para poder resolver nuestras dudas este es el momento para poder disiparlas ya que es tan importante cuando nos encontramos en las diferentes unidades ¿no? si se me escucha se me escucha a ver si se me escucha bien me escucha bien perfecto bien entonces vamos que le parece haciendo un pequeño resumen acerca de este tan importante tema no estuvimos muy atentos creo que está claro para todos los participantes 40 participantes que nos encontramos en sala si si quisieran hacer sus preguntas pueden dejarlas en el chat tenemos a un tiempo para poder ser resueltas por nuestra ponente bien entonces algo tan importante que es que capta es tan importante para todos nosotros profesionales de enfermería es la administración la administración porque tiene que haber una efectividad como muy bien usted lo mencionó es una responsabilidad legal y aquí muy bien se me vino a la mente cuando usted mencionaba los correctos los correctos que si bien es cierto nos enseñaron desde el pregrado y que tienen que ser aplicados durante toda nuestra vida profesional porque es una responsabilidad legal usted ha mostrado una imagen tan impactante de algún pequeño cuando se necrosa todo el bracito por la quemadura o por no realizar adecuadamente este procedimiento que es la administración del medicamento y que es responsabilidad del profesional de enfermería entonces a tener en cuenta la osmolaridad muy bien nos nos conversaba acá nos explicaba nuestra ponente que es variable que es de acuerdo al grupo etario que hay mucha vulnerabilidad en el neonato en el pequeño hay que fraccionar las presentaciones hay que tener en cuenta no restringido de los líquidos limitación en los accesos todos esos aspectos tan importante que nos ha venido mencionando nuestra ponente entonces hay que tenerlo en cuenta porque es una responsabilidad legal tantos casos que se pueden dar si no estamos con nuestros cinco sentidos en el momento de realizar nuestro trabajo que venimos haciéndolo siempre a diario en ese quehacer diario se ha debido conveniente este importante tema que muy bien nos ha presentado nuestra ponente bien entonces creo que no hay ninguna pregunta más si alguien de sala quiere también aperturar el micro puede hacerlo en este momento bien entonces tenemos que tener en cuenta siempre haciéndoles recordar lo que nos bien nos mencionaba la prescripción la recepción distribución exactamente la administración el registro y el seguimiento de cómo se realiza este procedimiento es importante tenerlo en cuenta bien entonces si no hubiera más preguntas vamos reitero el agradecimiento a nuestra ponente a continuación voy a presentar pantalla si me permiten un minuto por favor bien bien el colegio de enfermeros del Perú consejo regional dos la libertad otorga el presente certificado a la magíster Gladys Ivón Gamarra Caro por haber participado en calidad de ponente del curso semipresencial fortaleciendo las competencias de enfermería en el cuidado neonatal y pediátrico organizado por el consejo regional dos la libertad colegio de enfermeros del Perú los días veintinueve y treinta de marzo del presente año con valor académico de dos créditos treinta y cuatro horas académicas atentamente magíster Patricia Liliana Bolaños grau decana del consejo regional dos la libertad magíster Magali Judith Collave Salas vocal uno y presidenta del comité científico que presenta en esta oportunidad este importante curso internacional muchísimas gracias magíster por esta excelente presentación Carmencita quisiera también agradecer a Magali por las coordinaciones ¿no? realizadas previamente leo en el chat una de las preguntas y es la administración de prostaglandina debe darse sola en realidad ¿no? en realidad sí porque buscamos la efectividad porque la prostaglandina que evita evita el cierre del ductus ¿no? entonces si el ductus se cierra el niño se muere entonces para buscar la mejor efectividad la pasamos sola como ustedes han visto en una foto utilizamos una de las líneas de PIC porque la prostaglandina tiene que ir o por un catéter venoso periférico o puede ir por una de las líneas de el PIC de doble lumen ¿no? sí lo ideal es administrarlo solo bien gracias por tu pregunta Edita si deseas hacer otra pregunta hoy día estamos para aprender y no sean tímidas chicas pregunten bien si no hubiese más preguntas ¿se me escucha? sí Carmencita se te escucha bien bien perfecto entonces reiteramos entonces el agradecimiento ¿sí? de nuestra ponente ¿no? quien nos disertó esta tarde con el tema del rol de enfermería en la preparación y administración de mezclas endovenosas muchísimas gracias licenciada por compartir sus conocimientos de hecho han sido muy importantes sobre todo porque es responsabilidad de cada profesional sobre todo por los temas legales que acarrean en todo este trabajo muchísimas gracias hasta luego Mura bien no sin antes también querer compartir con usted ¿no? antes de culminar sí la presente resolución que nos está otorgando también el colegio de enfermeros sí a ver pueden apreciar sí el colegio de enfermeros del Perú realiza la presente resolución en la cual se resuelve como artículo único otorgar como reconocimiento por contribuir al fortalecimiento de competencias en enfermería a través de la capacitación en el curso semipresencial fortaleciendo las competencias de enfermería en el cuidado neonatal y pediátrico a la licenciada aquí está sí Gladys Ivón Gamarra Core quien esa tarde nos disertó con este importante tema de enfermería en la preparación y administración de mezclas endovenosas atentamente regístrese notificase comuníquese y archívese licenciada patricia liliana bulaño grau decana del consejo regional dos la libertad muchísimas gracias licenciada por compartir sus conocimientos bien bien entonces continuando con el programa de esta tarde a continuación tenemos la presente ponencia a cargo del enfermero Ronald Aquino Aquino con el tema RCP en pediatría rol del enfermero bien a quien le damos ya se encuentra en sala la cordial bienvenida no sin antes hacer su presentación ¿sí? un momento por favor bien el licenciado magíster Ronald Hamilton es enfermero especialista en cuidados intensivos pediátricos y neonatales maestro en gestión de los servicios de la salud docente del pregrado en la universidad nacional Federico Villarreal docente de posgrado en la universidad Norbert Wiener miembro de la sociedad científica peruana de enfermería pediátrica enfermero asistencial en la UCI pediátrica del hospital San Bartolomé le damos la cordial bienvenida y un saludo especial del consejo regional dos la libertad y comité científico quien tiene bien organizado este curso semipresencial internacional fortaleciendo las competencias de enfermería en el cuidado neonatal y pediátrico bienvenido licenciado Ronald buenas tardes se me escucha por favor si se le escucha perfectamente bien muchísimas gracias primero agradecer a los miembros del consejo regional dos la libertad a la decana Patricia Bolaños y a todo su comité por la invitación para poder compartir un poco las experiencias del tema tan importantes que ya se mencionó uno de ellos la reanimación cardio pulmonar en la etapa pediátrica y después veremos lo que es monitoreo inordinado déjenme compartir por favor ya puede compartir pantalla ok me avisan si se ve por favor si está empezando a compartir hacerle recordar a los participantes si un minuto hacerle recordar que pueden ir dejando sus preguntas en el chat si escuchamos atentamente a nuestro ponente tenemos este exactamente una hora y 45 minutos para escucharlo y para poder ser resueltas al final de nuestra ponencia si y poder disipar nuestras dudas adelante licenciado bien creo que está cargando no lo puedo ver ya lo podemos apreciar ya apreciamos su su diapositiva si vamos a hablar un poco de lo que es un tema ya bastante conocido por todos nosotros en razón a la reanimación cardio pulmonar básica en pediatría no si bien es cierto el tema de la reanimación es secundario a un aspecto tan importante que se presenta en los diferentes servicios en relación a las paradas cardiorespiratorias cualquier servicio de hospitalización justamente pues es merecedor muchas veces de estas situaciones que de alguna u otra manera nos ponen alerta nos ponen emergencia y nos pone a pensar qué hacemos en ese momento y por lo tanto pues todos deberíamos de conocer cómo participar de forma activa también entendiendo que no podemos ser pues un obstáculo en ese momento en primer lugar quisiera partir el tener a un niño en paro cardiorespiratorio como sabemos lo constituye pues llevarlo a una serie de secuelas si es que no se atiende de forma rápida e inmediata por lo tanto por lo tanto el personal de salud no solamente los enfermeros enfermeras el personal que salud y esto lo dicen las guías internacionales el personal de salud que identifica la parada cardiorespiratoria es quien tiene que iniciar con las maniobras de reanimación cardiopulmonar de tal forma que no deberíamos perder tiempo porque cuando atendemos a un paciente a un niño en paro lo que cuenta es el tiempo a mayor tiempo de no sacar a ese niño de la parada cardiorespiratoria mayor va a ser las secuelas o complicaciones que este pequeño va a presentar en los estudios ¿no? Entonces de ahí la importancia pues que todos debemos estar capacitados ¿no? y conocer aspectos importantes y básicos para la atención de un niño en parada cardiorespiratoria ¿me quiere avanzar un momentito por favor? Entonces la reanimación cardiopulmonar o RCP pediátrico ya se llevaba llevado a cabo en el medio por el personal experto de forma precoz y efectiva ha demostrado pues una reanimación eficaz ¿no? y acá hay algo importante que vamos a tener en cuenta sin daño neurológico a eso es lo que apuntamos cuando nosotros participamos de una reanimación cardiopulmonar y por eso les decía quien identifica el paro es quien tiene que iniciar lo más pronto posible las maniobras de reanimación de tal forma que no permitamos que ese cerebro deje de oxigenar y de esa manera vamos a evitar esto ¿no? las secuelas o daños neurológicos que muchas veces posterior a un episodio de parada cardiorespiratoria no atendida de forma precoz no atendida con las maniobras tal como debería de llevarse terminan pues con diagnósticos ¿no? de secuelas posparo o PSI secundarios a posparo entonces es importante entender que una reanimación cardiopulona rápida y eficaz se asocia con una pronta recuperación de la función circulatoria y una sobrevida sin daño neurológico ¿no? y acá hacemos nuevamente también a ese aspecto importante por qué debemos atender de forma rápida y cómo debemos atender esa parada cardiorespiratoria sabemos identificar si realmente el niño está en paro o no sabemos cómo vamos a iniciar porque las normas internacionales han ido cambiando y cambian pues cada cinco años y nosotros nuestro país básicamente trabaja con las normas de la asociación norteamericana del corazón la AJA ¿no? y la AJA cada cinco años hace revisiones y cambios o algunas modificaciones de acuerdo a las investigaciones y vamos a ver qué cambios hubo por ejemplo para este 2020 en razón a la aplicación de las maniobras de reanimación la parada cardiorespiratoria creo que es entendida por todos nosotros ¿no? se define como un cuadro clínico secundario al cese total de la circulación y la ventilación efectiva vamos a centrarnos específicamente en el niño hospitalizado ¿no? porque también las normas nos hablan de cómo atender una reanimación cardiopulmonar en el medio extrahospitalario y en el medio intrahospitalario entonces yo he querido básicamente enfocarnos en el medio intrahospitalario y es por eso que muchas veces podemos tener varios escenarios ¿no? en el que vamos a tener a los niños algunos que llegan a la emergencia y hemos tenido niños que ya llegan en paro a la emergencia ¿no? y ese es uno de los problemas que siempre tenemos porque no sabemos cuánto tiempo ese niño estuvo en paro hasta que llega la emergencia hay paros que hacen directamente en los servicios de hospitalización ¿no? pediatría cirugía neonatología de repente ¿no? entonces y hay paros bueno mi persona que trabaja en la UC ¿no? donde muchas veces por más que tenemos a los niños monitorizados por más que lo tenemos efectos de drogas ¿no? también nos hacen parar acá yo respirador pero de acá lo que tenemos que rescatar es saber identificar cuándo es el niño que está en parada tarde respirador y algo importante que vamos a reconocer nosotros y lo dice acá ¿no? el cese total de la circulación y la ventilación efectiva y cómo nos damos y cómo nos damos cuenta o cómo verificamos esto el niño no respira ¿no? y el niño va a estar en asistole cero de frecuencia carriaca si es que está conectado un monitor ¿no? ese trazado característico que siempre vemos en las películas ¿no? no hay actividad eléctrica del corazón y lo más resaltante cuando hablamos de parada carriorrespiratoria en el paciente pediátrico nos dice que es el resultado de un periodo prolongado de hipoxemia secundario a ventilación oxigenación o circulación deficiente estudios de investigación nos revelan y nos dicen que el gran porcentaje hasta de un 60 a 70% de las paradas carriorrespiratorias en la etapa pediátrica están atribuidas netamente a problemas respiratorios quiere decir que patologías respiratorias de repente de alguna manera de moderadas a graves nos van a condicionar de que en algún momento estos niños nos pueden hacer una parada carriorrespiratoria una crisis asomática severa no controlada nos puede llevar a una parada carriorrespiratoria una neumonía complicada y severa nos puede llevar a una parada ¿por qué? porque todos esos problemas netamente van a afectar algo importante ¿no? el tema de la ventilación y de la oxigenación en el niño la parada carriorrespiratoria va a estar justamente superitada a eso a que el niño no está ventilando y no está oxigenando bien hay otro porcentaje efectivamente que tiene que ver pues con otros factores ¿no? que también van a condicionar a que el niño no salga de parada carriorrespiratoria y acá lo que quisiera resaltar es que cuando estemos nosotros frente a un niño ¿no? con problemas respiratorios de gravedad moderada severa siempre estemos pendientes ¿no? de que no haya un deterioro y si ese niño se va deteriorando ponerle mayor atención porque en cualquier momento ese pequeño podría hacernos una parada carriorrespiratoria entonces el paro carriorrespiratorio en pediatría es raramente súbito ¿por qué dice raramente súbito? porque ya se anticipa y lo mencionaba ¿no? en el caso de los pacientes o de los niños con problemas respiratorios niños que posiblemente cuando ingresan a los servicios de emergencia y hospitalización o una patología respiratoria lo vamos a ver con toda la clínica ¿no? de una dificultad respiratoria muchas veces una dificultad respiratoria no es pues algo que nos llame la atención ¿no? si vamos a dar todas las intervenciones necesarias pero cuando nos preocupa cuando esta dificultad respiratoria progresa a una insuficiencia respiratoria ¿y qué nos quiere decir una insuficiencia respiratoria? es aquel niño que ya se abortó es aquel niño que ya puso sus mecanismos de defensa en acción pero ya no le están resultando útiles o sea ya el tema de la polimia se convierte en bradimia de repente porque ese niño ya dijo hasta acá yo doy y más no puedo tienen que darme asistencia ¿no? y uno tiene que identificar algunos aspectos la clínica es importante y vamos a ver cuando aprendemos monitoreo ¿no? la clínica de cómo está por ejemplo cómo reconocer un tema de hipoxemia o cómo reconocer un tema de hipoxemia en el niño clínicamente y estos factores como les mencionaba van a ser condicionantes para que el paciente nos salga una parada carga respiratoria ¿no? es por eso que nos dice que no es súbito ¿no? es nosotros podemos estar si estamos pendientes de ese niño vamos a ver si este pequeño se va o no se va deteriorando y ese deterioro como les decía nos puede condicionar a que en algún momento nos haya una parada carga respiratoria ya les mencionaba que principalmente es el origen de las paradas carga respiratorias es netamente de origen respiratorio ¿no? hasta en el 70% de los casos sí, claro que efectivamente y vamos a ver más adelante en una lámina pues los otros factores o causas que también van a desencadenar o podrían desencadenar una parada carga respiratoria ¿no? dentro de ellas efectivamente comparado por ejemplo con el adulto ¿no? porque en el adulto las causas o factores que desencadenan paradas carga respiratorias están netamente atribuidos a problemas cardiovasculares en el niño podemos encontrar taquicardia ventricular o fibrilación ventricular ¿no? que generalmente es un 15% de los casos que también están asociados a parada carga respiratoria pues acá vemos los factores desencadenantes de las paradas carga respiratorias creo que todos en algún momento hemos trabajado con niños con diferentes patologías diferentes condiciones clínicas nos vamos a centrar como les decía en algo importante en los problemas netamente respiratorios y dentro de los respiratorios vamos a encontrar dos situaciones la dificultad respiratoria es aquel niño que ingresa a los hospitales ¿no? con un cuadro de repente de aumento de la potencia respiratoria su leve polimia tirajes ¿no? pero en una condición de estable porque le estamos dando asistencia ¿no? pues de repente está con oxígeno con cánula o con otros dispositivos que de una u otra forma nos ayudan a mejorar el tema de la oxigenación ¿no? nos ayudan a mejorar el tema de mejorar esa perfusión en las partes madistales y en órganos críticos otro escenario es aquellos niños que ingresan a la emergencia con un cuadro de insuficiencia respiratoria ese niño que ya llega chocado el niño que llega agotado ¿no? el niño que entra con una polimia bastante severa ya no es solamente tiraje intercostal de repente ¿no? lo vamos a identificar con un tiraje recto external o supraclavicular los pequeños que se van ahogando solos porque necesitan una asistencia que pueda darles oxígeno suplementario y muchas veces los niños que llegan con insuficiencia respiratoria inmediatamente hay que intubarlos para poder apoyar y mejorar los cuadros de hipoxemia que por lo general pues va a estar supeditado a este cuadro de insuficiencia respiratoria pero también ¿no? una dificultad respiratoria mal manejada o por la condición misma del paciente o por la clínica del paciente van a progresar ambas a una insuficiencia cardiopulmonar y esa insuficiencia cardiopulmonar va a ser condicionante para que el paciente nos hague una parada cardiorespiratoria otro porcentaje les mencionaba son los pacientes netamente circulatorios dentro de estos tenemos los shock ¿no? y uno de ellos es el shock hipovolémico el shock hipovolémico está condicionado al poco volumen circulante ¿no? posiblemente por una deshidratación posiblemente porque el niño estuvo en casa con diarreas y la madre llegó muy tarde al hospital cuando el niño estaba deshidratado ¿no? y llega el MLGL y nos aceptaron pacientes con algún trauma ¿no? pérdidas sanguíneas que también van a condicionar a un shock shock hipovolémico en este caso o los shocks sépticos ¿no? ya esos son en niños hospitalizados ¿no? los procesos inflamatorios a caso de la infección generalizada que se ubica en el niño también condicionan a que estos puedan desencadenarnos en una parada calor respiratoria hay otro grupo de niños en el que se asocia a los problemas cardíacos ¿no? generalmente las patologías o las cardiopatías congénitas que ya no solamente es la etapa neonatal ¿no? también tenemos pacientes pediátricos quienes pues de alguna u otra forma no se hizo las correcciones porque a veces hay carropatías que necesitan tratamientos quirúrgicos y eso es una etapa mucho más avanzada pues que se tiene que hospitalizar y esto también puede condicionar a una parada respiratoria algunos pacientitos con depresión del sistema nervioso central clásico las intoxicaciones ¿no? intoxicaciones por medicamentos niños que muchas veces ingresan a los hospitales con depresión del sistema nervioso central que también va a abarcar la parte respiratoria el niño no respira y esto lo va a condicionar a que el paciente no salgue una parada respiratoria ¿no? entonces son múltiples los factores que como les mencionaba pues van a ser causa de parada respiratoria y en todos ellos es importante que nosotros siempre pongamos atención como les decía en orden de prioridad darle más importancia digamos así a los niños con problemas notamente respiratorios y aquellos niños pues con cuadros de shock ¿no? como les mencionaba shock epoblémico shock sépticos ¿no? y por qué no los otros los otros factores que también van a ser condicionantes de parada cardiorespiratoria entonces esto es lo que quería un poco explicar a lo que mencionaba ¿no? el niño como les menciono todos los pacientes pediátricos que ingresan con problemas respiratorios van a ingresar con dificultad respiratoria ¿alguien desea participar? disculpen escucho una voz ¿no? o sea ingresa con dificultad respiratoria una dificultad respiratoria que puede ser de leve moderada o severa va a depender del diagnóstico médico y va a depender del compromiso respiratorio del paciente ¿no? y también va a depender mucho de cómo el niño o el organismo de niño responde a la terapéutica o al tratamiento que se instala ¿no? cuando el paciente ingresa muchos de ellos pueden mejorar posiblemente ingresen con una dificultad respiratoria moderada con todos los tratamientos que se le da y los que va a la enfermería mejoran y se estabiliza alguno de ellos no va a ser así ¿no? de moderada va a poder ser severa y esta severa lo va a llevar a una insuficiencia respiratoria y esta insuficiencia respiratoria tengamos por seguro con el paciente pediátrico no identificado oportunamente o no tratado oportunamente nos lleva a una falla pulmonar y por ende el paciente termina en una parada cardiorrespiratoria es importante que nosotros sepamos reconocer los signos clínicos de insuficiencia respiratoria y cardiovasculares graves que van a ser condicionantes y por qué no decirlo van a ser signos premonitorios que podían anticiparse aquellos niños que nos van a ser para la calle respiratoria en relación a la insuficiencia respiratoria grave niños con taquimia cianosis y recorremos que la cianosis va a estar superitado a una falta de oxigenación disular ¿no? el niño clásicamente hipoxémico ¿no? y por qué no decir un niño hipóxico y acá lo importante que siempre debemos tener en cuenta nosotros es cuando evaluamos los resultados esos pacientitos que vienen con problemas respiratorios están hospitalizados ¿no? y tenemos una gasometría a la mano porque en la gasometría arterial yo puedo identificar qué tipo de hipoxemia por ejemplo tiene mi paciente si ya lo veo cianótico lo veo con llenado capilar prolongado lo veo con la piel marmolia ese pequeño está hipoxémico y está hipóxico posiblemente ¿qué identifico yo? la gasometría ¿no? cómo está esa presión parcial de oxígeno y en base a eso vamos a determinar pues la gravedad ¿no? con la que se encuentra este paciente y qué podemos hacer para mejorar o revertir ese problema el empleo de musculatura accesoria ¿no? como les decía ya no va a ser solo un tiraje a veces que tenemos un solo paquete no, hasta tres paquetes ¿no? tiraje intercostal subcostal retreesternal subaclavicular y el paciente está pues ahí que lucha por poder respirar ¿no? va a haber una disociación o desbalance torco abdominal ¿no? el niño no respira con el toro no está respirando con el abdomen esos son niños que ya están con insuficiencia respiratoria grave condicionante para que nos salga una parada cada respiratoria y algunas oportunidades con alteración del nivel de conciencia porque incluso los niños que ingresan van a ser niños en una primera fase niños irritables niños quejumbrosos ¿no? niños que a veces no se dejan ni tocar pero a medida que progresa una insuficiencia respiratoria grave son los niños que se ponen soporosos ¿no? niños que ya no no responden por el cuadro clínico presentado y el otro aspecto a considerar es la insuficiencia cardiovascular grave ¿no? lo característico y clásico y siempre hay que tener en cuenta y no darlo así por algo leve digamos así unas taquicardias ¿no? taquicardias siempre hay que tenerle respeto y ver por qué ese niño está haciendo taquicardias la frialdad de piel pulso débil en agua capilar lenta o eso está asociado ya a malos signos de percusión porque el niño no está oxigenando la disminución de la adoresis porque posiblemente ya haya falla renal en ese paciente ¿no? y la alteración igual del nivel de conciencia que son aspectos que vamos deberíamos tener en cuenta nosotros para poder catalogar a ese niño con insuficiencia respiratoria grave e insuficiencia cardiovascular grave como les digo que van a ser condicionantes para que este paciente pediátrico termine en una parada cardiorrespiratoria entonces frente a esto es necesario instaurar las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica ¿no? o el soporte de vida básico pediátrico ¿no? que va a ser el conjunto de maniobras que nos van a permitir en primera instancia identificar al niño en parada cardiorrespiratoria una vez identificado vamos a realizar una sustitución de las funciones respiratoria y circulatoria porque eso es lo que hacemos sustituirnos pero sustituimos con la finalidad ¿de qué? de prevenir el daño hipóxico del cerebro porque lo que buscamos es lograr que siga llegando sangre hacia el cerebro pero que sea una sangre o un flujo sanguíneo oxigenado un flujo sanguíneo que vaya acompañado de alta concentración de oxígeno para que esas neuronas no sufran ¿no? y al final el pequeño no termine con un deterioro neurológico y algo importante ¿no? sin disponer de equipamiento específico porque efectivamente acá es solamente maniobras técnicas que utilizamos nosotros ¿por qué no decirlo? las manos que van a jugar un rol importante al hacer las compresiones torácicas al hacer el posicionamiento del paciente al dar las ventilaciones asistidas al paciente de todo eso va a depender como vuelvo a mencionar prevenir el daño hipóxico del cerebro entonces siempre entendamos que cuando estamos frente a un niño con paro cardiorrespiratorio ¿cuál es nuestro objetivo? optimizar la perfusión cerebral coronaria y de los órganos críticos durante toda la fase de bajo flujo en espera de retorno de la circulación espontánea un poco para entender durante la parada tallorrespiratoria ya decíamos hay cese total de la circulación y cese total de la respiración el cese total de la circulación de alguna u otra manera va a encortar ¿no? el flujo sanguíneo desde el corazón hacia el cerebro por lo tanto las maniobras que vamos a instaurar en ese momento nosotros nos van a permitir continuar haciendo que ese flujo sanguíneo llegue al cerebro entonces ¿por qué priorizamos el cerebro? ya decíamos y eso es lo que tenemos que entender porque tenemos que evitar daño neurológico en el paciente es por eso que como les mencionaba quien identifica la parada callorrespiratoria en primera instancia tiene que iniciar las maniobras de reanimación carne pura para de esa manera proteger ese cerebro si nos damos cuenta en la lámina vemos que el porcentaje de supervivencia va a ser mayor mientras el paro dure menos tiempo la idea es sacar en cuestión de segundos o minutos al paciente para de esa manera lograr nosotros que ese niño salga de esta parada callorrespiratoria sin ningún tipo de complicación o daño neurológico pues mencionaba que la AJA o la Asociación Norteamericana del Corazón cada cinco años hace revisiones investigaciones y cambios y modificaciones en el manejo de la reanimación cardiopulmonar no solamente pediátrica en este caso de adulto entonces la AJA nos establece las famosas cadenas de supervivencia que imagino que muchos de nosotros los conocemos pero por ejemplo del dos mil quince al dos mil veinte esta es la lámina que nos presenta en dos mil veinte ya no son cinco eslabones de lo que era en el dos mil quince para el dos mil veinte se agregó un eslabón más es el sexto eslabón que básicamente engloba el tema de la recuperación hasta el dos mil quince se manejaba un eslabón o el quinto eslabón terminaba el trabajo de los niños con paro en los cuidados pos paro cardeal pero ahora no habrá agregado un eslabón más y que se considera importante porque muchos pensábamos nosotros y que es ese niño que salió del paro a dónde quedó porque a veces el niño en nuestro caso por ejemplo los pacientes periátricos que hacen para la calle respiratoria pasan a la UCI y de la UCI de una u otra manera cuando ya van de salida tienen que estabilizarse y salen a los servicios de hospitalización pero esa salida tiene que ir pues de la mano en verificar cómo ese niño se está recuperando si hay o no hay daños neurológicos y de acuerdo al daño neurológico qué acciones más se va a tomar con este paciente eso es por eso que se centró este sexto eslabón a partir del 2020 pero como vemos acá tenemos dos aspectos importantes tenemos la cadena de supervivencia para el manejo de los paros cardíacos hospitalarios y para los extra hospitalarios es una cadena de supervivencia que básicamente nos engloba la cadena que se tiene que hacer en relación a la primera al primer elabón hablamos del reconocimiento y prevención temprana y ahí es donde yo siempre hago énfasis ¿no? de reconocer por eso les mencionaba y les decía que la parada calorespiratoria en los pacientes pediatros no es súbita ¿por qué? porque nosotros tenemos la oportunidad de si estamos haciendo una valoración continua de nuestro paciente si estamos evaluando adecuadamente a ese paciente vamos a reconocer aquellos signos o síntomas premonitorios que nos podrían indicar que ese paciente en cualquier momento nos va a hacer para la carga respiratoria y eso se da durante el proceso de hospitalización y eso se da porque hay que ponerle mayor énfasis a ese niño que está con trabajo respiratorio ¿no? a ese niño que está con dificultad respiratoria lo veo que está respirando mal lo veo que está con disbalance con tirajes entonces yo ya estoy reconociendo que ese niño en cualquier momento puede deteriorarse y podría ser candidato a un paracardio respiratorio y frente a eso nos hablan de prevención temprana pues efectivamente ¿qué es lo que vamos a hacer con ese niño? ¿no? está con todo el trabajo respiratorio perfecto de repente ya está con un dispositivo de oxígeno terapia para mejorar puede ser cánula bolsa venturi pero el paciente no mejora ¿qué más hacemos nosotros? no solo va a quedarse en que el médico nos indique póngale cánula póngale máscara póngale este venturi ¿no? perfecto colocamos los dispositivos de oxígeno terapia pero tenemos que evaluar ¿hay o no hay mejoría clínica en ese paciente? y de no haberlas y si vemos mayor deterioro clínico pensar ¿qué más hacemos con este niño para evitar que al final termine una paracardio respiratorio? de repente ya no es un candidato para dispositivos no invasivos ¿no? o sin presión de repente es un paciente ya candidato a usar una máscara no invasiva a usar un CIPAP un acano del alto flujo porque tenemos que ir mejorando su cuadro clínico con la finalidad de que no progrese a un deterioro como les mencionaba a una insuficiencia respiratoria y al final el niño termine pues en una parada de callos respiratorios el segundo eslabón nos habla de la activación de las respuestas a emergencias y eso tiene que tenerlo claro todo el personal que labora en el servicio porque como lo mencionaba quien identifica el paro es quien tiene que alertar de que hay un paro en el servicio por lo tanto pedir el apoyo necesario algunas instituciones efectivamente tienen pues activado el tema del código rojo ¿no? mediante perifoneo o mediante sistema de alarmas que fácilmente pues nos van a ayudar a que recibamos apoyo en ese momento pero cuando se va a activar este sistema de código rojo o sistema de alarmas si es que alguien comunica que hay un paciente en paro y si la comunicación es efectiva ¿no? yo les cuento por experiencia que hemos tenido alguna vez en el servicio porque hubo un paciente en paro en medicina periátrica y la enfermera que inició que identificó el paro inició sus maniobras de reanimación pero solo tenía un personal técnico al lado para apoyo y lo que hizo la enfermera hizo su trabajo ¿no? de decir al personal técnico comunica que hay un paro para respiratorio y por lo general siempre ellas van a la UCI ¿no? a pedirlos apoyo para las maniobras de reanimación pero sin embargo el personal técnico fue a la UCI pero simplemente fue a pedir que vaya un médico a evaluar un paciente más no comunicó que había un paciente en parar el callo respiratorio entonces y ahí también siempre es importante saber comunicar ¿no? o sea si te dicen que simplemente vas a evaluar a un paciente a veces el médico o el personal de la enfermería bueno lo toma pues con calma ¿no? que puede después evaluar al paciente muy distinto si me dicen ¿sabes qué? hay un paciente en paro e inmediatamente tenemos que asistir o acudir al lugar donde el niño esté presentando esa parada que haya respiratorio y eso es algo importante que siempre también nosotros como trabajadores como parte de todo el equipo de salud siempre debemos conversarlo ¿no? siempre tener claro de cómo comunicar si es que tenemos a un niño en paro al calor respiratorio el tercer eslabón es efectivamente la RCP de alta calidad que viene a ser las maniobras y técnicas que vamos a instaurar nosotros para poder socorrer a ese niño ¿no? si el niño no sale del paro instauramos la RCP avanzada ¿no? y el uso de medicamentos el uso de dispositivos ¿no? que de alguna u otra forma pues también van a brindar asistencia a este paciente ¿no? si el niño sale del paro o del cuadro efectivamente tiene que pasar a una UCI porque se tiene que utilizar posiblemente drogas para ayudar a mejorar esa contractilidad mejorar ese ritmo carriaco en el paciente y como le decía ahora viene el sexto eslabón que efectivamente pues es tomar en cuenta ¿no? la recuperación de este pacientito después de todo el proceso de salida de la parada cardio respiratoria entonces nosotros como enfermeros y creo que muchos de nosotros hemos visto este famoso preángulo de valoración pediátrica que también nos sirve de mucho porque tenemos que identificar cómo está nuestro paciente ¿no? el tono muscular en relación a la apariencia cómo está la interacción la agitación la mirada el lenguaje ¿no? en relación a la respiración ¿qué tipo de respiración está presentando nuestro paciente? es un paciente que está con tejido con estridor paciente taquimérico polimérico posiblemente con bradimia leteos o tirajes uno dos o tres paquetes ¿no? dependiendo de cuál es un cuadro clínico del paciente y en relación a la circulación ¿no? el tema de evaluar cómo está la coloración de la piel una piel pálida una piel moteada o piel marmolia como lo conocemos mucho nosotros o la coloración o la presencia de cianosis que también es algo importante que no debería pasar por nuestra persona basta que haya cianosis y ya estará evaluando qué está pasando con el paciente ¿no? y qué vamos a hacer nosotros para revertir esa coloración de la piel qué hacemos nosotros para revertir esa piel moteada ¿no? siempre partiendo de identificar el agente o el factor causal que está condicionando a que este niño pues esté presentando toda esta clínica entonces lo que tenemos que hacer si ya estamos frente a una parada respiratoria lo primero que tenemos que hacer es reconocimiento y como le decía quien hace reconocimiento es el personal de salud que está frente a la víctima en este caso frente al paciente o al niño ¿no? muchas veces ha pasado y también lo he vivido en el hospital ¿no? que a veces ni siquiera la enfermera quien identifica el paro clave respiratorio ¿no? si no somos familiares por ahí escuchamos que están en el servicio y la mamá que sale gritando que mi hijo no respira que mi hijo está negro y gritando la mamá ¿no? y es ahí donde corremos y entiendo muchas veces por la demanda de repente de pacientes que se le asigna una enfermera pues que no es lo mismo que estamos en la UCI o es que trabajamos solamente con dos pacientes éticos claro ¿no? entonces el tema de los servicios de hospitalización pediátrica o cirugía pediátrica va más allá de eso ¿no? de cuántos pacientes tienes que no puedes estar pendiente pero creo que a partir de ahora es importante tener claro que aquellos pacientitos con problemas respiratorios hay que tenerles mayor atención entonces ante la alarma de alguien corremos ¿no? a identificar qué pasó con ese paciente y si efectivamente identificamos que el paciente está en paro inmediatamente activamos el sistema de respuesta de emergencia y en el caso del hospital o contamos están en los servicios simplemente es comunicar al personal técnico que pide ayuda ¿no? que pide apoyo al médico a la colega ¿no? o que hay que perifonear porque en el hospital por ejemplo en mi hospital ahora se perifonea para que los equipos de la UCI acudamos a cualquier servicio donde haya un paciente en parada de la calle respiratoria el perifoneo que efectivamente nos menciona ¿no? código rojo en pediatría código rojo en cirugía pediátrica o código rojo en emergencia de pediatría ¿no? entonces inmediatamente el equipo responsable porque hay un equipo responsable en el día a día programado tiene que salir a asistir en apoyo al personal de servicio como parte de la activación del sistema de respuestas a emergencia ¿no? eso como dice acá si sobreviene el parada respiratorio los pacientes dependen de una interacción fluida entre las distintas unidades y es importante por eso que haya una buena comunicación ¿no? para poder atender cuanto antes a ese paciente que esté en parada cardiorrespiratoria y parte importante es el rol que cumple todo el equipo multidisciplinar y por lo tanto como menciona no solamente el médico o la enfermera todo el equipo que estamos en los servicios deberíamos de conocer ¿no? básicamente cómo iniciar y qué hacer si tenemos a un paciente en parada cardiorrespiratoria algo importante que también debemos tener en cuenta es el tiempo crítico para iniciar la reanimación cardiopulmonar no debemos de perder tiempo la reanimación cardiopulmonar tiene que iniciarse en el momento preciso cuando se identificó que ese niño está en parada curiosamente a veces pasa y también les comento creo que entre colegas acá hemos escuchado ¿no? hay colega o una colega que identificó que el niño estaba en paro y inmediatamente ella corre a buscar asistencia corre a buscar ayuda dejando al niño en paro ¿cuánto tiempo se está perdiendo para iniciar las maniobras de reanimación? y acá algo importante dice ¿no? que los cuatro minutos son esenciales y primordiales para evitar que ese niño no salga daño cerebral o daño neurótico los cuatro primeros minutos son básicos para poder sacar a ese paciente porque después de los cuatro minutos el paciente ya empieza con daño y si el paro se prolonga a los diez minutos es un paciente pediátrico o un niño con daño cerebral casi seguro no hay un tiempo límite para dejar de hacer la RCP sino es hasta que se confirme el fallecimiento del paciente nosotros en la UCI hemos tenido niños en quienes hemos hecho masaje o reanimación carne pulmonar hasta veinte o veinticinco minutos sino es que hasta que se como le decía hasta que se confirme que el paciente pues ya están con pupilas midriáticas y vemos que no hay respuesta ya se decide dejar al paciente porque son veinticinco minutos sino dicen que los cuatro los cuatro primeros minutos son críticos para que ese paciente no termine con secuelas neurológicas imagínense con veinticinco minutos pero también a veces está la consigna del equipo del equipo de guardia o del personal que está en el turno de evitar que el niño se muera a veces nosotros ponemos a hacer con un dilema pero que eso pesa que eso pesa más el tema de tener a ese niño en veinte veinticinco minutos de RCP y al final terminar con una secuela neurológica severa porque al final el niño fallezca y muchas veces cargamos algunos servicios y acá en el hospital tenemos niños muchas veces con secuelas neurológicas secundarias a paradas cardiorrespiratorias entonces en la parada cardiorrespiratoria me dice de cero a un minutos posiblemente el niño termine con una irritabilidad del miocardio de cero a cuatro minutos como les mencionaba va a haber un daño cerebral probable de cuatro a seis minutos un posible daño cerebral de seis a diez minutos un daño cerebral muy probable y si pasa el paro más de diez minutos puede haber un niño con daño cerebral irreversible es por eso que les menciono que el factor tiempo juega un rol preponderante cuando nosotros instauramos las maniobras de reanimación cardiorpulmón tenemos que saber identificar y tenemos que saber iniciar los masajes cardíacos claro que es importante y lo vamos a hacer más adelante ¿no? cómo empezar a hacer las maniobras de RCP porque tampoco va a ser nada bueno identifiquemos el paro y no hagamos una buena técnica de reanimación cardiopulmonar entonces la víctima que no responde y no respira normalmente está en parada cardíaca y requiere que proteger a ese paciente alertar ¿no? porque el paciente está en paro para que haya ayuda y podamos socorrer a la víctima por lo tanto informar a todo el equipo de salud de turno que tenemos un paciente en paro porque les contaré y de repente ustedes que en algún momento han participado de una RCP básica es totalmente cansado los dos primeros minutos quien hace masaje cardíaco termina hasta con las manos adormecidas ¿no? porque no es fácil deprimir el tórax sino dicen deprime 4, 5, 6 centímetros de ese tórax para que podamos realmente ayudar a ese colación o generar esa presión negativa en el tórax para que ese colación siga mandando flujo sanguíneo hacia el cerebro algo importante que debe estar al lado de nosotros es el coche de paro y para eso el personal técnico también cumple un rol importante y al menos en mis servicios ya saben que cuando hay un paro inmediatamente ellas tienen que jalar el coche de paro ¿no? y conectar inmediatamente el desfileador que se va a usar y de alguna manera pues coordenar con otros servicios pero esta coordenación ya está básicamente superitado al sistema de alarma ¿no? o al código rojo que se parifonea para que los equipos destinados para la asistencia de RCP puedan acudir al servicio donde esté presentándose entonces lo que hacemos valoramos y ya activamos el sistema de respuestas y valoramos ¿no? máximo hasta 10 segundos para identificar si el paciente está o no está en paro a lo que decía las normas hasta el 2010 pueden ser hasta la historia de 10 segundos valorar la presencia o ausencia de pulso actualmente las guías nos dicen máximo hasta 10 segundos si en 10 segundos no se identifica pulso tengan por seguro o dean por seguro que ese paciente esté en paro e inmediatamente hay que iniciar las maniobras de reanimación de reanimación en los lactantes por lo general vamos a ver el pulso brachial y en los niños podemos identificar el pulso carotiro es importante que siempre también sepamos no ubicar el pulso carotiro sepamos identificar el pulso brachial o el pulso femoral que van a ser puntos claves para nosotros saber identificar si realmente está o no ese niño en paro carotiro vuelvo a hacer hincapié máximo hasta 10 segundos y en 10 segundos no hay respuesta inmediatamente iniciamos maniobras de reanimación carotiro esto es algo importante que también a partir del 2015 ya se cambió perdón el 2010 porque hasta el 2010 manejábamos lo que todos conocíamos antes el famoso ABC apertura de vía aérea ventilación y compresión estoraxi esto cambió a partir del 2010 y ahora se maneja el famoso CAB ya no iniciamos con la apertura de vía aérea ahora iniciamos con las compresiones estoraxi consiste en comprimir continuo y rítmicamente el toraz contra la columna vertebral para impulsar la sangre hacia los órganos al aumentar la presión intratoraxi es por eso que buscamos que el corazón siga de alguna otra manera mandando ese flujo sanguíneo hacia el cerebro pero de esto va a depender si es que hacemos unas buenas compresiones estoraxi y como dice acá el éxito del RCP depende del manejo de una buena técnica de RCP es importante que sepamos identificar el punto del masaje cardíaco acá hay una gráfica que nos ayuda bastante y siempre que estemos frente a un niño en parar a calle respiratoria lo primero que hacemos o lo que yo hago es trazar la línea intermamaria o intermamial el esternón lo dividimos en tres partes el tercio superior tercio medio y tercio inferior y lo que hacemos es comprimir en el tercio medio hay que evitar perdón en el tercio inferior hay que evitar comprimir sobre el apéndice sifoides porque eso podría condicionar a que fracturemos el apéndice sifoides entonces vuelvo a hacer hincapié lo más fácil lo va a hacer para nosotros trazar la línea intermamial o intermamaria ese va a ser el punto del tercio medio del esternón por debajo de eso está el tercio inferior tercio superior va a ser básicamente pues la cabeza del esternón tercio medio básicamente es el cuerpo del esternón y la parte el tercio inferior es la parte baja donde nosotros vamos a hacer las compresiones sifoides sin llegar a comprimir el apéndice sifoides ¿ya? entonces algo importante que debemos tener en cuenta nosotros para hacer las compresiones torácicas es tener al niño en una superficie lisa y dura en posición supina no hagamos compresiones sobre el colchón del paciente para eso todos los coches de paro y deberíamos estar seguros deben de tener una tabla rígida ¿no? inmediatamente se detecte el paro se tiene que pedir al personal técnico que traiga la tabla rígida y colocar debajo del cuerpo del niño esa tabla rígida nos va a asegurar a nosotros una superficie lisa y dura y nos va a permitir que nuestras compresiones torácicas sean las más eficientes posible porque si hacemos las compresiones torácicas en la cama recuerden el colchón no es superficie dura lo que vamos a hacer es hacer compresiones y lo que va a deprimir es el colchón más no el tórax por lo tanto no vamos a asegurar nosotros unas adecuadas compresiones y algo importante que tenemos que elegir acá es la técnica si bien es cierto en los pacientes en los lactantes generalmente podemos utilizar nosotros la técnica de los dos dedos el medio y el anular vamos a ir más acá acá vemos las técnicas más comunes que utilizamos nosotros en el lactante para poder hacer las compresiones torácicas la técnica de los dos pulgares o la técnica de los dos dedos el anular y el índice en ambos casos por ejemplo ya no es necesario utilizar tablas rígidas porque si vemos en la figura 1 estamos usando los dos pulgares el resto de dedos tienen que bordear el tórax del paciente y el resto de dedos nos va a servir a nosotros como una superficie dura sobre la espalda del paciente por lo tanto no va a ser necesario colocar nada debajo del paciente y eso nos va a asegurar que hagamos unas buenas compresiones torácicas en la imagen 2 igual la mano dominante es quien tiene que hacer las compresiones torácicas y la otra mano va a coger el dorso del paciente para que igual nos sirva como superficie rígida y dura para que nuestras compresiones torácicas sean efectivas por experiencia yo les diré la que he podido yo al menos soportar los dos minutos es la técnica de los dos pulgares que me ha sido mucho más de repente llevadera en comparación con la técnica 2 que es mucho más cansado y les contaré que después de los dos minutos los dos dedos terminan adormecidos y pierden la fuerza es por eso que vamos a ver más adelante el ciclo o cada ciclo de RCP máximo debe durar dos minutos y en dos minutos tenemos que hacer la evaluación del paciente o la revaluación para ver si es que el paciente ha salido o no ha salido de la parada calorrespiratoria en los pacientes mayorcitos hablemos de preescolares escolares bueno en los preescolares generalmente utilizamos el talón de una sola mano igual hay que colocar en una superficie rígida y dura siempre para hacer las compresiones torácicas ya en los adolescentes o en los adultos lo que comúnmente siempre vemos la técnica de los dos talones de la mano con el cuerpo erguido las manos rectas para hacer las adecuadas compresiones torácicas entonces compresiones si bien es cierto en la última guía no ha habido cambios igual los mantiene si somos dos reanimadores hacemos treinta dos o sea treinta compresiones por dos ventilaciones si estamos solos o quince dos si estamos acompañados lo importante acá es debemos hacer una presión fuerte presión rápida pero esa presión rápida tiene que ir acompañada de liberación completa del toras o sea cada que yo hago las compresiones tengo que dejar que el toras se reexpanda ¿no? de esa manera vamos a permitir que haya de alguna u otra forma mayor flujo sanguíneo hacia el corazón y no simplemente estemos presionando y presionando y no dejemos que ese toras se reexpanda nuevamente ¿no? hay que minimizar las interrupciones de las compresiones acá algo interrumpido todo el ciclo o cada ciclo del RCP debe durar dos minutos entonces hablemos que la persona que está haciendo las compresiones oráxicas no debe interrumpir ese masaje o esas compresiones durante dos minutos después de los dos minutos vamos a hacer la revaluación y esta revaluación nos va a permitir a nosotros cambiar reposiciones de repente ¿no? quien estuvo haciendo las compresiones pasará de repente a ventilar un otro personal que esté de apoyo iniciará las compresiones oráxicas porque después de los dos minutos créanme y los que lo han hecho posiblemente no me dejarán mentir es bastante cansado yo no puedo seguir haciendo compresiones después de dos minutos porque ya no voy a dar esa fuerza necesaria y exigida para hacer las compresiones oráxicas de nada sirve que yo continúe con el masaje sabiendo que yo no tengo fuerza sabiendo que las compresiones que yo voy a dar no van a ir al ritmo que me dicen las guías de deprimir tres, cuatro, cinco centímetros ¿no? por lo tanto tenemos que dar pase a alguien que esté fresco para que inicie las compresiones oráxicas pero voy a decirles ¿cuánto? cada dos minutos es por eso que nos dicen ¿no? cuando nos enclava la lámina en función de tiempo los dos primeros minutos hacemos la RCP evaluamos al paciente no sale el paciente hacemos otros dos minutos más a partir de los de los cuatro minutos evaluamos el paciente sale o no sale y algunos médicos o intensivistas en este caso lo que hacen es después de los cuatro minutos ya no ya no continuamos con el básico inmediatamente instauramos el avanzado básicamente buscando que ese paciente pueda salir más rápido de la parada de la parada de la parada de la parada incluso algunos intensivistas no esperan los cuatro minutos una vez que se termine el ciclo de los dos minutos inmediatamente inician el RCP avanzar ¿no? porque tenemos posiblemente la disposición en los servicios de iniciar ¿no? o de utilizar los medicamentos o de intubar a ese paciente que no esté intubado para poder mejorar el tema de la vía aérea para poder mejorar pues el tema de restituir nuevamente la 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 contractilidad cardíaca utilizando la adrenalina ¿no? entonces evitar las interrupciones entonces acá nos dice ¿por qué hacemos énfasis en las compresiones torácicas? porque lo que tenemos que asegurar nosotros es flujo sanguíneo miocárrico y cerebral ¿no? pero ese flujo sanguíneo miocárrico y cerebral que esté acompañado de oxígeno y esto va a depender efectivamente pues de la calidad de las compresiones torácicas que vamos a instaurar nosotros durante el masaje en el paciente y para lograr esas compresiones torácicas efectivas los reanimadores dicen deben comprimir al menos un tercio del diámetro antero posterior del toro ¿qué quiere decir? cuatro centímetros en la mayoría de lactantes cinco centímetros en los niños posiblemente hablemos de escolares ¿no? de preescolares y seis centímetros en los adolescentes ya a eso tenemos que apuntar cuando hacemos nosotros las compresiones torácicas frecuencia de las compresiones debemos llegar de cien a ciento veinte compresiones por minuto eso es lo que también actualmente la guía nos dice antes la guía nos decían hasta cien compresiones por minuto actualmente no actualmente nos dicen llegar hasta cien a ciento veinte compresiones por minuto imagínense ¿no? o sea por eso aquí les digo hacer las técnicas de hacer una reanimación es bastante cansada y luego de eso reevaluamos y si no hay recuperación continuamos con las compresiones algo importante que nos menciona la aja y yo les lo mostraba en la lámina anterior ¿no? el treinta dos o quince dos se pone se está poniendo mayor énfasis en el trabajo de quince dos porque de esa manera estamos asegurando nosotros que una ventilación se dé a cada dos a tres segundos y de esa manera estaríamos asegurando nosotros de veinte a treinta ventilaciones por minuto que más o menos es un indicador de la frecuencia respiratoria normal de un niño ¿no? entonces ¿qué nos recomienda las guías que deberíamos ponerle mayor atención que cuando se haga RCP trabajar con el quince dos o sea quince compresiones por dos ventilaciones para todas las situaciones de reanimación cardiopulmonar medial luego de la de la de la primera fase hablábamos ¿no? de las compresiones torácicas viene la apertura de vía aérea o sea empezó con el C ahora vamos a la apertura de vía aérea maniobra frente mentón la idea es tener una vía aérea despejada libre con la finalidad de que el siguiente paso sea efectiva que es la ventilación entonces la maniobra frente mentón es básicamente hacer un posicionamiento adecuado de la cabeza o sea hacer una leve flexión extensión perdón de la cabeza sin evitar hiperextender la cabeza ¿no? como dice acá colocando una mano sobre la frente inclinaremos la cabeza hacia atrás haciendo una extensión del cuello moderada en los niños y netla en la cabeza simultáneamente llevaremos el mentón con la punta de los dedos índice y medio de la otra mano con la finalidad de que la vía aérea quede despejada porque de ahí viene ya el tema de la asistencia o de la ventilación en el paciente igual siempre es importante tener a ese niño en una superficie lisa ¿no? una superficie rígida porque ahí es donde estamos haciendo nosotros las maniobras de reanimación cardiopulmonar un aspecto importante que vamos a tener en cuenta es en aquellos niños que posiblemente estemos sospechando de trauma cervical o daño cervical ¿ya? en ellos como dice acá se movilizará la cabeza y el cuello en bloque fraccionando la mandíbula hacia adelante sin extender el cuello para despejar la vía en este caso ya básicamente es tratar de cuidar ¿no? en las columnas cervicales por eso que nos indican que la movilización es en bloque básicamente como vemos en imagen utilizando las dos manos para proteger a este niño y el otro objetivo es lograr tener respejada la vía F ¿no? y luego viene la ventilación que es el famoso ¿no? CAB tenemos en la ventilación donde buscamos administrar de 6 a 8 mil litros por cada kilo de peso de oxígeno en cada ventilación a presión positiva ¿Eso es el cambio? no cambio esto es lo que hacemos en los servicios ¿no? siempre hablamos de la ventilación la respiración boca a boca o boca a nariz si estamos en una institución de salud efectivamente eso se deja de lado porque en cada servicio de hospitalización debemos tener nuestra máscara y nuestra bolsa de reanimación por lo tanto la asistencia al paciente debería de ser con máscara y bolsa de reanimación ¿no? entonces es importante que cuando hacemos nosotros la utilización o el tema de la ventilación aseguremos una correcta ventilación al paciente ¿y cómo vamos a asegurar? eligiendo una mascarilla facial adecuada y eligiendo una adecuada bolsa de reanimación ¿no? pediátrica adulta o neonata de esa manera vamos a nosotros a insistir de que logremos una adecuada ventilación podemos hacerlo solo si como vemos en la imagen superior tranquilamente cuando el paciente es pequeño tranquilamente yo puedo colocar mi máscara facial la mano en C como vemos en la primera imagen esta es la mano en C nunca olvidemos esto el pulgar sobre la fosa nasal y el resto de dedos que recubran la mandíbula del paciente haciendo un adecuado sello de la máscara del paciente ¿no? y con la otra mano damos la asistencia ventilatoria o las ventilaciones a presión positiva si no podemos colocar o no podemos coger porque muchas veces los niños son más grandes lo hacemos entre dos personas ¿no? una persona o un personal de salud coge la mascarilla y asegura y fija hacia la cara del paciente siempre cubriendo boca y nariz y la otra persona o el otro personal dará las ventilaciones a presión positiva sin embargo cuando estamos muchas veces en los en los servicios de UCI no quería dejarlo pasar por alto entonces tenemos el niño ya intubado ¿no? y cuando está el niño intubado a veces perdemos o como que se pierde ya esa secuencia de los 15 dos o treinta dos ¿no? porque ya tenemos un equipo completo de reanimadores en el servicio por lo tanto mientras estemos en una UCI ya como les mencionaba no hay una relación entre ventilación y compresión ¿no? sino las compresiones igual se hacen las compresiones muy distintamente de quien va asegurando las ventilaciones en el paciente pero si lo que tenemos que asegurar nosotros que se llegue de cien a ciento de veinte compresiones ¿no? igual las ventilaciones en el paciente lo que no se va a perder es que igual tenemos que llevar el tiempo ¿no? por más que cada uno esté dando por su lado la ventilación y las compresiones coincidir en el tiempo de dos minutos y pasados los dos minutos reevaluar al paciente hay o no hay presencia de pulso acá básicamente para poner ¿no? cuando ya en las imágenes en pacientes como les decía podemos utilizar una sola mano la mano en C fijar la máscara hacia la cara del paciente y los demás dedos hacia la mandíbula que nos aseguren un adecuado sello ¿no? que cuando son pacientes mucho mayores adolescentes hemos tenido nosotros tenemos que usar pues entre dos ¿no? uno que fije adecuadamente la máscara y el otro que dé las ventilaciones lo que tenemos que asegurar que cuando damos las ventilaciones a presión positiva es que haya expansión pulmonar o expansión de la caja torácica porque también es otro aspecto importante de repente yo estoy ventilando pero no estoy elevando la caja torácica eso no me va a indicar que estemos ventilando adecuadamente al paciente entonces cada vez que yo doy dando las ventilaciones a presión positiva tengo que observar que esa caja torácica amplia eso me va a asegurar a mí que el paciente está siendo ventilado de manera correcta es importante como les decía seleccionar las máscaras y bolsas adecuadas de acuerdo a cada paciente ¿no? tenemos máscaras faciales cuando son mucho más pequeñitos hasta en el neonato de repente o los lactantitos de dos o tres meses en quienes anatómicamente la carita es redonda ¿no? por eso utilizamos máscaras faciales redondas sin embargo ya en los preescolares o los lactantes mayores escolares la carita es más anatómica por lo tanto aseguramos nosotros máscaras faciales anatómicas igual las bolsas de reanimación tenemos bolsas neonatales bolsas pediátricas y bolsas de adultos dependiendo de la edad del paciente vamos a utilizar nuestras bolsas de reanimación pediátricas ¿no? algo para mostrar siempre es importante colocar pues de forma correcta las máscaras faciales ¿no? acá vemos la imagen adecuadamente colocada acá no está adecuado porque el borde de la máscara facial está llegando a la boca del niño acá vemos una máscara demasiado grande o el tema de la colocación de forma invertida que no es la forma correcta de cómo se utiliza la máscara facial ¿no? igual en las redonditas ¿no? en los pequeñitos la idea es que cubra boca y nariz y tenga una adecuada fijación acá la máscara lo vemos que está en la boca y acá efectivamente pues demasiado grande la máscara entonces es importante que hagamos una buena sincronía entre compresiones y ventilación como dice acá el masaje cardíaco siempre debe ser con ventilación con oxígeno al cien por ciento y es otro aspecto importante que también no debe deberíamos dejar pasar por alto pero a veces pasa vamos a dar ventilación a presión positiva y por todo el estrés que genera un paro se olvida en abrir el oxígeno ¿no? entonces tenemos que percatarnos de todo en este momento abrir el oxígeno a quince litros para lograr darle ese fío al cien por ciento al paciente porque dice para que la sangre circulante durante el masaje cardíaco pueda ser oxigenada perdón entonces con esa sangre adecuadamente oxigenada vamos a asegurar nosotros en proteger a ese corazón en proteger a ese riñón en proteger a ese ser no nos olvidemos de aspectos a veces como les menciono algo simple pero se nos pasa en ese momento por todo el estrés que se genera pues atender a un niño en paro cardiorrespiratorio pasaron los dos minutos ya terminamos con toda la secuencia reevaluamos al paciente eso se debe evaluar después de dos minutos intentando encontrar el pulso igual ya decíamos pulso brachial o pulso carotidio igual máximo hasta diez segundos si no hay o sea en la reevaluación después de los dos minutos no hay pulso hasta en diez segundos iniciamos nuevamente con la segunda secuencia del RCP base si hay pulso efectivamente suspendemos las maniobras colocamos al paciente en posición de recuperación e inmediatamente pues se coordina su pase a la UCI para que éste pueda recibir el tratamiento necesario porque lo digo muchas veces estos niños van a requerir de drogas como la adrenalina o no la adrenalina para mejorar pues esa contractividad carriaca mejorar ese gasto carriaco acá solo para mostrarles una secuencia lo que hacemos es identificar el pulso si no hay pulso iniciamos masajes carriaco con presiones torácicas apertura de vía aérea y ventilación en el paciente igual acá en los pequeñitos buscamos pulso si no hay pulso brachial inmediatamente iniciamos compresiones torácicas puede ser con la técnica de los dos dedos puede ser con los dos pulgares cualquiera de ellas va a ser adecuado siempre que lleguemos a comprimir o deprimir el tórax tal como nos dicen las guías ¿no? el tema de la desfibrilación generalmente pues el paciente va a estar conectado debería estar conectado a un monitor cardíaco ¿no? si no está conectado al monitor por lo menos deberíamos tener el desfibrilador con los electores para conectar y poder identificar si es que hay ritmos desfibrilables en el paciente y a verlas tenemos que coordinar con el médico en este caso coordina hacer las descargas en el paciente ¿no? el DEA generalmente lo pueden tener algunas instrucciones pero el DEA es más utilizado para la parte de hospitalaria ¿no? en los hospitales generalmente no tenemos DEA tenemos desfibriladores manuales pero si no tuviésemos desfibrilador manual efectivamente hay un DEA tiene que servir para utilizar o ser utilizado y con eso poder identificar si hay o no hay ritmos desfibrilables en el paciente ¿no? después de los dos minutos dicen de acuerdo a la respuesta del sistema de emergencia se verifica el ritmo cardíaco ¿no? hay ritmo desfibrilable o no desfibrilable pero justamente para identificar esos ritmos el paciente ya tiene que estar conectado pues al monitor cardíaco o estar conectado al desfibrilador ¿no? eso nos va a permitir a nosotros identificar cómo está ese trazado del EKG y en ese trazado vamos a identificar si hay o no hay ritmo desfibrilado la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular son los dos trazados que generalmente se van a asociarse ¿no? eh al tema de la desfibrilación si identificáramos o se encuentran estos ritmos iniciamos con dosis de dos a cuatro joules por cada kilo de peso ¿no? sin exceder los diez joules ¿no? esta indicación efectivamente va de parte del médico ¿no? pero siempre estamos nosotros ahí atentos a colaborar pues muchas veces con el tema del espilador ¿no? de alejar a las personas mientras hacer las descargas en la reanimación yo soy un algoritmo generalmente manejado lo dejo ahí con las diapositivas ¿no? que básicamente ya engloba tanto la RCP básica como la RCP avanzada no quiere extenderme en el tiempo en el tiempo pero va a ser importante que lo analicen y lo vean pues se los dejo para que pueda ser compartido ¿no? solo para la manera de mensaje entender que el trabajo o el que hacer durante una en una RCP es trabajo en equipo si no nos organizamos si no comandamos porque muchas veces la enfermera la enfermera es quien comanda les diré el trabajo en una RCP si no nos organizamos no vamos a poder sacar a ese niño desde ya incluso desde antes de tener a un niño en paro siempre tenemos que coordinar y estar listos ¿no? porque durante la reanimación a veces pues uno corre por su lado y no llegamos a un rumbo entonces siempre nos organizamos para saber si es que por ejemplo vamos a ir más allá de un básico a un avanzado coordinamos ¿no? quién va a administrar los medicamentos quién va a preparar los medicamentos quién va a jalar el coche de paro ¿no? quién va a sentir la vía aérea es el que se va a intubar al paciente de esa manera trabajamos en equipo de manera organizada con la única finalidad de sacar a nuestro paciente cuanto antes de esa parada cardiorrespirata muchas gracias no sé si hay preguntas o lo dejamos de repente para después muchísimas gracias por excelente presentación felicitamos a nuestro ponente por estos importantes temas sobre el RCP en pediatría el rol de la enfermera y también sobre los cuidados ¿no? que debemos tener en ese monitoreo del paciente pediátrico este agradecerle por por este importante tema y dejamos al público para ver si puede realizar sus preguntas ¿sí? en el chat para poder ser resueltas bien aquí tenemos a ver una de las preguntas un momento por favor si tuvieran sus preguntas para que puedan responder por el ponente de repente avanzamos con la siguiente presentación y al final sí justamente con usted tenemos las dos presentaciones de manera continuada por eso estaba ¿no? el tema nos acaba de de disertar en lo que respecta al RCP en pediatría pediatría y el rol del enfermero a continuación tenemos lo que es el cuidado de enfermería en el monitoreo del paciente pediátrico entonces respecto al tema que acaba de presentarnos el ponente si no hubiera ninguna pregunta creo que está totalmente clara la presentación podemos continuar ¿sí? para poder luego realizar ¿no? los tiempos tenemos más o menos hasta las seis de la tarde ¿sí? a más tardar seis, seis y media ¿sí? para poder culminar con con este tema con este siguiente tema también importante bien lo voy a tratar de avanzar voy a compartir excelente presentación hay comentarios en el chat agradecemos ¿sí? por esto que hay que tener siempre pues cuidado como usted nos mencionaba sobre estos cuidados ¿no? de en cuanto a las compresiones en cuanto a la reanimación todo lo que tenemos que tener en cuenta para evitar ¿no? estos signos clínicos que se pudieran presentar durante la atención del paciente bien a continuación entonces seguimos con nuestro ponente y ahora nos va a disertar con el tema cuidados de enfermería en el monitoreo del paciente pediátrico continuamos bien vamos a continuar entonces otro tema importante que en el día a día también nosotros lo realizamos en los servicios ¿no? el tema de hablar de monitoreo hemodinámico si es monitoreo hemodinámico porque lo que buscamos nosotros durante el monitoreo es aspectos importantes de cómo tener a ese paciente estable yo siempre lo relaciono ¿no? un monitoreo hemodinámico adecuado me va a llevar a tener un paciente estable y cuando digo un paciente estable cuando voy a tener las funciones vitales dentro de los rangos normales una buena presión arterial una buena frecuencia cardíaca una buena saturación presión artémica CO2 porque también hacemos la medición de la cartografía y otros aspectos importantes ¿no? por ejemplo evaluar cómo está el flujo urinario débit urinario que también es parte del monitoreo en el paciente entonces cuando hablamos nosotros de monitoreo hemodinámico lo primero que tenemos que recordar los pacientes críticos con frecuencia presentan compromiso hemodinámico con alteración de la percusión ya sea con compromiso de la macro circulación o de la micro circulación cada uno de estos aspectos nos van a conllevar a que el paciente evolucione o curse con hemodinamia inestable es decir el paciente está ingresando por ejemplo con un cuadro de shock hipogolémico efectivamente el paciente no va a estar hemodinámicamente estable va a estar inestable porque hablamos de shock hipogolémico shock séptico el paciente posiblemente con bajo flujo sanguíneo o con poco flujo sanguíneo y esto que va a condicionar lo característico de todo paciente con shock taquicardia hipotensión por lo tanto aquí apunto yo a lograr esa estabilización ahora si hay poco flujo sanguíneo de hecho que va a haber alteración de la perfusión porque el organismo del niño es tan sabio que lo que hace es identifica que hay poco volumen sanguíneo y lo que va a buscar es que con este poco volumen sanguíneo o flujo sanguíneo protege los órganos más críticos hace una redistribución del flujo sanguíneo hacia los órganos críticos o sea protege cerebro protege corazón riñones pulmones posiblemente y deja de 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 fluir sangre hacia las partes más distales que se genera ahí vasoconstricción y como deja de llegar sangre a las partes más distales es por eso que se evidencia una mala perfusión o signos de mala perfusión y cuáles son los signos de mala perfusión lo que siempre vemos presencia de cianosis mal llenado capilar piel marmolio piel cianótica en el paciente entonces en ese sentido existe la necesidad de intervenir oportunamente porque lo que tenemos que buscar es mejorar la valemia del paciente y es posible el uso de drogas inotrópicos o vasoactivos para estabilizar la inmunomia del paciente para mejorar la frecuencia cardíaca para mejorar la presión arterial entre los procedimientos buscando mejorar el estado de salud del niño el mejor monitor vamos a ser nosotros por más sofisticado que sea un monitor multiparamétrico muchas veces puede fallar es que mejor nosotros si viene haciendo el monitor cardíaco es una guía para nosotros que nos orienta a cómo pueden estar yendo las funciones vitales del paciente pero somos nosotros los que vamos a estar al lado del paciente evaluando y corroborando realmente si lo que me indica el monitor cardíaco es lo que el paciente está presentando y nos ha pasado muchas veces que a veces tal paciente veo en el monitor y tiene una frecuencia cardíaca de 70 de 60 yo no me puedo alarmar de manera inmediata lo que tengo que hacer es inmediatamente ir acercarme al paciente evaluar a mi paciente auscultar a mi paciente y corroborar si esa frecuencia cardíaca que me manda el marco en el monitor de 70 a 60 realmente es el que está presentando el paciente porque a veces por el mismo este los cables no las procedimientos que se hace al paciente a veces alteran la marcación en el EKG del monitor cardíaco yo corroboré efectivamente pues si veo que tengo 60 en el monitor y yo estoy auscultando 60 latidos cardíacos ya pues hay una alarma que tengo que inmediatamente actuar con el paciente entonces es importante que nosotros seamos o siempre significamos el mejor monitor porque somos los que evaluamos y estamos junto al paciente para poder realmente clínicamente evaluar cómo están llenas las funciones vitales del paciente la enfermera hice con conducta proactiva anticipatoria y capacidad de análisis para tomar decisiones oportunas efectivamente porque somos los que estamos al lado del paciente entonces de acuerdo a lo que yo encuentro en mi paciente voy anticipando el paciente está hipotenso voy verificando no mejora la presión doctor el paciente está hipotenso si está con una línea no invasiva ya toma en otro brazo en otro brazo le tomaría en otro brazo doctor sigue hipotenso el paciente no mejora la presión arterial y si estoy con una línea arterial invasiva la presión sigue en bajada otra sigue en bajada mejor iniciemos drogas o pasemos volumen porque de repente el paciente está con hipovolemia y de ahí algo importante que va a ser más adelante es el tema por ejemplo del flujo urinario y en base a eso determinar si el paciente necesita o no necesita mayor aporte de líquidos de repente no necesita líquidos sino necesita drogas para mejorar esa presión arterial eso nos permite a nosotros un adecuado monitoreo anticiparnos para evitar que al final el paciente termine con algunas complicaciones y efectivamente pues capacidad de análisis yo tengo que interpretar si mi paciente está desaturando si mi paciente está hipotenso si mi paciente está con el CO2 por encima de 60 de 50 yo tengo que analizar por qué mi paciente está con ese CO2 por qué mi paciente está desaturando por qué mi paciente está taquicardico o está hipotenso y en base a eso vamos a tomar decisiones para mejorar la hemodinamia del paciente y efectivamente todo esto nos va a permitir pues prevenir eventos que puedan desencadenarse en complicaciones irreversibles porque ya hablábamos de paro imagínense si tengo mi paciente que está con la frecuencia cardíaca ya en 60 veo en 50 y sigo mirando el paciente en mi cara me va a hacer paro una parada respiratoria pero si yo veo en 60 doctor el paciente está en 60 ¿qué hacemos? hay algunas guías por ejemplo de manejo de shock séptico o de sepsis que nos indican que iniciamos masaje cardíaco con una frecuencia cardíaca de menos de 60 ¿no? y si nos atribuimos que estamos frente a un paciente con shock séptico y estamos con una cardíaca de menos de 60 inmediatamente iniciaré masaje cardíaco porque a eso me orientan las guías de qué es lo que debo hacer con el paciente porque si no hago nada y sigo mirando que siga bajando la frecuencia cardíaca el paciente me va a hacer una parada cardiorrespiratoria el monitor entonces es fundamental lo hice comprender que los monitores no son terapéuticos los monitores son una guía para nosotros por eso es que no deben jamás separarse de la clínica del paciente vuelve a ser incisivo el monitor el monitor cardíaco es una guía es algo que nos va orientando a nosotros de cómo nuestro paciente está yendo efectivamente yo voy a tener y como vemos en la pantalla unos parámetros o unas funciones vitales excelentes una frecuencia cardíaca enciende una presión arterial adecuada porque lo vemos ahí una saturación adecuada una temperatura adecuada una respiración adecuada perfecto para mí solo mirando el monitor yo voy a tener un paciente hemodinámicamente estable está bien monitorizado mi paciente pero esto es el reflejo realmente de la clínica de mi paciente es otro aspecto que no debemos descuidarnos por eso es importante por un lado yo debo efectivamente ver el monitor cardíaco pero por otro lado ver cómo está la clínica porque imaginémonos que no tengamos monitor cardíaco en la mano lo único que nos quiere es la clínica por lo tanto yo tendré que tomar la presión arterial de repente por periodos más cortos de tiempo yo tendré que estar haciendo creo que en oxímetro no nos faltan los servicios ir monitorizando cómo está la frecuencia cardíaca la saturación de oxígeno de esa manera vamos a tener pues adecuadamente monitorizado a nuestro paciente entonces todo monitor debe cumplir ciertos criterios debe ser fácil de configurar debe tener facilidad para conectar al paciente es eso rápido para establecer funciones básicas los límites de alarma y otro aspecto importante que no debemos tampoco dejar de pasar de lado siempre que estemos monitorizando al paciente con un monitor cardíaco tratar de programar o deberíamos programar el límite de alarmas en base a las funciones de cada paciente en base a los rangos y por ejemplo de la presión arterial o de la frecuencia cardíaca la saturación de oxígeno porque de alguna u otra forma esto nos va a alertar a nosotros de que si la saturación está por debajo de lo normal o si la frecuencia cardíaca está por debajo del rango normal ya me está anticipando y esto me puede incluso ayudar a identificar de cuando el paciente está hemodinámicamente inestable y efectivamente pues que nos permita una adecuada visualización del monitor fácil de operar acceso rápido al cambio de parámetros durante el monitoreo la posibilidad de medir la presión arterial no invasiva de forma manual y automática dependiendo del cuadro clínico del paciente o de la condición del paciente muchas veces utilizamos nosotros las presiones arteriales invasivas que es mucho más certero y de alguna forma nos ayuda pues al manejo de las drogas o a titular las drogas o inotrópicos o más activos que utilizamos en el paciente y asimismo pues mostrar tendencias mostrar arritmias que de alguna otra manera nos tienen que alertar de cómo está las drogas las alarmas como les decía deben ser reparativas desde el momento del inicio de la monitorización no debemos apagar las alarmas sé que es molestoso de repente sé que de otra forma causa incomunidad mientras estamos en los servicios pero es la única forma de que de alguna u otra forma tengamos algo que nos anticipe que el paciente no está yendo bien y por lo tanto nos va a incentivar a pararnos a revisar al paciente evaluar al paciente y qué está pasando con esto entonces como dice acá las alarmas se activarán en el momento que se salte de los límites prefijados y por eso es importante que nosotros en el monitor prefijemos los rangos de acuerdo a la edad del paciente de cuánto a cuánto yo debo permitir la frecuencia carriata de cuánto a cuánto debo permitir la presión arterial tólica diastólica la media de cuánto a cuánto la socración de oxígeno generalmente bueno lo manejamos siempre por debajo de 92% entonces ya ahí yo tengo que estar registrando todo esto y bien haber este programado ya voy a tener lo prefijado voy a tener pues algo que va a alertar si es que este sale de estos rangos lo que va marcando en el paciente el monitoreo entonces consiste en el uso de diversos sensores y monitores que nos permiten controlar y medir las funciones vitales como mencionaba algunos servicios contamos con la última tecnología monitores que de alguna u otra forma nos permiten pues estar ahí registrando y visualizando cómo están yendo las funciones vitales del paciente sin embargo hay servicios donde a veces ni siquiera se cuenta con un monitor cardíaco por lo tanto el trabajo si bien es cierto es mucho más arduo para la enfermera y el enfermero porque tenemos que estar controlando las funciones vitales pero controlando con la finalidad de pues porque yo estoy viendo un paciente mal lo estoy viendo deteriorado por lo tanto tengo que estar evaluando cómo está lleno las funciones vitales de alguna otra manera el monitoreo recoge muestran y almacenan todos los signos vitales del paciente indicándonos su estado hemodinámico mientras yo mantenga una adecuada presión arterial por intervalos de tiempo mientras mantenga una adecuada presión cardíaca por estado de tiempo al menos voy a estar tranquilo porque estoy manejando una adecuada presión pero si por ahí empiezo a ver que baja la presión arterial y no me está mejorando veo que la media está bajando demasiado ya le pasamos bolos de solución salina mejora el paciente de repente ya me indicaron iniciar una droga le iniciamos adrenalina el paciente como que mejoró pero que nuevamente cayó la presión arterial o la frecuencia cardíaca entonces ya yo tengo que estar evolando no me está resultando el uso de una sola droga de repente tengo que utilizar otra droga eso es estar monitorizando al paciente el monitoreo también no solamente es pues ya inicié algo y ahí queda el monitoreo es estar al lado del paciente como les digo si ya pasé volumen al paciente no mejora la presión arterial no mejora la frecuencia cardíaca ya le iniciamos drogas por un lado adrenalina no me está mejorando yo estoy monitorizando a mi paciente que no está evolucionando de manera favorable cuando voy a decir vuelvo a decir el paciente hemodinámicamente estable cuando ya veo todas las funciones vitales al menos dentro de los rangos normales puedo tranquilizarme tranquilizarme sí pero no descuidar a mi paciente porque la condición misma me obliga a estar monitorizando de manera continua a ese paciente entonces el monitoreo hemodinámico corresponde a la medición de las distintas variables cardiovasculares en respuesta en respuesta a una alteración del estado fisiológico básicamente cualquier estado patológico que va a condicionar alteraciones en los diferentes estados del paciente manifestado por una insuficiencia cardiopulmonar e identificado mediante el análisis de variables hemodinámicas claro porque las insuficiencias cardiopulmonares van a estar o lo vamos a identificar nosotros mediante la alteración pero de los diferentes signos vitales ¿no? algunos efectivamente son signos vitales no invasivos algunos serán invasivos que de alguna u otra forma nos van a permitir pues intervenir de forma oportuna y adecuada ¿no? entonces el monitoreo es una herramienta que se utiliza cada vez más para garantizar el adecuado aporte de oxígeno a los tiquiros en el paciente crítico porque igual si tenemos a un paciente con hipovolemia que me está mostrando que está taquitárrico me está mostrando que está hipotenso como les mencionaba el organismo del niño de alguna u otra forma se activa a los mecanismos de compensación pero esos mecanismos de compensación pues no van a ser por periodos prolongados de tiempo son mecanismos de compensación que se dan en el momento ¿no? y por ejemplo está asociado a un déficit de volumen que de alguna u otra manera pues se activa el sistema de renal que te encina se activan algunas hormonas como la alosterona hormonas como la vasopresina ¿no? pero eso es momentáneo entonces lo que yo tengo que hacer desde afuera es ya estoy identificando las alteraciones hemodinámicas soluciones vitales y ir aportando también desde afuera de alguna manera para mejorar ese aporte de oxígeno mejorando efectivamente pues el flujo sanguíneo intravascular ¿no? porque algunas patologías son incluso son mucho más letales que otras que muchas veces nos han llevado pues a deterioros así bastante rápidos ¿no? y pacientes hemos tenido que manejarlos así como totalmente chocado ¿no? pero gracias a Dios no hemos llegado a que el paciente no sabe una parada tal y respirator les presento la hoja de monitoreo de mi servicio bueno alguien que trabaja en UCI imagino que lo han visto y lo conocen ¿no? en las diferentes UCI manejamos esta hoja de monitoreo esto es lo que significa el monitoreo de enfermería para nosotros ¿no? el monitoreo que hacemos hora a hora pero ni siquiera hora a hora ¿no? porque a veces el monitoreo lo hacemos en menor tiempo a veces nosotros mientras estemos sentados escribiendo estamos levantando la cabeza para ver cómo está el monitor cómo está la opción vital de mi paciente claro que en la hoja lo registramos porque cada hora tenemos que registrar cómo están las opciones vitales de mi paciente ¿no? y en base a eso efectivamente pues todo lo que el paciente recibe la parte de ingresos toda la parte de ingresos y todo esto al final sirve ¿no? de alguna u otra manera para que el médico haga haga la terapéutica al día siguiente ¿no? de acuerdo a la evolución de cómo está yendo mi paciente y efectivamente pues la otra parte importante es la parte de la ventilación ¿no? ventilación mecánica que también pues es un rol importante que es de alguna u otra forma también tiene que ver mucho con la parte hemodinámica porque si yo no ventilo adecuadamente a mi paciente posiblemente no voy a tener adecuados valores de la carnografía en el paciente o sea el CO2 porque el CO2 mucho va a depender del tema de la ventilación y oxigenación de mi paciente por lo tanto todo esto está correlacionado ¿no? si tengo demasiadas secreciones en vía aérea el CO2 se me va a elevar demasiado por lo tanto tengo que trabajar con ese paciente hay que aspirar secreciones ¿no? hay que despejar vía aérea para tratar de estabilizar esa camnografía en el paciente ¿cuáles son los objetivos de la monitorización? conocer de manera objetiva y constante el estado de monitorización el paciente ya les decía ¿no? la idea es tener un paciente estable en ese momento servir como medidas anticipatorias y continuas para prevenir complicaciones y detectar con rapidez cualquier cambio que indique empeoramiento ¿no? efectivamente esto va a estar pues reflejado por las alteraciones en las funciones vitales si es que el paciente está hipotenso si es que el paciente está bradicárdico ¿no? o está saturando en todas las alteraciones que se pudieran presentar y esto pues de alguna u otra forma nos va a anticipar qué es lo que tenemos que hacer con el paciente ¿no? y asimismo va a dirigir la conducta o sea ¿qué hacemos con ese paciente? ¿no? y después de instalar todas las medidas necesarias en el paciente ve los resultados ¿estamos o no estamos mejorando al paciente? y es lo que les mencionaba hace un rato ¿no? ya inicié ya le pasé bolos de solución salina porque me dicen pásale 20 por kilo porque el paciente posiblemente es tratado ya le pasé dos bolos no mejora a mi paciente ya le iniciamos adrenalina no mejora entonces vamos evaluando ¿no? cómo es cuáles son los resultados de las intervenciones que estamos haciendo con el paciente ¿hasta cuándo le decía? hasta lo hasta que logremos nosotros estabilizar esas funciones vitales hablo en algunos pacientes que a veces ya pues están demasiado críticos ¿no? quienes a veces ya hemos hecho todo lo necesario pero aún así el paciente sigue hipotenso sigue radical ¿no? lo que quiera simplemente es esperar ¿no? porque ya instauramos todo ¿no? ya se inició todas las drogas necesarias los medicamentos necesarios reposición de volúmenes de repente pero no está mejorando el paciente ¿qué más podemos hacer? bueno habrán guías que nos indiquen de repente otro tipo de manejo terapéutico pero en lo que esté en otras manos ya hicimos y esperar hasta que el paciente pueda restaurar ¿no? y determinar la probabilidad de supervivencia y pronóstica en función de las tendencias variables es lo que les decía ¿no? muchos de los niños van a salir efectivamente después de instaurar todas las medidas necesarias establecidas algunos no mejoran hemos tenido niños como sabemos en las UCIs pues no todos van a salir de alguna u otra forma pues bien ¿no? hemos tenido niños que llegan a fallecer en la unidad ¿no? debido al cuadro clínico con la que ingresa ¿qué aspectos debemos considerar al monitorizar a un niño? y le decía algo importante la clínica del paciente hay que evaluar cómo es el sensorio de ese paciente cómo está la parte neurológica evaluar glasgo de repente si está sin sedación o si está sin sedación evaluar ramsa y son escalas o ras ¿no? para ver cómo está la parte neurológica ese niño que si no tiene sedación igual cómo está el sensorio está soporoso está irritable que es humbroso ¿no? cómo está el color de la piel del niño piel marmolia piel moteada piel rosadita porque puede ser niño rosadito también ¿no? en la boca pilar menor de segundos o mayor de 3 segundos 4 o 5 segundos ¿no? cómo está la temperatura ¿no? hay que hacer una diferenciación entre la temperatura central y la temperatura distal a veces tocamos al niño el cuerpecito está calientito su cuerpo pero vemos las partes distales frías congeladas el pobre paciente y eso es justamente ¿por qué? porque hay una redistribución del flujo sanguíneo hacia las partes centrales eso es lo que mencionaba cuando el organismo del niño hace pues mecanismos de compensación ¿no? y las partes distales están frías los pulsos débiles en los piecitos pulsos pediales ¿no? y otro aspecto importante hablar del flujo de orina cómo está ese flujo de orina cómo está yendo la evolución cómo está evolucionando la parte renal de mi paciente entonces como les mencionaba hay técnicas invasivas y técnicas no invasivas cuando hablamos de monitoreo de orina ¿no? las técnicas invasivas lo que comúnmente es siempre lo hacemos nosotros en el día a día temperatura solos de la raca presión arterial respiratoria la oximetría de pulso y el CO2 expirado expirado perdón y las invasivas que generalmente pues son más de manejo de UCI de repente ¿no? la colocación de un cáncer intravascular para monitorizar la línea arterial ¿no? para monitorizar la presión arterial invasiva se coloca la línea arterial para el monitoreo de la presión arterial invasiva ¿no? el monitoreo de la presión venosa central la medición del gasto carniaco entre otros que también son datos importantes que nos van a reflejar a nosotros cómo está evolucionando hemodinámicamente nuestro paciente la temperatura corporal algo que lo hacemos en el día a día ¿no? sabemos que el centro regulador de las temperaturas está en el hipotálamo y ahí tenemos que tener bastante cuidado dependiendo de la condición del paciente ¿no? de tener en cuenta si es un dato que realmente nos está significando alerta o no ¿no? porque pueden tener niños con algún tipo de trastorno a nivel cerebral tumores cerebrales que estén afectando el hipotálamo en quienes a veces controlamos la temperatura en rangos extremos ¿no? netamente hipotérmicos o hipertérmicos pero esto no va a estar asociado netamente pues a un factor hemodinámico propio del paciente sino básicamente a la alteración de estructuras a nivel cerebral ¿no? nuestro objetivo siempre va a ser efectivamente mantener la temperatura entre 36.5 37.2 ¿no? y sabemos que las temperaturas más allá de 37.5 38 si consideramos fiere ¿no? igual tienen que ser tratadas ¿no? ya todos hacemos los medios físicos porque de alguna u otra forma pues estas elevaciones van a modificar en las tasas metabólicas va a haber mayor consumo de oxígeno en el paciente más aún si está en ventilación mecánica o si es que está con algún tipo de soporte ventilatorio ¿no? entonces la idea no tenerlo está elevada temperatura ¿no? y de alguna u otra forma también puede provocar pues daños en otros entonces un aspecto importante a considerar es que la temperatura corporal y la temperatura del entorno en el cuerpo adquiere una importancia fundamental para la vida y la salud para lograr un equilibrio de la generación y la disipación del calor se emplean cambios de comportamiento conscientes y mecanismos impulsados de forma un objetivo es identificar oportunamente cuál es la temperatura corporal que esté manejando nuestro paciente y sobre eso tenemos que actuar recordemos que en los pacientes pediátricos cuanto más pequeñitos son va a haber mayor este de alguna u otra forma mayor pérdida de calor por diferentes situaciones ¿no? por convicción convicción evaporación o sea cuanto más pequeñitos yo no puedo tener descubierta a mi paciente porque eso me va a condicionar que el paciente me haga también que se contere entonces siempre hay que cuidar la parte de esa cuanto más pequeño es el niño hay que cuidar la parte de evitar la pérdida de calor o sea el paciente no está hipotérmico porque realmente la hemodinamia lo tiene así sino porque a veces descuidamos un poco y el ambiente está demasiado frío y el paciente todo es cubierto por lo tanto eso hay que evitar ¿no? entonces mientras tengamos a un niño adecuadamente cubierto con cobertores y controlem la temperatura vamos a tener pues un dato real de realmente cómo se está manejando la temperatura corporal de este paciente la frecuencia cardíaca vamos a es lo que hacemos en el momento en todos los días ¿no? se puede atender de forma continua mediante el monitor cardíaco que nos va a indicar un rozado en el EKG ¿no? igual nos va a dar pues un dato numérico ¿no? que es la frecuencia cardíaca y una curva con las ondas PQRS y una onda T pues permitiéndonos identificar algunos rozados como bradicardia taquicardia arritmias o sistolias o cambios en la morfología de la curva o transtornios de la condición es importante que uno que sepamos colocar adecuadamente los electrodos porque de eso va a depender que tengamos un adecuado rozado y un adecuado dato de la frecuencia cardíaca ¿no? porque por ejemplo cuando manejamos niños nosotros con codos de hipercalemia o hipocalemia siempre es un dato importante para nosotros manejar o observar la zona del EKG ¿no? porque un paciente con hipercalemia por ejemplo nosotros identificamos cómo está la onda T si la onda T es demasiado prolongada yo puedo identificar en mi monitor ¿no? si veo que esa onda T está demasiado elevada yo podría estar pensando que ese paciente está con hipercalemia o algo está alterándome el trazado del EKG o sea no solamente es identificar el conteo que hacemos nosotros ¿no? numéricamente en cuanto está la frecuencia cardíaca sino más allá de identificar numéricamente tenemos que identificar los trazados del EKG para identificar efectivamente alguna arritmia que el paciente podría estar presentando y por lo tanto como les mencionaba es importante que coloquemos adecuadamente pues las derivaciones junto a los electrodos en el cuerpo del nítico ¿no? de esa manera vamos a tener nosotros acá les dejo esa lámina vamos a tener nosotros datos reales datos que realmente nos indican que lo que está marcando el monitor está siendo correcto entonces eso es lo que realmente deberíamos tener nosotros vamos a centrarnos en el EKG vemos cómo está el trazado del complejo QRS ¿no? onda P complejo QRS muchas veces la onda T la que indicamos acá es casi imperceptible pero si tenemos un paciente con hipercalemia tengan por seguro que esa onda T va a estar recontraelevada una onda T PQR decimos nosotros ¿no? y eso como les menciono podría deberse algo y ese algo podría ser el tema del hipercalemia ¿no? entre otras excepciones que podrían dar acá tenemos un EKG un trazado rítmico ¿no? algunas veces encontramos arritmias cuando vemos que el trazado pues vemos que está yendo un informe pero por ahí lo vemos que hay más ondas entre uno y uno más espacio que tranquilamente ya estamos identificando pues que hay una taquitaria en el paciente o una arritmia perdón la presión arterial ¿no? está determinada por el gastrocardiato en la resistencia vascular periférica por ello refleja tanto el volumen de la inyección de la sangre como la elasticidad de las paredes arteriales lo que trabajamos todos los días ¿no? presión arterial sistólica presión arterial diastólica y nosotros comúnmente en las UCI más nos centramos en la presión arterial media en base a vamos a ver ahí está estos son los que nosotros trabajamos todos los días en base a estos parámetros trabajamos todos los días en relación a la presión arterial media entonces yo voy trabajando la presión arterial media en base a presentidos ¿no? el 5% el 50% el 95% entonces evalúo cómo están los presentidos de mi paciente y en base a esto voy a determinar si mi paciente está hipotenso está normotenso o hipertensi y en base a esto voy a poder determinar si es que mi paciente requiere el uso de bulemia o requiere eso de drogas para lograr estabilizar al menos su presión arterial ¿no? y la fórmula imagino que conocen es ¿no? la que utilizamos acá la presión arterial media son dos sistólicas más una una sistólica mayor y osólicas entre tres me ha salido acá entre tres disculpen entre tres para poder sacar nosotros la presión arterial media ¿no? y con eso ya nosotros trabajamos acá entonces siempre como ustedes pueden ver acá tenemos por edades y esto es lo que refleja nuestra hoja de monitoreo de enfermería y en base a eso determinamos cómo está yendo la presión la idea es tener una presión arterial media en el percentil 50 al base eso a eso debo apuntar yo si está o no está el paciente con drogas o inoprópicos ¿no? si no está perfecto lo estamos monitorizando adecuadamente el paciente está yendo ok pero si ya por ahí hay algún imbalance y vamos a utilizar drogas igual ¿no? si estamos utilizando drogas yo tengo que apuntar a que mi paciente maneje una presión arterial media en el percentil 50 igual acá vemos lo que siempre apuntamos ¿no? presión arterial histólica presión arterial diastónica y esto es lo que refleja a nosotros una presión arterial media como decía ¿no? y en base a esto nosotros siempre monitorizamos al paciente cuando vemos toda la parte de la presión arterial la oximetría de pulso también lo conocemos todos lo que verificamos ahí es básicamente lo que nos ayuda a identificar en el paciente en el paciente la idea es manejar una saturación de oxígeno pues que vaya por encima del 92% salvo tengamos pacientes con algún tipo de cardiopatías porque no solamente el neonato como lo mencionaba pues es característico de tener cardiopatías ¿no? también tenemos pacientes pediátricos en quienes muchas veces no se ha hecho las correcciones en su momento o por la misma condición del paciente no se ha corregido tenemos niños ¿no? a veces de un añito de meses de 5 o 6 meses que aún están con su cardiopatía ¿no? con 6A 6B PCA en ellos igual ¿no? hay que monitorizar como de alguna u otra manera no esperar pues que el paciente vaya a saturar por encima de 95 96 hasta 100% ¿no? ya sabemos que los cardiopatas vamos a manejar una saturación de oxígeno de repente por encima del 92% lo que va a ser ok básicamente por la mezcla de sangre oxigenada y oxigenada que se presenta en estos pacientes ¿no? el objetivo de hacer una adecuada medición de la oximetría es uno que tengamos un registro adecuado de la monitorización pero también evitar las lesiones o laceraciones a causa de los sensores en el paciente ¿no? porque el paciente pediátrico recordemos que la piel es muy sensible o mucho más sensible por lo tanto hay que ir rotando los sensores ¿no? en periodos cortos de tiempo para evitar quemaduras o laceraciones que puedan darse a consecuencia de estos sensores que utilizamos en los niños ¿no? no queremos tener niños con quemaduras que nos ha pasado muchas veces a nosotros igual ¿no? el tener un 100% de oximetría ahora el tema de repente viene un poco de la oximetría de pulso sin salirnos del tema es no esperemos tener una oximetría de 100% lo ideal es manejar a un niño con una oximetría por encima del 95% ahí va a estar ok yo siempre digo no seamos felices pues teniendo a un niño con 100% de saturación porque ese 100% efectivamente estás oxigenando bien estás ventilando bien pero ese 100% de repente está en razón a un flujo a un fío de oxígeno bastante elevado que no lo requiere el paciente la idea es tener por encima del 95% perfecto el niño está ok si estamos con 100% y tengo la posibilidad de retar oxígeno bajemos el oxígeno si estamos con un dispositivo de repente una máscara canula venturi bajemos el oxígeno porque ese 100% significa mayor aporte de oxígeno mayor flujo de oxígeno pero también mayor aporte o mayor degradación en radicales libres en sangre en el paciente al final no son tan adecuados para el paciente nos aprendamos a retar siempre en lo que podamos el oxígeno el CO2 es espiral lo que es la carmografía lo que tenemos que siempre tener en cuenta también siempre y cuando el paciente esté con un dispositivo invasivo lo que hacemos acá es medir el CO2 de la expiración en el paciente la idea es tener un CO2 que es en un rango de 35 y 45 milímetros de mercurio porque lo otro significaría pues alteración si tengo un cuadro de hipercarnia o sea un CO2 por encima de 45 50 60 podría asociarse a un tema de retención de secreciones o algún problema en la vía aérea que no está permitiendo que el paciente libere adecuadamente los niveles de CO2 por lo tanto yo tengo que verificar si es que hay un trastorno o alteración en los niveles del CO2 expirado yo tengo que evaluar a mi paciente cómo está la permeabilidad de las vías aérea realmente me está permitiendo liberar o eliminar las cantidades necesarias de CO2 este es un cable es un cable que se conecta directamente al tubo neutral del paciente que lo que hace es medir el CO2 que el paciente va expirando generalmente este monitoreo se hace a través de un monitor cardíaco para un saber esto es la onda que nos permite a nosotros monitorizar continuamente cómo está la caprografía del paciente la idea es tener estas ondas más o menos rectangulares para yo poder tener claro que estoy haciendo un adecuado monitoreo de la caprografía del paciente y lo que voy a tener acá es el resultado cuánto de CO2 está manejando mi paciente y esto muchas veces nos sirve igual nos sirve a nosotros como una especie de guía o de orientación más aún cuando son pacientes con problemas netamente respiratorios si yo por ejemplo en el monitor cardíaco estoy viendo que está con un CO2 de 26 bueno 25 y estoy viendo pues está bajo el CO2 algo está pasando con el paciente o por el contrario veo que el CO2 está en 50 en 60 tampoco no es lo adecuado entonces ¿qué sugerimos el doctor? ¿sabe qué? tómale un agua mejor para ver cómo está el CO2 porque como les vuelvo a mencionar lo que me refleja el monitor va a ser una guía o una orientación de cuánto podría estar ese CO2 frente a esto es más útil digamos así tomar ese CO2 de una gasometría arterial para realmente saber cuáles son los niveles que esté manejando de CO2 y en base a eso determinar pues si es que hay algo que hacer o corregir en algo con el paciente porque como lo mencionaba si tengo CO2 demasiado elevados tendré que aspirar secciones o apuntar al paciente para ver si realmente pues hay un buen pasaje o no en ambos campos pulmonares y el otro aspecto era el monitoreo invasivo que básicamente ya esto engloba una serie de procedimientos que se realicen en el paciente con la finalidad de tener pues datos mucho más exactos más precisos en relación al monitoreo como dice acá es una técnica son técnicas invasivas que permiten un examen minucioso de la función cardíaca proporcionando medios directos para la valoración de la evolución del paciente y la respuesta a la administración de líquidos y para generalmente cuando hablamos de monitoreo invasivo ya engloba la utilización de algunos catéteres y algunos transductores que son necesarios para hacer un adecuado monitoreo del paciente y efectivamente y en base a los resultados que tengamos que les mencionaba hace un momento yo puedo tener el monitoreo no invasivo de la presión arterial que efectivamente me va a tomar pues cada 5 minutos 3 minutos 10-15 minutos sin embargo yo puedo tener un monitoreo invasivo de la presión arterial con una línea arterial que el monitoreo va a ser cada segundo o sea cada segundo me va a ir determinando cómo está lleno la presión arterial en el paciente entonces cuando va a haber indicaciones de monitoreo invasivo en pacientes con hipovolemia ¿no? pacientes con deshidrataciones que no responden a volumen a hemorragios de quemaduras porque quiero ser preciso cómo está lleno esa presión arterial en el paciente quiero ser preciso cómo está la presión venosa central en ese paciente que no lo puedo hacer de manera no invasiva ¿no? pacientes con shock por ejemplo séptico, agriogénico, neurogénico, distributivo, anafiláctico que muchas veces la reacción inflamatoria del propio cuando infeccioso van a condicionar a las alteraciones hemodinámicas en el paciente por lo tanto se requiere de monitoreo invasivo alteración de las funciones cardíacas como en las funciones cardíacas congestivas ¿no? que se requiere un adecuado monitoreo de la frecuencia cardíaca de la presión arterial invasiva no te graves ¿no? cirugías mayores que requieran una monitorización mucho más precisa entonces generalmente lo que hacemos nosotros en el día a día en la suces es manejar la presión arterial invasiva esta presión arterial invasiva es una presión arterial pero que se mide a través de un catéter arterial lo que va a hacer el intensivista es canalizar una arteria y a través de esa arteria se coloca un catéter y ese catéter va conectado a un transductor ¿no? y el transductor conectado al monitor lo que nos va a hacer es medir como les mencionaba la presión arterial invasiva segundo a segundo y de esa manera vamos a tener un dato más más rápido más fiable y que nos va a permitir incluso titular algunas drogas o inotrópicos así en cuestión de segundos ¿no? porque yo puedo tener la presión arterial media que está cayendo y empiezo a subir la adrenalina el goteo de la adrenalina no adrenalina o por otro lado de repente está en el otro extremo de la hipertensión tendré que ir bajando pues los goteos de los inotrópicos que el paciente puede estar recibiendo ¿no? entonces está indicada básicamente en dos situaciones ¿no? si tengo un paciente inestable hemodinámicamente ¿no? a mí se caen pacientes con shock con elevada resistencia vascular sistémica en las que puede haber una discrepancia significativa con la presión no invasiva ¿no? porque esa presión no invasiva me marca bueno un dato pero que no me convence ¿no? porque el paciente lo veo chocado lo veo desplazado con una piel marmón pero esa presión no me parece adecuada no mejor hay que colocar una invasiva porque quiero tener un dato más preciso de cómo está manejándose la presión arterial ¿no? cuando hay que obtener muestras numerosas arteriales generalmente esto ayuda bastante por ejemplo por un lado voy monitorizando la presión arterial invasiva pero por el otro me ayuda a monitorizar la parte ventilatoria porque por ahí puedo tomar gasometrías arteriales sin estar haciendo múltiples venofunciones al paciente entonces esto es la línea arterial lo que se hace como les mencionaba canalizar una arteria en el paciente ¿no? a través de un transductor se coloca el monitorio invasivo es el transductor efectivamente este transductor va conectado directamente al monitor cardíaco y el monitor cardíaco lo que nos va a reflejar es la presión arterial segundo a segundo ¿no? claro que se tiene que cerrar se tiene que parinizar ¿no? para evitar la formación de cromos o coágulos y es otro problema que también muchas veces se asocia al tema de la utilización de la línea arterial invasiva ¿no? y eso es lo que hay que evitar ¿no? lo que tenemos nosotros es esto de rojo que vemos acá lo característico con la presión arterial invasiva ¿no? es el monitoreo continuo que hacemos que básicamente esta es la curva de presión arterial e invasiva ¿no? la sistólica y la sistólica es muy parecida a lo que tenemos acá en el monitor cardíaco ¿no? en este caso por ejemplo vemos una presión de 116 o 60 y una media de 76 ¿no? pero esto como si estuviésemos en un monitor real en el momento varía varía segundo a segundo ¿no? los datos que vamos obteniendo en este registro del monitor cardíaco hay algunas complicaciones que se asocian es por eso como les mencionaba hay que tener bastante cuidado cuando manejemos las líneas arteriales más aún si tenemos personal que no está capacitado porque el tema es muy muy delicado ¿no? porque pueden haber hematomas trombosis arterial isquemia distal infección por lo más complejo de acá y lo más que tenemos que evitar nosotros es la trombosis o la isquemia distal porque hemos tenido niños incluso en quienes se han destrozado los deditos del paciente a causa de trombosis arteriales ¿no? y eso es lo que se tiene que evitar muchas veces ¿qué pasa? que cuando se coloca la línea arterial ¿no? como todos sabemos efectivamente es un dispositivo muy muy útil para nosotros en el manejo del paciente hemodinámicamente inestable pero el tema es de que cuando no manejamos adecuadamente recorremos todo que la circulación arterial es de más a menos ¿no? entonces de vasos mucho más grandes a vasos mucho más pequeños entonces por ahí si se formó un trombo un coágulo ingresó a la arteria de grueso calibre y va yendo a su trayecto y llega a una parte donde ya no avanza porque la luz de la arteria disminuye toda esa porción donde irrigaba esa arteria deja de llegar sangre y por lo tanto lo primero que vamos a identificar nosotros es esto una piel marmole una piel moteada si yo identifico esta piel en una línea arterial inmediatamente esa línea tiene que salir porque ya me está indicando que posiblemente posiblemente haya un trombo en esa arteria ¿no? que de alguna otra forma al final disculpen al final podría repercutir en esto ¿no? en la necrosis de los dedos incluso te podríamos amputar dedos en esto claro que esto tiene posteriormente pues una serie de tratamientos porque hay que patinizar al paciente incluso nitroglicerina ¿no? o partes nitroglicerina para mejorar la protección o posiblemente el carterismo arterial para lograr sacar el trombo si es que se identifica un trombo ¿no? pero el objetivo no hay que llegar a eso el objetivo es si colocamos una línea arterial es para monitorizar la presión arterial para tomar la gasometría arterial entonces la responsabilidad muchas veces recae en nosotros porque somos nosotros los que manejamos esta línea invasiva ¿no? al menos yo siempre que el residente va a tomar sus muestras me acerco y veo como lo está haciendo ¿no? con la finalidad de que al final no tenga problemas en el manejo o básicamente en el resultado que al final el complicado o el principal lesionado va a ser nuestro paciente ¿no? cosa que no debería hacer esa manera lo otro es la presión venosa central ¿no? que también se coloca un catéter venosa central en su clavia ¿no? y a través de ese catéter lo que se hace es medir pues el volumen ¿qué mide la PVC? el volumen circulante ¿no? de alguna u otra manera nos va a identificar si es que el paciente está con hiperbolemia o si está con hipovolemia y dependiendo de esto pues podemos suministrar de repente mayor aporte de líquidos para mejorar el tema el tema de la bolemia en el paciente actualmente les comento de que bueno en mi experiencia no hemos dejado ya usar bastante el tema de la PVC uno porque de alguna u otra forma significa mayor riesgo de infección al paciente ¿no? o sea por la colocación del catéter de la cercanía a los grandes vasos sanguíneos hemos tenido niños que nos hacen infecciones de renta sanguínea que se opta ahora lo más lo más rápido digamos así el tema de la ecocardiografía ¿no? claro lo hace el intensivista o el médico pero es mucho más útil menos invasivo menor riesgo para el paciente ¿no? y a veces es más práctico porque lo que hace el médico es identificar las cámaras del corazón identificar las venas cavas y si por ejemplo identifico una vena cava este colapsada ¿no? ya me indica que ese paciente requiere volumen por lo tanto nos van a indicar pasa el volumen al paciente pero si por el contrario ve que el paciente está hipotento está tactárico pero su hace secocardio y ve que la vena cava está bastante ampliosa no requiere volumen ¿no? entonces el paciente ¿para qué le voy a dar más líquido? porque posiblemente lo lleve a la sobrecarga a idli de repente para mejorar esa hemodinamia inestable ya no requiere volumen no requiere el uso de drogas o inotropia ¿no? pero en lo que pueda ser necesario se colocará un catéter venoso central ¿no? y con eso se puede monitorizar la presión arterial la presión venosa central en el paciente ¿no? entonces más o menos es lo que tenemos acá la última gráfica ¿no? de la PVC generalmente manejamos una PVC pues de 5 a 8 centímetros milímetros de agua para que el paciente pueda tener pues un dato exacto de la presión venosa central ¿no? hay que tener cuidados cuando se toma la PVC ¿no? cuidados antes de la toma de la PVC que siempre curar ese catéter o sea la infección del catéter ¿no? suspender los líquidos porque para tomar la PVC hay que parar todo lo que esté pasando por ese catéter ¿no? hay que calibrar siempre el monitor durante la toma de la PVC hay que verificar que el equipo esté bien conectado y funcionando verificar que las ondas en el monitor cargato estén registrando de forma correcta ¿no? hay que evitar manipular el catéter durante la toma de la PVC la idea es menos manipulación para evitar infecciones en el paciente ¿no? cuidado del post toma de la PVC restablecer líquidos y goteo del paciente y no hay que descuidar si por ahí estaban pasando algún tipo de medicamento restituir las infusiones o los medicamentos que el paciente esté recibiendo ¿no? hay que vigilar que el catéter esté limpio y observar el valor registrado en la hoja de enfermería ¿no? otro tema importante ya lo mencionaba el tema llenado capilar ¿no? que es un indicador muy sensible de la percusión que es un lado y esto nos va a ayudar a determinar pues de alguna otra manera el tema de la oxigenación y percusión en el paciente y yo tengo que siempre evaluar ¿no? cómo está llenado capilar y deberíamos tener un llenado menos de dos segundos terminado menos de dos segundos me indica que el paciente está ventilando y oxigenando de manera adecuada ahora muchas veces no solo es el tema de ventilación y oxigenación porque en algunos casos y dependiendo del cuadro del paciente se atribuye más también a temas cardioacirculatorios en el paciente ¿no? por lo tanto también por ese aspecto hay que tener en cuenta ¿cuál es el diagnóstico? evaluamos llenado capilar y en función al diagnóstico vemos qué hacemos claro que si es netamente respiratorio ver pues en qué está fallando ¿no? por qué el paciente no está ventilando oxigenando de manera adecuada y el flujo de orina ¿no? que es otro aspecto importante que también hay que tener en cuenta ¿no? y esto también suma a lo que les mencionaba ¿no? si yo tengo un paciente inestable con taquicargue con hipotensión y veo que el flujo está disminuido quiere decir que mi paciente requiere mayor aporte de líquidos el flujo en el paciente debemos manejarlo pues de 1 a 2 cc kilo hora ¿no? si yo tengo un flujo de 0,5 0,4 cc kilo hora quiero decir que mi paciente no está orinando bien ahora no está orinando bien ¿por qué? porque posiblemente le falta volumen al paciente ¿no? por lo tanto hay que administrarle bolos de soluciones cristaloides ¿no? o puede ser otro tema atribuido a un problema renal que no está permitiendo que mi paciente esté orinando de forma adecuada ¿no? por lo tanto el flujo de orina voy a decirles hay que contabilizarlo hay que calcularlo ¿no? manejemos un flujo de orina de 1 a 2 cc kilo hora que es lo ideal para los pacientes pediatra bien eso es todo ahora sí no sé si hay alguna pregunta por favor bien felicitamos a nuestro ponente Aquino Ronald por excelente presentación de esta tarde nos acaba de disertar el tema de cuidados de enfermería en el monitoreo del paciente pediátrico sí tenemos una pregunta sí tenemos una pregunta de licenciada un minuto por favor bien nos dice un ratito por favor vamos a dar lectura a la pregunta de la licenciada Sandra Morales Sandra Morales nos dice para llegar a una necrosis de dedos así como mostró en la imagen ¿verdad? ¿es de mucho tiempo de descuido o es inmediato? es la pregunta el tema el tema de la necrosis no es inmediato pero a partir de las seis horas de donde ya se presentó el trombo o el vávulo y migró a la luz de la arteria inicialmente no va a haber necrosis lo que va a haber es cambio de coloración en el miembro porque muchas veces se canaliza la arteria en el brazo o en el pie del niño pues inmediatamente pasadas las seis horas vamos a ver un cambio de coloración que puede ser un miembro más pálido y mucho más allá de las seis horas lo que vamos a ver es una piel más moteada una piel moteada ¿no? que no va a permitir o sea que nos va a indicar que no está perfundiendo bien ese dedo o esa manita o el pie pero si esa esa circulación ya está restringida por completo pasada mayor tiempo ya vamos a ver pues la necrosis o sea la necrosis significa que ya nos está llegando sangre a esa parte por lo tanto no está perfundiendo no está llegando bien y por eso se presenta la necrosis en el paciente pero de manera inicial lo que vamos a identificar son esos cambios de coloración en ese miembro en esa mano en ese pie del niño y eso nos va a indicar a nosotros que efectivamente pues hay algo que está impidiendo que ese miembro no esté recibiendo el flujo sanguíneo arterial adecuado por lo tanto está alterando la perfección o está alterando la circulación ¿no? entonces si tenemos una línea arterial invasiva y vemos cambios de coloración en el miembro inmediatamente lo posible lo recomendable es sacar esa línea arterial de esa manera vamos a evitarnos futuras complicaciones lo que no tenemos que evitar es o evitar es que el paciente nos haga necrosis porque les mencioné que hemos tenido niños nosotros sin que hemos tenido que amputar los dedos ¿no? justamente por necrosis de los deditos del paciente y eso es lo que tenemos que evitar ¿ya? entonces una vez identifican cambio de coloración inmediatamente retiren o sugieren al médico vamos a sacarlo porque eso no está yendo bien esa línea arterial eso es lo que actualmente acostumbramos a hacer nosotros en la UCI inmediatamente vemos ni siquiera en los dedos sino en la zona de inserción donde se colocó se canalizó la arteria y vemos cambio de coloración inmediatamente sugirió ¿saben qué doctor? mire esa cambio de coloración ¿saben qué? sugiere sacarlo y cambiar a otro lado ¿no? si necesita el paciente si no necesita simplemente no se le coloca no sé si puede haber respondido a la pregunta ok Sandra muchas gracias muchísimas gracias por su respuesta creo esperamos haber resuelto la duda de la colega asimismo también hay comentarios muy buenos en el chat de Luz Angélica felicitaciones y gracias por compartir sus conocimientos muy buena exposición ¿sí? excelente de Sandra Escobedo también muy bien a continuación entonces si no hubiese ninguna pregunta por favor pueden activar también están aperturados los micros para que ustedes puedan hacer sus preguntas aprovechar esta este espacio para poder compartir sus experiencias y conocimientos ¿no? el rol de enfermería los cuidados que se deben dar el monitoreo como muy bien lo ha presentado nuestro ponente es de bastante minuciosidad ¿no? de tener mucho cuidado en el momento que nosotros estamos realizando los diferentes procedimientos ¿no? sobre todo como muy bien lo ha mencionado tener en cuenta ese monitoreo al paciente pediátrico en cuanto a lo que es sensorio ¿no? al color a la temperatura como muy bien lo ha mencionado el llenado capilar el flujo de orina etcétera ¿no? entonces hay que tener en cuenta estos aspectos para poder nosotros brindar esos cuidados cuidado de calidad ¿no? al momento de que damos la atención al paciente pediátrico ¿bien? muchísimas gracias entonces si es que no hubiese alguna pregunta vamos a dar vamos a presentar a continuación el presente certificado que otorga ¿sí? el colegio de enfermeros del Perú consejo regional dos la libertad al magíster Ronald Hamilton Aquino Aquino por haber participado en calidad de ponente de este curso semipresencial internacional fortaleciendo las competencias de enfermería en el cuidado neonatal y pediátrico organizado por el consejo regional dos la libertad del colegio enfermeros del Perú los días veintinueve y treinta de marzo del presente año con un valor académico de dos créditos treinta y cuatro horas académicas atentamente magíster Patricia Liliana Bolaños Grau decana regional del consejo regional dos la libertad magíster Magali Judit Collave Salas vocal uno y presidenta del comité científico del consejo regional dos la libertad asimismo también hacemos presente a usted con visto bueno y considerando el reglamento de ley veintisiete seis seis nueve del trabajo no del enfermero en el cual resuelve como artículo único otorgar la presente resolución como reconocimiento por contribuir al fortalecimiento de competencias de enfermería sí de enfermería a través de la capacitación en este curso semipresencial fortaleciendo las competencias de enfermería en el cuidado neonatal y pediátrico sí la presente resolución se otorga al magíster Ronald Hamilton Aquino Aquino regístrese notifíquese comuníquese y archívese atentamente Patricia Bolaños grau decana del consejo regional dos la libertad muchísimas gracias a nuestro estimado ponente por tan excelente presentación nos disortó esta tarde con este importante tema que hay que tener en cuenta colegas desde nos venimos laborando en estas unidades no sobre todo en ese cuidado al niño pediátrico no al pediátrico para poder dar esa atención que requiere excelente exposición muchísimas gracias a la decana y a todos aquí por la invitación y gustoso siempre de colaborar como siempre sabemos en enfermería siempre es compartir conocimientos muchísimas gracias por todo muchísimas gracias muy buenas tardes muy bien entonces creo que estamos justo en el tiempo si no sé si ya está en sala creo nuestra siguiente ponente si vamos unos minutos a ver vamos este mientras ya se va preparando nuestra siguiente ponente también vamos a presentar no a continuación minutos por favor creo que ya está bien bien entonces tenemos ya en sala nuestra ponente si vamos a continuar con el tema entonces vamos a presentar a Magister María Patricia de los Ríos Pereira ella es licenciada en enfermería perdón un momentito licenciada en enfermería de la Universidad Federico Villarreal especialista en enfermería pediátrica por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga y Nica hizo maestría en gestión de salud por la Universidad Nobel Wiener es enfermera jefa del servicio de inmunizaciones del Instituto Nacional de Salud del Niño con resolución desde octubre del 22 hasta la actualidad es ex jefe de enfermeros del servicio de medicina B del Instituto Nacional de Salud del Niño desde el año 2019 al 2022 miembro activo de la sociedad científica de enfermería pediátrica actualmente conforma parte de la junta directiva en calidad de vocal le damos la cordial bienvenida a la magíster Patricia de los Ríos Pereira quien esta tarde nos va a disarcar con el tema enfermería en el confort del paciente pediátrico le damos la cordial bienvenida asimismo reiteramos damos el agradecimiento por haber aceptado esta tarde estar en calidad de ponente por nuestra decana del consejo regional dos la libertad magíster Patricia Bolaños Grau y nuestra presidente del comité científico la licenciada Magalico Llave Salas y a todo el equipo organizador del comité científico muchas gracias por la invitación a este curso muy interesante lo está escuchando de temprano realmente felicitarlas por su tiempo que se toman en la organización de todo este trabajo y felicitaciones a los colegas que están participando de este excelente tema y estos dos días que realmente es muy importante del curso de fortalecimiento los cuidados de enfermería bueno a mí si puedo comenzar si puede comenzar tenemos hacerle recordar que tenemos 45 minutos de tiempo y también un espacio para poder hacer al final las preguntas de parte del público y poder disipar todas las dudas que puedan darse si estamos todavía iniciando son las exactamente 6 y 23 tenemos tiempo si hasta las 7 y media aproximadamente adelante muchas gracias a mí me ha tocado el tema de enfermería en el confort del paciente pediátrico agradecida por la invitación y un poquito para refrescar los conocimientos de lo que es una enfermera pediátrica es una rama de la medicina o rama de la enfermería que nos o que se consagra en la atención de recién nacido y de los niños por lo general hasta la adolescencia o hasta la pubertad normalmente es 17 años 29 días tiene gran importancia ya que se dedica o nos dedicamos a cuidar e inspeccionar las diferentes facetas de un niño desde que nace nacimiento latante preescolar escolar pubertad entonces tenemos una amplia gama de de atenciones en cuanto a lo que es la enfermera pediátrica esta información la saqué de la OMS entonces acá el el lo que es enfermería en el área de la pediatría cuáles son nuestros cuidados de de nosotros en el área pediátrica nosotros tenemos que diagnosticar bueno el médico lo diagnostica pero nosotros hacemos un diagnóstico de enfermería y tratamos estas enfermedades comunes propias de la infancia que normalmente ahora vamos viendo conforme va pasando el tiempo vamos viendo diferentes patologías que se relacionan o que nos llevan a otro tipo de de sintomatología que no es lo mismo un niño con con infección urinaria a otro niño con el mismo diagnóstico porque la sintomatología se maneja diferente en ambos niños a pesar de tener el mismo diagnóstico entonces ahí es donde nosotros tenemos que tratar al niño por separados tenemos que aliviar los daños hechos a los músculos a los huesos a los cartílagos toda esta parte que esta enfermedad lo pueda llevar tenemos que elaborar planes tenemos que elaborar guías de trabajo para ayudar a los niños a que se recuperen de una enfermedad o lesión hacia una buena salud estas guías y estos planes de trabajo son determinados por cada área de servicio por ejemplo neonatología tiene una guía de trabajo el área de pediatría tiene otra área porque las los planes de trabajo varían de un neonato a un niño escolar o preescolar y por ende tenemos que trabajar de esa forma articulada brindar una calidad de atención de acuerdo a nuestras competencias y a nuestra necesidad y o al servicio en el que nos encontremos los principios de una enfermera pediátrica hago este preámbulo porque es no es lo mismo una enfermera geriátrica o una enfermera general a una enfermera pediátrica entonces vamos empezando de lo grande a llegar al tema en sí la enfermera pediátrica debe preservar o mejorar el estado de salud del niño del individuo vinculando los fundamentos y los valores éticos y bioéticos en la realización de las acciones y la conservación de una buena salud y prevenir enfermedades ahora vamos al tema que nos nos compete el día de hoy que es el confort en un paciente pediátrico acá en estas imágenes ustedes pueden ver aquí vemos a un médico con un paciente en una consulta externa entonces hay diferentes formas de ver el confort en el paciente pediátrico aquí al niño lo vemos bien lo vemos contento sonriendo el médico parece que lo ha evaluado y el niño está bien eso significa que es un niño sano que vemos acá una niña que está durmiendo yo le veo la carita tranquila está teniendo posiblemente sus ocho horas de sueño que debe tener las niñas y se le ve tranquila no padece de dolor de malestar tiene un sueño relativamente bonito de tal manera de que el confort del niño está muy bien igual acá la carita de este niño a pesar de que le levantan los piecitos la enfermera está que le limpia sus partes al niño se le ve bien entonces eso es importante ese es confort saber cómo tratarlo saber cómo cuidarlo saber cómo cómo movilizarlo de tal manera de que el niño se sienta bien a pesar de tener una persona extraña a su costado unas manos extrañas igual acá en el parque ya vemos este es confort todas estas cosas es confort una niña hospitalizada que le han traído sus dibujos sus juegos a pesar de estar hospitalizada a pesar de que tiene un diagnóstico que no sabemos cuál puede ser pero la vemos bien tranquila tiene una carita expresiva que no muestra dolor no muestra malestar y lo importante es que le están dando lo que a ella le gusta los dibujos su cuadernito puede dibujar puede pintar o lo que está haciendo en esa imagen y esa es una forma de brindar el confort al niño darle lo que ellos quieren de tal manera de que se sientan bien entonces aquí lo que es qué es el confort qué es qué es comodidad confort está asociado a un estado de bienestar que puede ocurrir en cualquier fase del continuo lo que es el episodio salud enfermedad no el confort está desde la salud como vimos a estos niños jugando en el parque como en la enfermedad como estamos viendo esta niña con sus dibujos este estado puede ser temporal puede ser de largo de larga estancia hospitalaria puede ser simplemente un paso por tratamiento y de ahí sale entonces todo esto se alivia tenemos que aliviar el dolor el dolor a corto plazo un dolor a largo plazo como una obtención de una salud no restablecida por completo pero una salud ideal de acuerdo al diagnóstico y la patología del niño cuáles son nuestros objetivos frente a este confort qué es lo que tengo que conseguir con todas estas actividades primero brindar la comodidad tranquilidad seguridad al niño al preescolar al escolar al neonato al infante mediante nuestras técnicas de administración de medicamentos nuestra higiene de mano hasta incluso nuestro acercamiento si son niños más grandes conversar con ellos si son niños más pequeñitos tomarlos de la manito o simplemente acariciarlos entonces ese es nuestro objetivo que ellos se sientan tranquilos que sientan seguros que sientan esa esa comodidad para poder beneficiarlo y todo eso va a conllevar a que el tratamiento del niño sea más tolerable más aceptable mejor para ellos cuáles son las funciones de la enfermera para favorecer todo este confort de estos de estos bebitos ¿no? algunas de las de nuestras tareas son rutinarias prácticamente ¿no? y son actividades propiamente de nosotras como son la cura de las heridas por ahí de repente el niño tiene un estoma y nosotros lo curamos la forma como aplicamos como lo curamos como lo movilizamos como conversamos con ellos como le decimos que vamos a hacer si son niños más grandes si son pequeñitos como lo acariciamos como le levantamos de repente el polito entonces todo eso ¿no? implica y cambia el cambio de vendajes controlar nuestros equipos hay niños que están con bombas infusoras el cambiar los equipos el movilizarlo el que de repente le tenga que cambiar la vía todo eso implica ¿no? controlar temperaturas acá vemos una imagen del paciente normalmente con regularidad felizmente ahora ya tenemos los los las los termómetros ya no estos que vemos acá ni digitales sino ya los solamente los que escuchamos a la frente y ya sale la temperatura y ya no tenemos el contacto digamos como para que nuestros niños a veces se asultan ¿no? el controlar pues su temperatura evitar pues que haga hipertermia o que haga hipotermia en el caso de los neonatos ¿no? entonces todo eso tiene que estar relacionado con lo que es el confort de nuestro niño en lo que es la administración de un medicamento lo que mencionaba hace un momento ¿no? tiene dolor pues no hay que esperar a que el niño se queje tanto nosotros como enfermeras pediátricas ya sabemos cuando un niño tiene dolor solo verle la carita ya sabemos que le duele incluso ¿no? sabemos el tipo de dolor cuando tiene gasecitos los bebitos chiquititos los niños cuando tienen alguna herida por ejemplo cuando tienen sus heridas hacen sus heritemas de pañal entonces tenemos que estar ahí detrás de ellos y esto es importante ¿no? no alargar el dolor porque tengo que esperar a que el médico venga lo evalúe para poder darle su tratamiento no podemos ir avanzando y de ahí doctor hice esto 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 por esto esto entonces simplemente todos tanto médicos como enfermeros queremos el bienestar para nuestros niños entonces después nuestras funciones nuestras competencias como profesional actividades del personal no profesional como son las técnicas de carnería que trabajan a la mano con nosotros quienes son los que por ahí cambian los pañales a los niños y ahí ven licenciada este niñito mire su pielcita este está rojita entonces ya empezamos no esperamos a que se agriete no esperamos a que se ponga más rojo no esperamos a que haga alguna otra suceso o cortes en la piel para que evitar hacer acciones que podemos prevenirlas no en el momento siempre es importante el trabajo en equipo médico enfermera técnica enfermería los tres trabajandos con la única finalidad es que el niño salga recuperado del hospital de la institución y durante esa estancia que puede ser cortita o puede prolongarse más brindar confort que es lo más importante que nuestros niños requieren aquí vemos otras formas de brindar el confort esta niña está recibiendo su tratamiento entonces una forma de brindar confort estamos administrando el tratamiento para cortar la estancia hospitalaria acá vemos este niño de tener un problema respiratorio estamos nebulizando entonces también estamos abriendo pulmones para que pueda ventilar bien y pueda tener una pronta recuperación esto es importante y ahorita tenemos varios niños no sé por qué razón pero preescolares escolares que están asistiendo a los hospitales por problemas de cáncer que que no sabían que lo tenían y van simplemente porque lo ven pálido al niño y les sacan exámenes y sale una batería de exámenes alterados y todo ese tipo de cosas entonces vemos aquí qué es lo que hace la enfermera simplemente se sienta a su costado le agarra la manita y este y los enríe nada más miren qué bonito y qué fácil es brindar confort a un paciente que realmente necesita de repente esta niña los papás viven lejos no los pueden dejar hay algunos que no pueden entrar continuamente entonces para eso estamos nosotros para brindar confort a nuestros niños que lo necesitan y que como les digo no es gran cosa que tenemos que hacer realmente sino es sentarnos con ellos aquí miren vemos a un neonatito que la colega le está limpiando su su ombliguito entonces miren el niño no está ni llorando a pesar de que está desnudo y debe tener frío el niño está tranquilo porque lo está haciendo con delicadeza lo está haciendo tranquilo lo está haciendo bonito entonces ese es confort dentro de todo el confort o todas las actividades de confort que deben de recibir nuestros niños tenemos lo que es el baño del paciente aquí en lo que es el baño del paciente bueno tenemos varios tipos de baño acá vamos a ver el baño de cama el baño en cama entonces esto esto realmente lo quiero pasar porque esto lo conocemos nosotras nos lo enseñaron en pregrado de repente por ahí venimos recibiendo capacitaciones de esto lo importante mientras que el paciente esté acostado la limpieza es así como vemos en la imagen boca arriba empiezas lavando cabeza empiezas lavando cabeza carita y vas bajando tronco brazos axila y vas bajando ese es lo ideal empiezas en la parte superior y vas bajando después que has terminado por supuesto cuidando esa integridad del paciente como lo ven este secando y cubriéndolo volteamos al paciente de un lado y ahí lavamos la la espalda entonces bueno primero vamos a humedecer no no echar agua ni ni como antes antes se hacían este con con los lavatorios y le echábamos agua y empapábamos toda la cama y teníamos que estar secando cambiando sábana de sábanas y el pobre paciente lo lo enfriábamos no simplemente ahora con con paños húmedos y vamos este aplicando suavemente lavando con jabón y cambiándole el paño para para este sacarle el jabón de ahí le vamos secando y volteamos para el otro lado de la espalda para hacer lo mismo no eso es en cuanto a un paciente digamos un paciente postrado un bebito postrado que no podemos estar movilizándolo tanto y hay niños que por ahí un preescolar o un lactante como vemos acá en estas imágenes que ya le retiraron la vía de repente o que por ahí todavía tiene la vía pero que no tiene ningún daño por decir no tiene sondas no tiene electrodos no tiene ningún problema de 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 sondas que pueda tener en la parte inferior en el estómago x cosas entonces lo colocamos en las tinas ¿no? normalmente primero tenemos que este que lavar pues así como vemos en esta imagen ¿no? carita cabecita una vez que hemos limpiado ya su carita y su cabecita lo podemos poner en la tina y ya ¿no? realizamos el baño del niño esto normalmente lo hacemos nosotros en compañía de la mamá ¿no? la primera vez lo hacemos nosotros y le enseñamos a la mamá y posteriormente ya ella lo hace y nosotros estamos al costadito de ella para ver que de repente requiere algo se olvidó por ahí algo entonces poder proporcionarle de tal manera que el niño no esté tanto tiempo ni solo ni que el agua se le vaya a enfriar ¿no? este ya es el caso pues de un niño preescolar más grande ¿no? y ya tenemos que ver este pero los pasos son los mismos pero ya esta niña mira ya está incluso con el jabón enseñando tranquila lavándose ¿no? entonces entre observaciones y lo importante es que tenemos que tener nuestros útiles de aseo antes de poder bañar a nuestro niño tenemos que tener en caso de lactantes o neonatos pues sus sus toallitas sus sus pañitos jabón champú lo que vayamos a usar ¿no? este papel toalla todo lo que vayamos a necesitar entonces este mantener siempre la temperatura adecuada del agua no tan caliente ni tan fría tampoco podemos utilizar masajes o frotación de acuerdo a la edad del niño y esto va a depender también de acuerdo a la patología del niño si son neonatos pues tenemos que hacerlo todo rápido ¿no? rápido y correctamente porque muchas de ellos están en una incubadora o están en sus cunitas térmicas que no podemos estar manipulando mucho por la temperatura que lleva esta cuna térmica el ambiente por lo mismo ellos están en la cuna térmica entonces tiene un ambiente adecuado una temperatura adecuada y no podemos perdón una temperatura adecuada y no podemos ni sacar al niño de ahí ni estar demorándonos tanto porque ustedes saben que tienen espacios para poner las manos entonces si lo dejamos mucho tiempo abierto pues la temperatura va a haber cambio de temperatura de exterior con el interior y puede provocar las temperaturas que no sean adecuadas para nuestro bebé tenemos que contar con una ropa adecuada y en este caso podemos tener a una persona que nos apoye normalmente los neonatitos ustedes han visto de repente ustedes trabajan ahí en neonatología o en servicios donde hay niños pequeñitos que muchas veces nosotros con una mano con una mano ponemos al bebé en la otra mano vamos lavándolo limpiándolo y ya el personal técnico nos está apoyando cambiando la ropa de cama dejando ya el pañalito dejando la ropa que vamos a usar para cambiar al bebé de tal manera que el trabajo entre las dos hace que el tiempo se reduzca y podamos exponer menos tiempo al niño en cuanto a las temperaturas otra parte importante es el aseo bucal y que muchas veces nos olvidamos los niños que están hospitalizados tenemos que hacerles lavado bucal acá este niño bueno es un niño ya grandecito que se lava tiene su su pasta perdón su cepillo de dientes y él solito ya se lava pero en este caso por ejemplo son niños pequeños que podemos usar nuestra gasita no algodón por favor nuestra gasita con agua bicarbonatada rompemos el o podemos romper una ampolla de bicarbonato el líquido y con eso le damos su frotada y de ahí le cambiamos una gasita este solo con agua seca o sea bien se quita y le pastamos por la parte superior y la parte inferior para este evitar pues que hayan infecciones agregadas lo otro importante es la higiene de los genitales en cuanto a higiene de los genitales aquí el objetivo de la higiene es mantener la limpieza y prevenir proliferación de patógenos que pueden dar lugar a alguna patología alguna patología sobreagregada que ya tiene el niño a la que el bebé ya puede tener de por sí y una manera correcta debe ser limpiar de adelante hacia atrás no regresar que a veces nosotros limpiamos de adelante hacia atrás y de ahí un regresamos de nuevo no solamente de adelante hacia atrás y botamos el papel toalla con el que lo hacemos sin regresar porque pues producimos infecciones agregadas no si lo haces estaríamos arrastrando microorganismos del ano hacia la vagina y es lo que no queremos hacer en la higiene de los genitales es importante realizarlo de repente lo hacen las mamás en los niños pequeñitos dejamos que las mamás participen porque queremos que ellos se integren con nosotros y dejamos que les cambien el pañal y solamente les preguntamos si orinó o no orinó o de repente si tienen balances hídricos entonces pesamos el pañal revisamos si hizo de posición o no hizo de posición solo por orina es importante que en una de esas nosotros también participemos de lo que es la higiene de los genitales por lo menos una vez al día para mirar cómo está la pielcita de nuestros niños es importante también que le digamos a las mamás que ya no usemos felizmente gracias a Dios ya las las toallitas que venían antes con alcohol se acuerdan estas de las marcas de los pañales ahora ya están viniendo solamente con agua ya creo que son pocas las que todavía vienen con alcohol pero debemos usar toallas húmedas que no tengan alcohol o en todo caso papel toalla que también podemos usar para limpiarlo húmedo a nuestros niños en caso de los niños un poquito más grandes este o en sí los bebitos no tanto los niños lactantes en especial lactantes preescolares como vemos acá en la foto tenemos que lavar su penecito con agua tibia retraer suavemente de arriba hacia abajo el prepucio la cual podemos limpiar normalmente no sé ustedes deben haberlo hecho bajamos el prepucio y siempre en la parte de abajo se forma un arco un aro este arito siempre tiene secreción media blanquecina entonces limpiarlo no con gasa porque la gasa tiene sus pelitos que pueden quedarse ahí con algodón húmedo y le damos una pasadita suave toda esta manipulación tiene que ser suave al igual que el retraer el prepucio suave también y si no baja más pues ahí dejarlo muchas veces queremos bajar más para limpiar pero no ahí es donde lastimamos y de repente por ahí han visto que pues puede sangrar que eso puede ser por la manipulación que le damos por la fuerza que a veces hacemos al bajar el prepucio con suavidad con delicadez en cada baño en el caso que no se pueda bajar bueno no intentemos forzarlo porque puede lesionarse y puede sangrar más adelante los niños ya lactantes digamos para preescolares si en ese caso pues todavía hay dificultad para bajar y para limpiar bueno ya eso no ve el urólogo en lo que son las cirugías en caso de las niñas pues lo realizamos igual con agua y jabón diariamente el secado tiene que ser si por favor con toques no pasar la toalla sino con toques y este es importante no frotar solo secar con los toques suaves como les comento y es importante que al evacuar u orinar los labios mayores y menores sean separados ustedes deben hacerlo también frecuentemente separar y con delicadeza eliminar ¿no? normalmente o echamos un chorrito de agua tibia o si no con un algodoncito húmedo porque al poner algodón húmedo los las partículas del algodón pues se se pegan a todo y hace que no elimines o dejes este partículas del algodón alrededor entonces limpiamos suavemente los labios y de ahí ya podemos secar toda la parte externa ¿no? todo eso también tenemos que primero enseñarle a las mamás porque esto de la apertura de los labios mayores tiene que ser suave tiene que ser despacito no abrirlo de uno de uno solo sino suavemente porque bueno son son bebitos ¿no? no es lo mismo que un adulto lo que también es importante es lo que es el cambio de ropa el objetivo es mantener y promover los hábitos de limpieza tenemos que enseñar a la madre que se tienen que cambiar la ropa los niños muchos de ellos duermen con una una ropita entonces el día siguiente tenemos que cambiarle todo no solamente la ropa de cama sino la ropa que usa el bebé también y así prevenir y de esa manera también podemos revisar todo el cuerpito del bebé y prevenir lesiones no solamente porque el niño está postrado si es un niño crónico sino porque a veces los pliegues de la ropa por ahí que se doblan y no te das cuenta y cuando está mucho tiempo presionas la piel y empieza a enroquecerse ¿no? es por eso que tenemos que estar siempre mirando siempre conversando con la mamá y por ahí entre que conversas con la mamá este a ver señora le va a cambiar su pañalito a ver lo hacemos juntas ¿no? y ahí vamos observando ¿no? por ahí de repente nos toca tener que estirar de nuevo la sábana o estirarle su pijamita porque por ahí se quedó una ruguita ¿no? entonces todas esas cositas que parecieran no sé simples son importantes para el confort de nuestros niños les cuento así una una anécdota teníamos un lactantito pequeñito de dos mesecitos y este el niño entró por una infección urinaria y en la noche lloraba 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 y decíamos pero qué raro este le habíamos dado su leche le habíamos cambiado el pañal y seguía llorando ¿no? entonces buscar ¿por qué llora? les acercábamos lo abrazábamos lo cargábamos le movilizábamos todo para ver y era que simplemente pues el el malestar de lo que había ahí una no sé si ustedes también usan como rodetitos nosotros les ponemos como unos rodetitos para que estén semi sentaditos los niños y no echados plat entonces eso eso le incomodaba al niño imagínense entonces tuvimos que hacer un poquito más 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 flat más aplastadito de tal manera ya no como un circulitos sino de que más planito y le pusimos eso y dijimos a ver vamos a ver y el enano cerró su ojo y se durmió prácticamente se habrá dormido como tres horas hasta después que le tocaba su próxima toma de leche por eso es importante esos pequeños detallitos que a nosotros de repente por ahí se nos hacen complicados pero miren cómo le damos confort con esos esos detallitos no entonces este bueno la ropa de cama debe estar siempre planchada bien estirada libre de arrugas y seca a veces por ahí puede traer ropa media húmeda que no se dan cuenta y eso también puede producir problemas en la piel de nuestros bebitos que son tan sensibles a cualquier contacto o a cualquier suceso que pueda pasar con su pielcita que es tan débil todavía cuando son neonatos el procedimiento debe ser rápido como ya les dije dos personas uno lo levanta le cambia la ropa y ya muchas veces las mamás se van a traer el pañal y nosotros ya acabamos que ya lo hizo sí porque tenemos uno que tenemos varios niños y dos que ya con la práctica pues vamos haciéndolo más más rápido ¿no? esta es otra forma importante de dar confort a un niño el arreglo de una unidad el estirar la cama el tener una ropa adecuada ropa de cama adecuada miren estas estas sábanas todas arrugadas dobladas ¿no? ahí el paciente no creo que se sienta bien comparado con esta de acá ¿no? esta unidad toda estiradita la cama planchadita la almohada toda correcta sin arrugas igual acá ¿no? estos son los estos son los los rodetitos que le decía ponemos así para que puedan permanecer un poquito semisentaditos ¿no? no echaditos así como ven acá en la figura ¿no? miren qué bien qué confortable está este niño ¿no? eso es importante otro otra forma de brindar confort es en situaciones de dolor ¿no? hemos visto nuestros niños más o menos hacia la introducción al inicio cuando cuando lloran nosotros que ya tenemos experiencia con los bebés sabemos por qué cuál es la razón por la que está llorando y ya determinamos ¿no? y la verdad es que a nosotros nos duele creo más porque los vemos no los vemos como sufren y son parte de nosotros porque es el nuestro o sea nosotros nos enseñaron a ser enfermeras pediátricas entonces ya lo tenemos y más si somos madres todavía más entonces acá vemos por ejemplo en esta imagen ¿no? este bebito llorando definitivamente es por dolor mirenle su barriguita como está toda distendida entonces puede ser por polmico de gases acá otro bebito también ¿no? este llorando su carita mirenle sus lagrimitas entonces realmente nos 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 toca ¿no? este bebé también pero este se está agarrando ya la barriga entonces definitivamente es problema de atomen lo que es el dolor es una experiencia sensitiva y emocional desagradable por supuesto incluso a nosotros ¿no? cuando tenemos algún dolor algún malestar es bien desagradable y esto es asociado a una lesión sea tisular sea real o sea potencial ¿no? eh es una sensación muy desagradable como a veces los niños eh o sea se doblan de tal manera que decimos hay como un pinchazo ¿no? o algunos se sientan y se estilan para atrás o sea como un hormigueo ¿no? algunos algunos niños ya refieren que como que le duele otros que le arde otros este refieren molestia pero no saben por dónde o qué es lo que le duele porque realmente cuando hay dolor todas las las el sistema este se altera de tal manera se ramifica tanto que que no sabes qué es lo que te duele ¿no? es una señal del sistema nervioso por lo que no anda bien algo debe andar bien ahí porque todas las ramificaciones nerviosas se ponen así y eléctriquitas y y hacen que produzca el dolor y el niño no sabe simplemente llora sabe que le duele algo pero no te dice que le duele entonces es eso ¿no? y más los bebitos pues que no pueden hablar solamente se retuercen o o se estiran entonces ya sabemos más o menos qué tipo de dolor es y y bueno con el diagnóstico también ¿no? el dolor puede ser agudo puede ser sordo puede ser intermitente puede ser constante entonces eh imaginémonos ¿no? estos niños con estos dolores no creo que que aquí haya confort definitivamente ¿no? ninguno de estos niños que están acá en la figura vamos a tener confort entonces ¿qué tenemos que hacer para darle confort a estos niños? es calmarles el dolor ¿verdad? tenemos que calmar el dolor tenemos que ir a ver primero el diagnóstico de niños si tiene algo indicado para el dolor y si no pues este buscar al médico de tal manera poder calmarle el dolor lo antes posible sea con la medicación eh que necesite el niño algunos ya lo llevan de acuerdo a la patología como les digo infusiones continuas algunos los llevan a horario entonces eso va a depender mucho del diagnóstico de nuestros delitos y después averiguar la causa ¿no? y y si podemos darle solución con todo el equipo de salud pues tenemos que hacerlo ¿no? es nuestra responsabilidad esta es otra forma de dar confort a nuestros niños o sea no está esto lo está manejando ahorita la parte eh hay unidades de soporte hay unidades de lo que es este niños que ya son digamos con diagnósticos secuelares o terminales entonces un poquito lo manejan esto pero nosotros también por ahí agarramos una que otra cosita y y lo podemos manejar ¿no? miren qué bonito este bebé solamente tocando ¿no? no haciéndole sus masajitos acá el niño está contento a pesar de que lo estás agarrando ¿no? ustedes saben que a los niños no les gusta mucho esto aquí miren ¿no? o sea pareciera que le estás haciendo cosquillas porque el niño está eh con una carita sonriente lo importante es que el contacto de las manos de la persona que lo esté haciendo tenga relación con la cara que nosotros ponemos ¿no? eh no sé si ustedes lo han hecho pero si estás acariciando a un bebito pues tu cara tiene que expresar lo que estás haciendo no puedes estar acariciando al niño y estar ah conversando con otra persona ¿no? ah y entonces los los bebés perciben perciben y se dan cuenta cómo es que perdón y y se dan cuenta cómo es que este de la forma ¿no? de quién está de quién te está dando cariño de quién te está eh dando un abrazo una caricia un masajito y aquí igualito ¿no? miren esto este bebito chiquitito le agarramos la manito y el niño mira feliz porque ve es importante esto fortalecer el apego y un vínculo afectivo muchos de ellos no tienen mamá por razones equis entonces tenemos que hacerlo nosotros muchos de ellos tienen mamá pero por horarios de de hospitalización no pueden estar las 24 horas pero eso no significa que nosotros no lo podamos hacer tenemos que ayudar al bebé a relajarse a liberar porque estos bebitos también se estresan y se estresan feo entonces tenemos que que relajarlos eh liberar sus tensiones aliviar todo tipo de dolor que pueda producir o que pueda padecer los niños estimular su circulación sanguínea a través de los masajitos a través del baño eh y todo esto fortalecer su sistema respiratorio no hacer estos tipos estos cambios bruscos de temperatura durante el baño que podemos provocar problemas respiratorios y ayudar a aumentar la autoestima ¿no? tanto del niño como la relación madre-niño que es importante y que nosotros tenemos que mantener esas esa relación esa comunicación ese esa unión entre ellos entonces entre las recomendaciones estas son una de las varias formas que tenemos de dar confort ¿no? solamente tocándolo agarrándolo eh ya estás dándole confort al niño porque muchos niños solamente quieren eso ¿no? o quieren verte con que estés ahí a su costadito ya los niños se calman también me tocó a un caso de un bebito que decían le duele le duele le duele pero no no determinábamos o no entendíamos que le dolía al bebito era un niño chiquito entonces este no pero esta carita no es de dolor no pero esta otra por ahí no pero algo debe dolerle porque lloraba con un sentimiento que nos partía el alma por ahí que se nos dio a ver este una persona ay voy a llamar al médico a ver y la otra persona se quedó ahí con el niño sentadito entonces ahí mirándolo al niño ¿qué creen? el niño poquito a poquito se fue calmando y este y la miraba y se empezaba a sonreír ¿no? o sea su 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 carita empezaba a cambiar y eso era lo que quería el niño que alguien esté ahí miren que que fácil y que bonito y que reconfortar tanto para nosotros como enfermeras pediátricas es brindar ese tipo de ayuda que para nosotros diríamos no es nada no es parte de pero para ellos para los padres para la gente de afuera es mucho pero eso es lo bonito de nosotros ¿no? lo que tenemos que no dejar de que esto se nos pierda entonces bueno entre las recomendaciones que les puedo brindar es conocer las patologías de cada niño por separado no que esta es la sala de respiratorio no que esta es la sala de X cosas este no cada niño es individual cada niño trae su patología cada niño trae su estrés cada niño trae sus problemas entonces tenemos que ir con el niño y separarlos y trabajar con cada niño por separado el confort en general es elemental es importantísimo saber lo que es brindar un confort ¿no? en la atención y los cuidados de nuestros niños eso va a depender mucho del estado del niño que pues nuestros niños hoy día están bien mañana pueden no estar bien varían de día a día de dos tres horas a otro tiempo entonces es muy variable nuestros niños y más nuestros neonatitos ¿no? con respecto a lo que ya les había comentado las toallitas húmedas siempre tenemos que mirar que no contengan alcohol que sean hipoalergénicas muchos de ellos traen el olor que es del el perfume en la colonia que le echan y deben ser sin fragancias ¿no? el uso diario va a limitar para aquellos momentos en los que de repente ya decirles a la mamá guárdelo y cuando ella se vaya a casa ahí lo puede utilizar ¿no? pero aquí por ahora no ¿no? entonces de alguna manera trabajar también con las mamitas que las mamitas pues nos traen todas sus cositas y hay cositas que que no podemos hacer ¿no? como por ejemplo ahora los talcos ya no los usamos entonces pero las mamás todavía siguen ¿no? y siguen vendiendo entonces siguen vendiendo colonias con olor alcohol entonces son cositas que podemos decir guárdelo ya cuando esté en su casa ahí ya lo usan igual que los geles champús ¿no? todas esas cosas que pueden o no estar recomendadas entre nuestras conclusiones para enfermería para enfermería el confort es un objetivo de cuidado en nuestras múltiples actividades en nuestros múltiples escenarios que vemos diario uno pensaría de que mañana me toca por decir neonatología ok pero si hoy día dejaste un servicio si no esperes encontrar a la próximo turno que te toque lo mismo el mismo escenario porque los niños cambian las patologías en los niños son muy cambiantes como les decía hoy día un niño puede estar bien mañana no o un niño puede estar uy grave hoy día pero cuando regresas a tu turno ya se recuperó porque si son los bebitos y tenemos un actuar disciplinario lleva a una formulación de teorías con perspectiva con perspectivas holísticas y logra pues aplicar el confort desde una mirada física psicoespiritual ambiental social nosotros somos todo tenemos que saber todo la parte física diagnósticos la tensión que es lo que tenemos que hacer medicamentos tenemos que saber la administración de ellos la dilución efectos adversos tenemos que saber un poco lo que es ya el colega anterior nos adelantó toda esa parte y otro la parte psicoespiritual tenemos que manejar no un bebé de una madre católica es diferente a un bebé de una madre atea por decir son diferentes manejos que nosotros tenemos que saber para poder trabajar con ellos trabajar con la madre que es la importante para la atención de su bebita el ambiente y la parte social todo eso influye todo eso es un todo que tenemos que manejarlo de tal manera que seamos uno solo en ese actuar el confort está ligado a temas que nos van a enmarcar una realidad física nos van a enmarcar una realidad social una realidad psíquica y ambiental del ser humano en general como les digo son individuales cada niño y de acuerdo a eso tenemos que determinar por atributos como son el alivio físico del dolor mediante intervenciones farmacológicas elementos externos contactos con el cuerpo los masajes que les comentaba todas esas detallitos que para nosotros puede ser normal el aplicarlos pero tenemos que compartirlos con los papás con el resto del personal que está alrededor hay médicos internos que están de pasadita digamos y tenemos que compartir con ellos para saber cómo es nuestro actuar nuestro aporte social con cercanía a los familiares tenemos que digamos no no entrarnos mucho a la familia pero sí conocer alrededor de ellos para poder trabajar también con ellos apoyarlos en atenciones en calidad de atención en cómo cómo bañarlo en cómo atenderlo cómo hacerle su higiene si son las niñas entonces todas esas cositas que tenemos que trabajar con ellos y nos van a facilitar la adaptación al medio ambiente al medio hospitalario y posteriormente lo que les decía van a ser ellos los que van a trabajar con nosotros van a ser ellos señorita mire le acabo de cambiar el pañalito pero mire su deposición está así o está así o señorita mire le acabo de voltear y mire tiene una rayita rojita ¿qué hago? entonces eso va a hacer que el trabajo sea continuo sea en conjunto y podamos pues este todo eso con un fin común que es el bienestar de nuestros bebitos entre otra de las conclusiones es las relaciones con el personal de enfermería esto es muy importante el acceso a informaciones sobre la condición del niño también tenemos que tener saber cuál es el diagnóstico porque no un niño con una patología la reacción o la acción va a ser diferente a otro tipo de patología de otros niños por eso es que les digo son individuales cada uno actúa por separados el ambiente adaptado para favorecer la recuperación para favorecer su alivio el descanso que incluye tanto el reposo como el sueño a veces los niños se duermen entonces tenemos que dejarlos descansar tenemos que darles un poco de alivio porque es parte de ellos la salud mental con el alivio de ansiedad el estrés la adecuada recuperación mental todo esto va a influir en nuestros niños y más cuando ya los niños son mayores van creciendo entonces por ahí no la dejes dormir porque en la noche no va a dormir no déjalos quiere dormir déjalo dormir ya veré en la noche cómo hago para hacerlo dormir o para que descanse es importante también detallitos que parecieran que no fueran muy útiles o muy grandes pero son importantes para nuestros niños para brindarles ese confort que ellos necesitan entonces les dejo este pensamiento que me gustó cuando lo cuando lo leí no cuentes los días haz que los días cuenten el amor no tiene cura pero es la cura de todos los males el mejor momento del día es ahora sé el cambio que quieres ver en el mundo piensa sueña cree y atreve el sentido de la vida es tener valores no cosas de valor eso es todo muchas gracias si tienen alguna pregunta estoy atenta a sus muchísimas gracias excelente presentación muy bonito mensaje al final nos deja esta reflexión acerca de nuestro cuidado de seguir sobre todo eso piensa sueña cree y atrévete es decir nos deja en esa última diapositiva tanto mensaje de poder nosotros seguir creando más cosas innovando para brindar un mejor cuidado a nuestros niños así mismo también hacer ese pequeño resumen de cómo es que nos presentó sobre todo ese sentido ese confort que apunta a todo a esa forma holística como muy bien lo ha mencionado en la parte no solamente física sino en la psicoespiritual que ahora está muy dejado de lado como muy bien lo mencionaba muy dejado de lado sobre todo por las diferentes creencias que tienen los padres de familia las madres en especial el ambiente la parte social afectiva como muy bien lo ha mencionado también ese acceso a la información la salud mental aspectos tan importantes que hay que valorar aspectos tan importantes que hay que aplicar en nuestro día a día cuando se brinde el cuidado a nuestros a nuestros pequeños en especial porque al inicio muy bien mencionó también acerca de esos principios que hay que tener como un profesional especialista en el área de pediatría que lo diferencia de otras especialidades acerca también de esas funciones que van a favorecer en todo ese confort y estas recomendaciones que muy bien lo ha explicado en esta ya tarde noche ya que venimos nosotros en este curso que venimos dando ya el último día sobre el curso semipresencial fortaleciendo las competencias de enfermería en el cuidado neonatal y pediátrico felicitamos a nuestra ponente por este tan importante tema tan bonito tema también que nos ha dejado pues en sus últimas diapositivas mucho que reflexionar de cómo estamos trabajando en reitero el agradecimiento de nuestra decana el magister Patricia Bolaño Grau y nuestra presidenta del comité científico y vocal uno la magister Magalico Llave Salas si si no hubiera alguna pregunta por favor a ver voy a chequear el chat creo que está muy clara la exposición dice excelente exposición todo no este excelente presentación si entonces si es que no hubiera más preguntas creo que está completamente claro para todos no queda duda de de cómo es que tenemos que brindar ese confort no ese confort para aliviar ese dolor en todos sus aspectos bien a continuación voy a presentar si un momento por favor a ver qué más nos dicen en el chat nos están pidiendo el link de la asistencia si hay un responsable que se está encargando por favor si estamos atentos siempre a las ponencias tan importantes de esta tarde bien bien hacemos el el agradecimiento el cual el colegio de enfermeros del perú el consejo regional dos la libertad otorgando el presente certificado a la magíster María Patricia de los ríos pereira por haber participado en calidad de ponente del curso semipresencial fortaleciendo las competencias de enfermería en el cuidado neonatal y pediátrico organizado por el consejo regional dos la libertad en los días veintinueve y treinta de marzo del presente año con un valor académico de treinta y cuatro horas y un valor de dos créditos si eh magíster Patricia Liliana Bolaños Grau decana regional y magíster Magali Judith Coyave Salas vocal uno y presidente del comité científico del consejo regional dos la libertad asimismo también reitero el agradecimiento a través de esta resolución con visto bueno por el consejo directivo del consejo regional dos la libertad considerando la ley veintisiete seis seis nueve del trabajo del enfermero y su reglamento en el cual resuelve como artículo único la presente resolución como reconocimiento como reconocimiento al contribuir en estas competencias de enfermería a través de la capacitación en este curso semipresencial fortaleciendo las competencias de enfermería en el cuidado neonatal y pediátrico atentamente se detallan aquí magíster maría patricia de los ríos pereida regístrese notifíquese comuníquese y archívese atentamente licenciada patricia liliana bolaños grau decana del consejo regional dos la libertad muchísimas gracias muchas gracias a usted nuestra querida ponente por estar esta tarde acompañándonos brindándonos conocimientos y sus experiencias muchísimas gracias a ustedes muy bien a continuación si eh eh vamos a presentar me complace en presentar también eh el un producto ¿no? a la licenciada tenemos a la doctora si a Kemi Selly Urulla que es representante médico del laboratorio Helion de la marca Panadol Niños sí que nos va a hacer una presentación de un producto para todos ustedes ya se encuentra en sala la doctora Kemi médico del laboratorio Helion ¿sí? ¿correcto? sí correcto buenas noches licenciada buenas noches con todos gracias por la presentación y estos breves minutos quizás algunos ya nos conocemos o nos hemos visto en el colegio de enfermeros le agradezco esta oportunidad no sé si puede por favor revisar la la PPT yo represento al laboratorio Helion exactamente y manejo la línea de Panadol Niños que seguramente ustedes lo conocen en estos breves minutos ya cuando pase la presentación no sé si hace mientras se va cargando vamos a la idea de esta de esta reunión de poder vernos es justamente perdón ahí está justamente que conozcan un poco más de las presentaciones también que manejamos dentro de la marca Panadol a la cual represento me gustaría que también más adelante en las próximas reuniones que se van a hacer presenciales pueda también participar como he participado anteriormente y poder otorgarles a cada uno de ustedes material de merchandising de la línea de Panadol Niños nuestra marca Panadol Niños que ustedes bien conocen su aliado contra la fiebre y el dolor y suave con los pequeños tanto para diferentes presentaciones que manejamos siguiente por favor sí ok justamente nuestro Panadol que ustedes ya conocen bueno hay diversas infecciones comunes en infancia para las cuales está indicada ahora más aún yo tengo a cargo todo el norte no solo Trujillo también veo otras ciudades justamente hay bastantes casos no sé si ustedes también actualmente están viendo más casos virales de fiebre que se presentan o que llegan a los diversos establecimientos con los pequeños muy aparte de las vacunas pos vacunación siguiente por favor acá podemos ver justamente nuestro paracetamol que es la primera opción la opción más recomendada con un mayor perfil de seguridad tanto por la OMS para el tratamiento del dolor asociados a las diversas infecciones como saben nuestra marca no solamente le ofrece mayor perfil de seguridad sino que también se puede usar por ejemplo hoy en día hay bastantes cuadros de dengue que se están dando de repente no tanto en Trujillo sino en la periferia y también en otras zonas del norte como han comentado y justamente para el resfriado bueno para la fiebre pos vacunación que es lo que indicamos varicela sarampión rotavirus a diferencia de otros productos de otras moléculas que no son indicadas para estos tipos de infecciones por favor y este es un resumen básicamente de una alerta de higienic comparativo con las dos moléculas ibuprofen y metamisol donde justamente habla o resume que en nuestro producto Panadol Niños tiene mayor perfil de seguridad a diferencia de estos de estas dos moléculas que han tenido diversas alertas y también las recomendaciones que dan nuestro producto Panadol para acetamol tiene mayor perfil de seguridad y mayor seguridad para recomendar tanto en bebés y en niños siguiente por favor y no solo eso sino también licenciados licenciadas comentarles que los beneficios que ofrece nuestro producto no solamente es el empaque viene totalmente la capa garantiza que el pequeño no se lo pueda tomar el producto sobre todo los más pequeñitos viene con tapa de seguridad antiderrame para que no lo vayan a tomar o manipular y aparte de eso que también la indicación es por kilo de peso no viene con no tiene alcohol algo muy importante no tiene azúcar a diferencia de otros productos bueno genéricos y aparte pues que viene con su dispositivo tanto el gotero en este caso el dispositivo para las gotas y también el jarabe con su vaso dosificador cosa que en otras presentaciones no lo tienen por favor siguiente y como ven esto muy importante de no tener azúcar justamente niños con diabetes o la fórmula sin alcohol que no es adecuado para niños que a veces algunos tapitos no lo consideran y el acondicionamiento sobre todo y la presentación que a veces las presentaciones que vienen con tapa metálica a veces no con el tiempo no permiten un buen sello del producto o la buena acondicionamiento del producto entonces no garantizan así su eficacia si se guarda por largo tiempo entonces la calidad comparada con otros genéricos pues es más superior siguiente por favor ay perdón acá no sé por qué no se grabó la otra presentación comentarles que tenemos también les voy a comentar tenemos diferentes presentaciones tenemos gotas que ustedes conocen de 100 mililitros sabor a frutas el jarabe que es de 160 sabor a a farmruesa y también tenemos la presentación de las más lo masticables de 80 miligramos sabor a cereza no sé si ustedes lo conocían también tenemos masticables para los pequeños que no pueden o no desean tomar el jarabe hay masticables de 80 miligramos sabor a cereza lo venden por unidad y también por lista en las cadenas de farmacias y en las farmacias independientes de Trujillo aparte licenciadas también tenemos panadol efervescente panadol efervescente también el efervescente es de 500 quizás lo pueden también manejar no solamente lo trabajamos en los niños con peso elevado o sea niños de 7 o 8 años que están con peso de adulto porque a veces ya un jarabe sería mucho la dosis o quizás un masticable entonces pasamos al efervescente se coloca en medio vaso de agua y no tiene ningún sabor y también para adultos claro y las tabletas que son tabletas panadol para acetamol de 500 vienen dos tabletas que se pueden tomar tanto en niños grandes o en adultos eso es por parte de nuestra línea y esperando poder seguir trabajando con ustedes agradecerle el apoyo a la licenciada que me ha permitido ingresar el día de hoy y la próxima espero que nos podamos ver ahí en el colegio presencial y poder darles material muchísimas gracias a la doctora médico de laboratorio a Kemi Selly quisiera hacer una pregunta tal vez de repente mencionó que de primera línea sobre lo que es el paracetamol ¿verdad? ¿será mito o no acerca de que se ha escuchado que el paracetamol tiene como que efectos en el hígado o no o digamos en este caso es más recomendado en los niños pero no en los adultos o hay alguna diferencia en ello aplica también para los pequeños gracias gracias licenciada por su pregunta el daño hepático que usted comenta nuestros tabletas vienen recubiertas con mayor protección y la dosificación de nuestros jarabes y gotas que tenemos de panadol la indicación es no pasar no sobrepasar los 60 mililitros miligramos perdón mililitros diarios por lo cual se indica de 6 a 8 horas 15 miligramos por kilo de peso entre 10 a 15 miligramos por kilo de peso esa es la indicación porque yo sé que a veces lo dosifican como cucharitas pequeñas y realmente puede haber una sobrelosificación una subdosificación del producto por lo cual no lo que usted comenta del daño hepático en este caso del hígado pues no hemos tenido ningún caso particular tanto en Perú como en otro país que también lo tenemos en Colombia como Dolex no ha habido ningún reporte o incidente con un paciente con estos casos pero lo cual le agradezco la consulta y también aprovecho para resaltar el tema de la dosificación que es muy importante para que empiece a bajar la fiebre correctamente y sobre todo también post vacunación antes de vacunar al pequeño no hay ningún efecto previo no tenemos estudios yo sé y también soy mamá y a veces me han dicho dale panadol antes de que se vacuna el bebé y la verdad no hay estudios que garanticen que colocándolo dándole al pequeño un panadol gotas en este caso jarabe va a haber un alivio o va a reducir la fiebre todo es post vacunación y a condición 15 miligramos por kilo de peso a partir de los 15 minutos ya empieza a bajar la fiebre si se da correctamente gracias por su pregunta licenciada muchísimas gracias por la aclaración sí muchísimas gracias por la presentación del producto gracias a usted muy amable bien muchísimas gracias a Kemi sí nuestra representante médico del laboratorio le reiteramos el agradecimiento de parte de nuestra decana del consejo regional dos la libertad así mismo también de nuestra presidente del comité científico del consejo regional dos la libertad bien a continuación entonces vamos a a continuar ya casi estamos finalizando prácticamente nos faltan ya dos temas más por favor sí asimismo felicito a todos los participantes que se encuentran hasta el momento sí en sala no fortaleciendo sus conocimientos en esta tarde en este tan importante curso sí de internacional semipresencial fortaleciendo las competencias de enfermería en el cuidado neonatal y pediátrico mis felicitaciones a todos los que se encuentran aquí en sala no aprendiendo de todas estas experiencias y conocimientos que nos vienen trayendo nuestros ponentes asimismo también a ellos reitero mi agradecimiento no por presentarnos esta tarde todos estas temáticas tan importantes bien entonces sin más preámbulo voy a presentar a la licenciada enfermera mireye alejos garcía sí quien ya se encuentra en sala sí bien la licenciada magíster enfermera especialista no es licenciada en enfermería por la universidad federico villarreal especialista en enfermería pediátrica de la universidad nacional san luis gonzaja de ica carmencita sí mireye creo que estoy presentando perdón disculpen así aquí está se me fue ya bien entonces nuestra ponente de de este de esta noche ya magíster mireye elizabeth alejos garcía es especialista en enfermería en cuidados intensivos pediatristos especialista en enfermería en cuidados cardiovasculares maestranda en docencia e investigación en salud enfermera asistencial del instituto nacional del niño san borja enfermera asistencial de us y quemados del instituto nacional san borja sí miembro activo de la sociedad científica de enfermería pediátrica actualmente conforma parte de la junta directiva en calidad de secretaria de actas sí con amplia experiencia que esta noche nos presenta sí este tema tan importante sobre el cuidado de enfermería en la oxígeno terapia en el paciente pediátrico le damos la cordial bienvenida en esta noche para presentarnos este importante tema bienvenida licenciada muchas gracias licenciada Carmen si me dan ya una opción para poder compartir ya puede compartir sí se puede visualizar sí está dice en función de compartir la pantalla aún no haga doble clic para poder habilitar el modo de pantalla completada a ver bueno está demorando un poquito vamos a ver si puedo poder compartirlo parece que se quiere a ver bien mientras vamos mientras vamos proyectando pantallas y decirle a nuestros participantes que no olviden que 18 asistencias a todas las jornadas y a todo lo que se vienen dando los jueves científicos de conferencia expertos serán acreedores de un certificado gratuito sí finalmente de todas las ponencias vamos a dar ciertas recomendaciones así mismo también por el chat se va a estar brindando la asistencia sí para que puedan registrarlo y así mismo también hacer las últimas recomendaciones al final de la ponencia puedan ustedes dejar sus preguntas para ser resueltas por nuestra ponente bueno ya se puede visualizar pantalla licenciada se puede ver gracias sí bueno primero agradecer por la invitación en estar el día de hoy con todos ustedes un abrazo fuerte a la distancia para todo el consejo regional de la libertad este curso de fortaleciendo las competencias en todo lo que es el cuidado pediátrico en el natal y da gusto que todos en el área de pediatría y en el natal nos estemos empoderando cada vez más eso es lo importante que la enfermería sea uno que la enfermería crezca y que la información no se quede solamente en nosotros sino que lo compartamos eso es lo que lo que creo yo es lo que estamos haciendo hoy día compartiendo información compartiendo experiencias en lo mucho o poco que cada uno conoce y con la finalidad de poder mejorar nuestros conocimientos y bueno ¿quiénes de nosotras o nosotros en algún momento hemos pasado de estas circunstancias? ¿cuántas de nosotros en algún momento hemos tenido un paciente un niño con insuficiencia respiratoria aguda con trabajo respiratorio? ¿qué dispositivo hemos nosotros seleccionado para poder colocar este paciente y mejorar el trabajo respiratorio y darle apoyo y oxigenatorio ¿no? entonces como dice tenemos un niño y sabemos bien que en la parte pediátrica es lo más común es uno de los diagnósticos más comunes el 90% por estadística de los niños siempre tienen problemas respiratorios en la época de invierno esta estadística sobrepasa este porcentaje ¿cierto? y ahora incluso en verano siempre no sé ahorita cómo estarán por allá pero acá hemos tenido como una pequeña ola de influencia tenemos muchos niños que se están enfermando en el colegio porque ya empezaron a retomar la parte educativa presencial y es pues muy poco es un poco difícil evitar que los niños se contagien de cualquier tipo de patología respiratoria que es lo más común que se da en ellos entonces la pregunta es ¿no? ¿qué hemos hecho nosotras como enfermeras especialistas en el área pediátrica para poder abordar este paciente? ¿qué tipo de interfase hemos nosotros decidido usar para dar apoyo a este paciente? Interfase es más que todo se llama cualquier tipo de dispositivo que yo use para un niño y darle el apoyo oxigenatorio puede ser una cánula avinasal puede ser desde un autiflow puede ser desde una máscara de Venturi si hablamos de volúmenes altos flujos altos y entramos a ver quizás las máscaras no invasivas ¿no? entonces y eso parte mucho del criterio que yo tenga durante la evaluación durante la valoración y yo creo que eso es el todo si nosotros valoramos bien a nuestros niños identificamos una señal de alerta identificamos signos de alarma vamos a poder atender de manera precoz a este niño sin causarle más complicaciones porque recordemos que hay ciertas definiciones que vamos a irlas viendo más adelante que pueden causar daño al paciente incluso a veces daños irreversibles pues bien partiendo un poco de antecedentes el oxígeno es algo que ya hace muchos años atrás se ha venido descubriendo desde un inicio primero solamente lo catalogaban como un oxígeno un gas ¿no? inflamable incluso en esas épocas solamente lo usaban para cosas como entretenimiento pero poco a poco ya a partir del año 1970 se ve que no solamente era un gas que servía para entretenimiento ¿no? como usaban los magos o ese tipo de personas ahora se vio con el transcurso del tiempo que también servía como terapia ¿no? como terapia respiratoria sin embargo durante esos 100 años después también se dio y nos dimos cuenta de que este oxígeno es dicotómico es decir que también tiene ciertos efectos adversos y eso pues ya hablando la parte fisiológica nosotros vamos a ver que a nivel de la mitocondria es decir nuestra cadena respiratoria cuando tienes mucho tiempo el oxígeno en el paciente también se generaba radicales de oxígeno que al final iban a ser dañinos para el paciente ¿no? radicales como el superóxido o el peróxido de hidrógeno entonces aquí viene también la controversia ¿no? de ¿debo darle oxígeno? ¿cuánto tiempo debe sacar un oxígeno? pacientes de ventilación mecánica ¿cuánto tiempo debería estar la ventilación mecánica? ¿cuánto tiempo deberíamos tratar de ir ya retirando el aporte de oxígeno y bajándole a flujos más bajos? entonces lo esencial en la parte del oxígeno primero es que es un funcionamiento celular esto actúa a nivel celular y la falta de esto va a producir insuficiente oxigenación es decir una falta de oxigenación que va a conducir a una destrucción celular entonces ¿cuáles son los órganos que nosotros ya conocemos más afectados a nivel de una hipoxemia a nivel de una hiperexemia? tenemos aquí el cerebro tenemos los pulmones entonces es importante abordar esto de manera óptima para que el niño no sufra daños irreparables porque a nivel del cerebro cuando hay una hipopsia nosotros bien sabemos por ejemplo el caso de un niño con paro cardiorrespiratorio que no hay oxigenación a nivel celular y a nivel del cerebro el niño pasados los minutos puede quedar con secuelas y secuelas irreversibles por eso que el oxígeno no debe faltar en ningún momento en ningún segundo y ¿qué es lo que es la oxigenoterapia? es pues el aporte artificial porque es artificial de oxígeno en el aire inspirado y que tienen como objetivo principal mantener una oxigenación a nivel de los tejidos también debemos recordar que esto se debe administrar de forma correcta y de forma segura como cualquier otra droga porque el oxígeno es una droga debemos tener mucho cuidado cuando sea administrado el paciente partiendo de ello debemos recordar que son las hipoxemias y que es una hipopsia hipo es de bajo ¿no? semia es de oxígeno y hemia es de sangre quiere decir bajo oxígeno en la sangre eso es lo que significa hipoxemia y corresponde a una disminución parcial de oxígeno a nivel arterial por debajo de los 60 milímetros de mercurio esto no lo vamos a poder detectar a primera clínica simplemente con la valoración esto lo vamos a detectar a través de los gases arteriales y es por eso también que un cuidado de enfermería cuando tenemos un paciente respiratorio con un trabajo grande o paciente con diagnóstico de IRA o EPOC o cualquier otro tipo de patología respiratoria tiene que ser valorado constantemente por una es decir por gases arteriales para yo poder saber cuánto de porcentaje o si es que está presentando una hipoxemia el niño y cómo debe más actuar lo que yo senso a través del saturómetro no es una hipoxemia sino que es la falta de saturación a nivel de la hemoglobina que también me da un significado también me da un indicio de que el niño está alterado porque cuando tenemos niños que tienen saturación menos de 90 ya me está dando una alerta de que yo tengo que ponerle al menos una cambalabina sal un apoyo de oxígeno porque si no el niño va a empezar a tener más trabajo respiratorio y también va a entrar a tallar la parte cardíaca entonces esa es la que es la hipoxemia y por lo contrario cuando nosotros hablamos de hipoxia la hipoxia es el déficit de oxígeno a nivel tisular a nivel de los oxígenos aquí donde yo voy a medir más con la saturometría y la hipoxemia lo voy a medir más con el A con las gases arteriales y en qué casos está indicado aportar algún tipo de interfase con oxígeno al paciente cuando hay una disminución de la presión arterial de oxígeno cuando tengo signos y síntomas de hipoxemia paciente con cianosis perivocal paciente con cianosis distal paciente que está con tiraje intercostal suplanicular paciente con una poligna muy marcada entonces yo empiezo a valorar a este niño y empiezo a ver que algo no está yendo de todo bien en ese momento yo voy a valorarlo y voy a decir qué tipo de dispositivo o interfase voy a colocar a este niño para que comience a tener mejor patrón respiratorio y no se agite tanto cuando hay disminución de la ventilación o violar y eso lo voy a saber junto con la disminución de la amoglobina a través de la bioquímica ¿cierto? yo tengo que tener en cuenta tres tipos de valoración la valoración física es la primera que todos hacemos cuando entramos a la unidad recibimos el reporte nos deja un niño en la unidad de cuidados intensivos o en hospitalización entonces yo valoro el niño desde la parte sensorial si el niño está conectado si el niño está somnoliento si el niño no me responde órdenes simples si el niño está cianótico tiene cianosis periférica o perivocal si el niño está agitado con trabajo respiratorio y todo eso lo voy a ver en la parte física luego de ahí viene la valoración bioquímica que ya hablamos muy claramente de lo que es los gases arteriales los hematocritos vamos a ver la hemoglobina si está quizás con anemia por eso que el paciente probablemente no tenga buena sensación porque no hay el transportador de oxígeno a nivel del cuerpo y luego viene la valoración clínica la clínica es la suma tanto de la parte física como de la parte bioquímica yo voy a sacar una conclusión y voy a hacerme un poquito más cercana al diagnóstico que el paciente tenga no olvidemos que también es recomendable una placa horrografía tórax porque ahí vamos a poder descartar desde neumonías infiltrados congestión el paciente puede tener miles de alteraciones pulmonares lo importante es dar con el punto exacto para saber qué intervenciones voy a dar como enfermera en conjunto con la parte médica cuando tengo paciente en shock cuando tenga un paciente con paro cardiorrespiratorio hipovolemias o iras también está indicado este tipo de abordaje con exigeno lateral como les comentaba ¿cuál es la valoración? ya lo mencionamos aparte de eso vamos a agregar los antecedentes médicos por ejemplo ¿cuántos de nosotros hemos tenido pacientes crónicos? yo creo que en todos los hospitales siempre tenemos pacientes crónicos que al final a la larga terminan con tracheostomía terminan con apoyo oxigenatorio permanente porque son pacientes que por el mismo diagnóstico que tienen es un poco difícil poder hacer que ellos respiren por su cuenta ¿no? pacientes con PCI creo que muchos de nosotras hemos visto pacientes con PCI con alteración o malformaciones congénitas en el cual la parte toráxica es dismórfica no hay simetría y por lo tanto el paciente muchas veces termina con apoyo oxigenatorio entonces ahí también tenemos que conocer los antecedentes médicos y el tratamiento que está recibiendo actualmente este niño por otro lado debemos recordar la toxicidad y cuando yo cuando yo voy a poder identificar toxicidad oxígeno en un paciente primero cuando el paciente ya tiene mucho tiempo con oxígeno hablamos de horas incluso días con oxígeno y quizás no hubo una buena valoración y el paciente ya no lo merita el paciente ya no lo necesita por eso es importante que nosotros en cada turno valoremos y si el paciente tolera destete lo hagamos lo trabajemos porque esa es parte de nuestro trabajo día a día si yo veo que el paciente tiene buena haga si yo veo que el paciente no tiene trabajo respiratorio está con una cánula bien salada dos litros en el transcurso del día puedo ir retitulando ¿cierto? y puedo ir haciendo el destete lo bajo un litro y voy bajando conforme pasan las horas o los turnos un poco más hasta que logre el destete completo porque recordé más que la toxicidad también se valora en la parte clínica el paciente va a estar inquieto va a tener parestesia en extremidades es decir hormigueo va a tener hormigueo en la parte de las extremidades va a tener fatiga ¿ya? y muchas veces también va a tener un poco de molestias subexternales es lo que debemos ir identificando e ir tomando acción no esperemos que creo yo que no somos así nosotras siempre que estamos con un paciente vamos dando atención valoramos momento a momento y si yo ya logro conseguir que el paciente se destete lo voy a hacer ¿no? obviamente siempre valorando los signos vitales viendo que no se agite si veo que no lo tolera pues bueno seguirá como está pero ya lo traté traté de hacer el destete para que el paciente no tenga una toxicidad por oxígeno y esto es algo muy importante yo no sé si en los hospitales donde ustedes laboran lo hace la enfermera o lo hace el residente o el interno o el médico pero es importante desde la parte séptica porque es importante la parte séptica para poder tomar un examen de este tipo hasta identificar correctamente el pulso del paciente y poder tomar la muestra correctamente recordemos que el haga es muy doloroso ¿ya? no sé aquí a cuántas de nosotras alguna vez nos han tomado a mí sí me han tomado es muy doloroso entonces lo importante es tener una buena técnica usar siempre las medidas de bioseguridad y tomar la muestra ¿cuándo es lo recomendable? ¿cuántas veces es lo recomendable? al menos una por tú si tengo un paciente crítico tengo un paciente que está quizás en un momento en el que ya probablemente pase una UCI o ya lo tengo en la UCI el paciente al menos debe ser monitorizado a través de un ARN y eso al menos es una vez al tú en una UCI nosotros por ejemplo en mi unidad lo tomamos a la entrada y a la salida del tú si vemos que el paciente sigue muy mal lo tomamos incluso más veces pero es porque el paciente lo amerita es porque el paciente está con el trabajo respiratorio porque tiene una clínica alterada y por ende yo necesito saber cómo están los gases arteriales para tomar acción quizás voy a iniciar inotrópicos probablemente voy a ya no tener una cánula de bajo flujo sino va a pasar ya una interfase de alto flujo y ya voy a empezar quizás con autiflow o quizás voy a entrar con otro tipo de interfase que me demande más oxígeno para que el paciente pueda compensarse esto es importante creo que todos lo tenemos a veces los tenemos empotrados en parámetros en multiparámetros no equipos multiparámetros que están empotrados en nuestras torres a veces lo tenemos así creo que las enfermeras que trabajan en hospitalización todas tienen su glucímetro trabajan de esa manera para controlar al paciente pero es importante el monitoreo es importante porque el monitoreo es lo único que me va a determinar cómo va evolucionando la variable que yo quiero medir yo identifico una variable en este caso la saturactía y voy a hacerle seguimiento a esta variable momento a momento para poder ver la evolución del paciente o la descompensación en su defecto y es importante tener esta cuenta ahora qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando administramos oxígeno correctamente y es algo que a veces debemos recordar siempre acá ustedes las que son docentes tienen sus alumnos que van a los hospitales recordarles esto tener todo es como cuando yo canalizo una vía periférica yo cuando canalizo no voy solamente con el catéter periférico correcto yo voy con la riñonera voy con la extensión voy con la toalla de cloricidina voy con mi apósito transparente voy con mi ligadura porque en el momento que yo canalizo no voy a estar corriendo a traer y corriendo a traer lo que me falta es igual cuando yo doy este tipo de procedimientos debo revisar que todo esté conforme y que todo esté operativo desde la central que es esta la base en algunos casos lo tienen empotrado las bases de oxígeno y que debo confirmar que esté operativo que de verdad me esté brindando oxígeno o en su defecto los balones de oxígeno ¿correcto? podemos tener balones de oxígeno o a veces tenemos este oxígeno empotrado entonces cualquiera de los dos es válido pero siempre importante ver que tenga la cantidad de oxígeno a veces nos pasa de que vamos a transportar un paciente y en pleno transporte no nos dimos cuenta que no había oxígeno entonces se armó la guerra mundial caos por todos lados porque el paciente no tenía el oxígeno el paciente ya estaba medio sedado uy y todo un escándalo entonces eso no debe ocurrir cuando nosotros hacemos un procedimiento tiene que ser correctamente entonces primero para ello debemos tener todo lo que necesitamos para poder dar esa atención tenemos el humidificador ¿no? cierto que debe ser llenado con agua estéril y que acá tiene una marca y hasta esa marca debe ir llenado con el agüita no debe ser ni más ni menos para que fluifique bien correctamente recordemos que nuestros niños usamos mucho la fluidificación activa no la humidificación pasiva ¿no? en pediatría es así entonces ¿por qué? porque evitamos que el niño tenga que los cilios se sequen y comienza a tener sequedades, secreciones que pueda tener algún tacón que pueda tener una mucosidad seca y que más bien por lo contrario estamos sustituyendo la vía aérea por eso usamos mucho la humidificación activa sea la ventilación mecánica o en este tipo de dispositivos nuestro manómetro importante para poder regular para poder saber cuánto de presión estamos dando y nuestro flujómetro ¿correcto? para saber cuántos litros dependiendo del interfase que yo use voy a administrar porque no voy a pasar 15 litros por una canola minasal ¿no? entonces tengo que saber cuántos litros estoy dando dependiendo de la interfase que yo selecciono y como les mencioné tenemos alto y bajo flujo y la diferencia es pues a partir de los litros que nosotros se administra dependiendo del litraje ya se considera alto flujo eso ya es a partir de 10 a 15 litros para arriba y bajo flujo pues estamos hablando de 2, 3, 4, 8, 9 eso ya se consideraría un bajo flujo cuando ya hablamos de 6 litros 7 litros 8, 9, 10 eso ya es un alto flujo entonces aquí tenemos la máscara de Venturi por el lado del alto flujo y tenemos otras interfaces que luego les voy a comentar y tenemos acá en el bajo flujo la canola minasal que es muy conocida nuestra máscara simple nuestra máscara de reinhalación y la máscara de no reinhalación nosotros hemos tenido estos bebés que necesitan apoyo que necesitan oxígeno porque probablemente tengan una congestión pulmonar porque tengan una telectasia que necesita ser trabajada para que pueda abrir la parte de los alveolos y pueda respirar correctamente pueda haber un intercambio gaseoso pero mientras que eso no suceda necesitan apoyo de oxígeno entonces siempre recordar el oxígeno que estamos dando verificar los litros que estamos administrando y en el caso de la cánula minasal nosotros podemos dar desde un litro hasta cinco litros máximo y nos va a dar este porcentaje de concentración de oxígeno normalmente siempre lo usamos hasta tres litros me parece en algunos casos he visto que lo usan hasta cinco litros pero ese es el porcentaje que yo puedo dar es la tasa de flujo que puedo administrar a través de este dispositivo sin ningún inconveniente sin ningún problema ¿cuáles son las ventajas? bueno es cómodo es bien tolerable porque es pequeñito el paciente puede comer puede tomar agua puede ser humidificado ¿verdad? puede usarse en pacientes con hipoc también la desventaja es que a veces produce resequedad de las cosas nasales o irritación porque por el constante flujo a veces le produce resequedad incluso si no valoramos bien a veces producimos lesiones entonces también es importante poder observar yo he visto lesiones por cánula binasal y es importante poder tener en cuenta eso pero acá en onatología acá en pediatra también usamos a veces ponemos como una pequeña protector ¿no? a veces usamos por ejemplo electrodos ¿no? y lo ponemos como un chanchito que le decimos muy este artesanalmente por así decirlo y lo ponemos acá para evitar la lesión de las fosas nasales porque los niños tienen piel muy delicada a otros tienen otros protectores y lo colocan para que no se vaya a lesionar las fosas nasales entonces es importante no causarle más molestias al paciente tenemos las cánulas simples la máscara simple de oxígeno que es lo que se da en porcentajes de oxígeno esto te va a dar de 5 o 6 a 8 litros y te da desde un 40% de fío hasta un 60% de fío esta de acá también es sencillo es ligero también se puede usar como con aire humidificado activo no hay ningún problema la desventaja es que a veces puede producir claustrofobia a los niños como es una máscara que cubre todo por ejemplo las máscaras no invasivas que usamos en UCI pediátrica a los niños les da mucha claustrofobia y los niños gritan y se laceran porque tienes que presionar toda la máscara no invasiva tienes que fijarlo el niño llora se incomoda no puede comer porque es difícil comer no le puedes colocarte fácilmente en una zona nasogástrica o orogástrica porque va a haber fuga es así también lo que actúa como actúa una máscara simple a veces produce esta sensación de claustrofobia en los niños y los niños se asustan entonces es por eso que a veces manejamos más las cándulas sin embargo cuando es necesario se tiene que usar y a veces produce resequedad por el aire que sale resequedad o irritación de los ojos entonces también hay que valorar eso paciente con oxigenoterapia a veces es recomendable tenerlo con gotitas las lágrimas artificiales para que tengan una mejor humidificación y no se reseque la vista durante el periodo que está recibiendo este tipo de aporte oxigenatorio la máscara de reservorio también te da un porcentaje un poco más alto y aquí estamos hablando de flujos desde 6 hasta 10 litros y ya que te llega hasta un fío de 95% ya son concentraciones altas y esto también tiene la máscara con reservorio que son los que nosotros usamos o también tenemos la reinhalación parcial ¿no? que ese no sé si ustedes también han llegado a usar ese tipo de dispositivos que te conectas a flujómetro y vas a ver una reinhalación ¿no? entrada y salida de manera parcial a lo mismo tenemos en cuanto a porcentaje de tasa de flujo porcentajes altos y estas son concentraciones altas de 10 a 15 litros ya hablamos de fío 60 como el anterior fío 90 la ventaja es que te da un fío más alto y es muy útil cuando tenemos pacientes con hipoxemia severa o moderada la desventaja es que en caso de flujos insuficientes puede haber una reinhalación de CO2 también se intoxica el paciente porque está reinhalando el CO2 entonces ahí tienes una controversia entre que uso o no uso esta máscara porque también está dando CO2 entonces ese es otro lado negativo de este dispositivo por eso en realidad acá muchos no lo usan y prefieren ir por otra succión poco tolerada en algunos pacientes incómodo si tienes quemaduras o traumas en estas zonas del rostro y puede producir también irritación de los ojos la no reinhalatoria que tiene una válvula unidireccional aquí no vas a reinhalar el CO2 también tiene porcentajes altos de 10 a 15% digo de 10 a 15 litros y una concentración de oxígeno de 90 entonces aquí vamos a ayudar bastante en el aporte oxigenatorio la desventaja pues es que requiere revisión para el correcto funcionamiento de las válvulas a veces se puede tapar la válvula y no va a haber el pase correcto del oxígeno tienes que observar bien el dispositivo que esté correctamente colocado que no se vaya a obstruir y lo bueno es que te da un pío muy alto y la náscara de Venturi que es muy conocida ¿por qué? porque es muy preferida también por algunos de nosotros porque tienes la opción de dar bajos y altos flujos ¿correcto? aquí puedes dar bajos flujos desde 3, 4, 5 litros hasta 10, 15, 12 litros y lo puedes ir manejando conforme a la evolución del paciente el aire inspirado entra por este lado el flujo a elegir en la clodilámetro para conseguir la fío 2 deseada es la K aquí vas a ir midiendo vas a ir regulando el fío que tú quieres brindar de acuerdo a los litros que voy a poner en el flujómetro y tiene un unificio ventana regulable del aire inspirado entonces acá es el dispositivo de regulación de concentración de oxígeno entonces tiene esta facilidad aquí es donde yo voy a aquí es lo más bonito lo más interesante donde yo voy a regular los litros si yo quiero dar un 50% voy a dar 15 litros si quiero dar un 40% bajo el flujómetro a 12 litros y así voy a regular entonces tengo desde 3 litros como les dije muy bajo flujo y cuando ya hablo de flujos altos hablo ya de 9 litros 12 litros 15 litros recordemos que la cándula digo que la cara de Venturi te da 15 litros que es lo más que te da el flujómetro el flujómetro no te da más de 15 litros eso lo sabemos muy bien pero el fío que te da es 50 no te da más fío ¿correcto? entonces ¿qué debemos tener en cuenta? preparar el material ya les mencioné tener en cuenta todo preparado a la mano para poder abordar al paciente las medidas de bioseguridad importantísimas en todo momento y en cualquier procedimiento sanitario y eso tenemos normas ya que en las cuales tenemos que regirnos para lo que es la bioseguridad y eso ya está estandarizado a nivel internacional son estandares ya llenar el humedificador de oxígeno con agua destilada como les mencioné hasta la señal del frasco verificar la permeabilidad del humedificador que no esté goteando que no esté roto proteger la piel del paciente esta de acá por ejemplo de la imagen es súper incómodo para un niño a menos por la experiencia que tengo son súper incómodos los niños tienen claustrofobia al final terminan lacerándose toda la parte del contorno si no los proteges como debe ser usamos protectores usamos tegader usamos tuboder para poder controlar la lesión del paciente porque el niño se quiere jalar todo entonces tienes que tener más presión sellado mayor para que el niño no tenga fuga de aire totalmente en realidad bien bien incómodo por eso que nosotros ahora estamos con la tendencia de la cándula de alto flujo y eso es el famoso CAF es lo que ahora vengo a comentarles cuando ya nosotros tenemos pacientes que ya no toleran un bajo flujo que siguen hipoxémicos a pesar de que le has puesto cándula de Venturi que los ves con trabajo respiratorio matado pacientes que no tienen buena clínica como les dije antes usábamos las interfaces de las no invasivas estas máscaras como les menciono les da claustrofobia a los niños son súper incómodas pero ya con los años y la evolución tecnológica nos vienen a presentar esto que es la cándula de alto flujo entonces ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? vamos mejorando ¿cuál es la finalidad de esta cándula de alto flujo? uno que lo puedes usar desde neonatos hasta adultos mayores se puede usar en cualquier tipo de grupo etario del paciente la presentación es súper súper fácil porque es una es literal una canulita binasal es una cándula binasal que es súper sencilla súper fácil de colocar al niño no en la edad de la osteofobia pero con estudios ya con estudios por ejemplo esta de acá que les presento es de es una de sus modelos de cándula de alto flujo ellos hicieron estudios primero donde detectaban una mejoría del cuidado del paciente crítico ellos mencionaron por ejemplo que el paciente en la parte de costo en la parte de costos el paciente que tenía un aporte oxigenatorio convencional estamos hablando de un vento y una máscara reservorio tenían más días de estadía se quedaban más tiempo en la UCI y por lo tanto el quedarse más días en la UCI generaba más costos con el autiflow o con la cándula de alto flujo ellos estaban menos tiempo en la UCI esos estudios que hicieron ellos y por lo tanto generaban menores cuántos se ahorraban 3.500 dólares por día por día de UCI si usted tiene 7 días sacamos la cuenta entonces una buena opción que se vino dando ya hace unos años atrás ahora felizmente ya al menos en mi hospital si lo tenemos y lo manejamos muy bien y que es el alto flujo es un sistema de soporte respiratorio no invasivo porque no es un tubo endotraqueal no invades al paciente no necesitas sedarlo no necesitas dormirlo es como una cándula binasal literal pero que te da otras concentraciones de oxígeno y otras concentraciones de flujo entonces te permite trabajar de mejor forma al paciente porque tiene una amplia gama de concentraciones de oxígeno superando los límites tradicionales les comentaba que la Venturi que es la más la más alta que tenemos de los convencionales te daba 15 litros con un FIO50 ahora vamos a ver cuánto nos va a esta cándula de alto flujo aparte esta cándula te daba un lavado de CO2 no hacía que reinales el CO2 y por lo tanto no era tóxico entonces impactaba directamente sobre intercambio gaseoso del paciente se logra también integrando la humedificación porque también es humedificación activa con estos niños tiene que ser un gas calientito porque recordemos que es un aire que está ingresando el paciente este aire medicinal tiene que ser humedificado de manera caliente para que no reseque los hílios y una mezcla precisa de aire y oxígeno que se administra a través de esta nueva innovadora cándula mineral que es de alto flujo ¿qué mecanismo de acción tiene? primero que te reduce el espacio muerto que te aumente la presión positiva dinámica de la ventilación alveolar ¿por qué? porque va directo ya no es un tubo no traquial el tubo no traquial tiene un espacio muerto como el currugado incluido ¿cierto? desde que sale el oxígeno del ventilador hasta que llega el paciente acá no acaba directo a la fosa nasale del paciente por eso reduce el espacio muerto y te da una presión positiva dinámica entonces hay soporte respiratorio hidratas la vía respiratoria del paciente es más cómodo para el niño mucho más cómodo y es un oxígeno suplementario de alta gamma ¿cuál fue el objetivo principal de ello? fue optimizar la respiración espontánea y en un estudio que ellos hicieron ellos agarraron un paciente al cual le insertaron hicieron que tome que ingiera una sustancia radioactiva para ver un trazador y este trazador lo que hacía era medir el nivel de CO2 en el paciente desde que el niño o el paciente empezaba con la cándula de alto flujo en ese día que recién estaba iniciando ellos le ponían este radioactivo y se ve la concentración altísima de CO2 conforme pasan los días el paciente empieza a barrer este CO2 por lo tanto no es tóxico y comienza a mejorar entonces reduce la reinhalación de gas de CO2 y mejora el nivel de oxígeno a nivel alto y mejora la ventilación alveolar esto fue un estudio que también ellos presentaron y se ve cómo barra el CO2 se dan cuenta cómo barra el CO2 y pues obviamente mejora la reinhalación y evita la intoxicación por CO2 entonces la presión positiva dinámica de vías aéreas es una presión en las vías respiratorias dependiente de la respiración del flujo esta resistencia inspiratoria se reduce cuando un paciente está con trabajo respiratorio ¿qué es lo que hace? comienza a tener polipnia ¿cierto? comienza a tener un trabajo muy marcado una frecuencia respiratoria muy alta y empieza a barrer este CO2 pero empieza a cansarse empieza a agotarse cuando le ponen la cándula en alto flujo que es mucho más cómodo para él va a reducir la resistencia inspiratoria entonces esto hace que el paciente baje las frecuencias respiratorias facilita la inspiración ya no se agita tanto y favorece una respiración lenta y más profunda es así como el paciente mejora porque va a favorecer que respire lentamente porque le está dando una concentración altísima de oxígeno que ya no se va a agitar no se va a desesperar por respirar y va a ser más profundo entonces ahí el paciente va a mejorar y por lo tanto el agua mejora y los asesores bioquímicos mejoran entonces ¿cuánto de oxígeno dice? por cada 10 litros por cada 10 litros en la máscara facial de oxígeno por cada 10 litros te da un 100% de fío ¿no? en cambio con el outiflow por cada 35 litros ya este te da muchos litros más altos por ejemplo ustedes saben que con la cándula de Venturi damos hasta 15 litros máximo con la cándula alto flujo podemos dar hasta 35 litros sin ningún problema y el fío de 100 entonces es una diferencia bastante marcada ¿no? de los 15 litros que yo daba y que el paciente ya igual necesitaba más oxígeno yo le puedo dar acá 35 litros y en la Venturi que te daba 50% yo acá te doy 100% entonces te doy más concentración en flujos y te doy más concentración en fío y por lo tanto el paciente mejora ¿en qué está indicado? está indicando en falla ventilatoria hipoxémica en pacientes oncológicos pacientes con daños pulmonares un poco irreversibles como el FOC pacientes que no todavía no están para intubarse síndromes de distrés respiratorio agudo tracheomalasias riesgo de falla de extubación pero obviamente siempre hay que observar al paciente si es un paciente que tiene un haga de 7.1 de 7 está totalmente acidótico es un paciente que tiene un trabajo muy marcado entonces tiene una ira severa yo sé que aquí ya no voy a hacer nada con el autoflop entonces voy a prolongar más el sufrimiento del niño y ya tengo que pasar a ventilación mecánica inmasiva por eso es importante la valoración pero si no podría darle chance a este dispositivo para que el paciente mejore ¿qué es lo que hace? mejora el CO2 alivia la dignia es más confortable permite terapia de 24 horas continua humidifica mejor la parte de la mucosiliar permite tomar vía oral cuando el paciente ya lo tolere y maneja mejor las secreciones ¿por qué? porque es un aire humidificado entonces no va a producir esta rastreadad de mucosas y no va a producir estos tacos en el paciente se puede aspirar tranquilamente o puede movilizar sus secreciones sin ningún problema ¿y cuáles son los mecanismos diferenciados? bueno acá puede dar resistencia respiratoria puede hidratar las vías aéreas es más cómodo como le mencionaba en los resultados fisiológicos el paciente mejora la ventilación reduce la frecuencia respiratoria de la taquipnia o la polipnia el paciente ya va a estar dentro de los parámetros normales para su edad del paciente va a disminuir el CO2 y aumenta en volumen de alta entonces en conclusión va a tener una disminución de la intensificación de los cuidados va a disminuir la tasa de mortalidad va a ser más cómodo para él y va a provocar mejora y alivio sintomático entonces esto es lo que va a producir en el paciente otro de sus estudios posibles hablaban de fallas ventilatorias hipoxémicas en el año 2017 en Canadá hicieron otro estudio donde menciona que los efectos de este autiflow en terapia de adultos mejora la parte hipoxémica respiratoria fue un metaanálisis y ellos mencionaron acá la canula alto flujo versus una terapia convencional definitivamente mejora la terapia oxigenatoria del paciente sin causarle tantos efectos adversos y bueno también se puede usar en oxigeno este tipo de aporte en lo que es el post-extubación porque a veces tenemos pacientes que tienen larga distancia tenemos pacientes intubados que han tenido una semana 15 días y que incluso ya sabemos que el criterio para una terapia es para uno de los parámetros es 15 días pero otro criterio también es una extubación fallida si tenemos un paciente con 15 días y no tiene extubación fallida le podemos dar chance a este tipo de interfaz el paciente se extuba colocamos la canula alto flujo y vamos viendo cómo progresa entonces recordemos los criterios para volver a reintumar a un paciente y esto es muy bueno porque te ayuda porque en realidad un paciente de 15 días lo recomendable no es pasar la canula a bienesal definitivamente que no podemos pasar altos flujos como esto de acá que me asegura 35 litros de 100 y puedo irlo trabajando poco a poco hasta lograr el retiro del oxígeno en el paciente ¿cuándo se observa los efectos de esta canula de alto flujo? ¿cuándo? cuando disminuimos la frecuencia como les mencioné cuando el paciente respira mejor tiene mejor oxigenación cuando disminuye la disney en el paciente ya no tiene ese trabajo estas retracciones supraclaviculares tan feas tan marcadas el paciente clínicamente también está más consciente ya no está sonoliento está más reactivo obedece órdenes disminuye la sincronía tóraco-udominal hemos visto pacientes con asincronía ¿cierto? que tienen un hundimiento muy marcado a nivel tóraco-udominal que son pacientes que están pues ya a un paso de la intubación este de acá es como que un intermedio ¿no? entre lo convencional que tenemos ahora y intubar al paciente pero con mejores beneficios y que me va a ayudar al paciente a no tenerlo intubado porque también sabemos que es otra historia el paciente con ventilación mecánica también tiene otros cuidados no puede gastar muchos días también porque tiene ya alteración a nivel de la resistencia vascular sistémica el corazoncito ya también va alterándose con el toxígeno a nivel de la ventilación mecánica probablemente ya necesiten inocrópicos porque va a haber alguna alteración a nivel de acidótica respiratoria conjuntamente con la parte metabólica entonces ahí sin querer ya voy agregando más cosas al paciente entonces lo ideal no es agregarle más sino tratar de manejarlo con lo mínimo obviamente si el paciente lo necesita va a tener que ser intubado para un mejor manejo y pues los flujos de meta en el año 2016 mencionaban que te puede dar hasta 60 litros ahora estamos a 35 litros y lo haces muy bien lo manejan muy bien y la titulación en realidad lo hacen muy rápido cuando el paciente mejora a través del control bioquímico ya les mencioné mi radiografía de tórax mi gases arteriales el paciente va mejorando y ahí voy titulando en destete este de acá es el dispositivo de cándono en alto flujo tenemos ese tipo de insumos a ver si a veces no tenemos esto lo podemos trabajar con el ventilador mecánico no hay ningún problema porque en mi servicio ha pasado a veces no teníamos esto eso viene con todo esto de acá viene con todos estos dispositivos pero a veces no lo teníamos entonces ¿qué hacíamos? el ventilador mecánico conectábamos todo simplemente era conseguir la interfase que les digo que es como una cándula binasal y lo conectábamos al ventilador mecánico ahí también te da los parámetros los flujos y la oxigenación que yo necesito sin ningún problema o uso esto si lo tengo y si no con el ventilador mecánico lo puedo manejar y bueno confiar en ti mismo no garantiza el éxito pero no hacerlo es lo que garantiza el fracaso entonces esto decía Álvaro Endaura a qué me refiero o a qué mensaje quiero llegar que nosotros debemos confiar en nuestras habilidades en nuestra experticia en nuestras competencias y es por eso que estamos siempre capacitándonos constantemente intercambiando información y conocimientos entonces el no hacerlo el no intentar mejorar nuestros conocimientos o ejecutarlos obviamente siempre vamos a cometer errores pero estamos en esa premisa de mejorar día a día eso sí el no hacerlo va a garantizar un fracaso entonces confiemos en lo que hacemos día a día confiemos en nuestros conocimientos en el cariño y en la humanidad que tenemos como enfermeras pediátricas para tratar a nuestros niños el trabajar en equipo y el hacer siempre todo como dice otra frase no hagas por lo que alguien te ve sino hazlo porque tú sabes que tienes que hacer entonces ese es el mensaje que quería dejarles a ustedes si tienen alguna duda alguna consulta que me puedan hacer con gusto las voy a resolver nuevamente gracias por la invitación un saludo acá desde desde Lima con todos ustedes y bueno muy agradecida por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes el video gracias muchísimas gracias felicitar por tan excelente presentación en esa noche que nos ha disertado con este importante tema sobre el cuido de enfermería en la oxigenoterapia en el paciente pediátrico asimismo esta hermosa frase que nos deja mucho que reflexionar confiar en ti mismo no garantiza el éxito pero no hacerlo garantiza el fracaso muy cierto no sé si hay preguntas a ver vamos a revisar el chat creo que no hay preguntas vamos a dar un minuto si se animan para poder resolver ver las dudas que pudieran pues este tener no es cierto entonces mientras tanto pues valorar nos mencionaba sobre algo tan importante que es la valoración la primera etapa no valorar evaluar ventajas y desventajas acerca de de toda la parte de la oxigenoterapia no al momento de realizar la atención o antes de aplicar no algún dispositivo también evaluar bien los dispositivos determinar cuál es el más adecuado también de acuerdo a la patología que pudiese presentar también el pequeño ¿no? creo que no hay preguntas bien entonces si no hay más preguntas vamos a presentar a continuación el certificado de agradecimiento que otorga nuestro colegio de enfermeros un minuto por favor bien a continuación entonces el colegio de enfermeros del Perú consejo regional dos la libertad otorga el presente certificado a magíster Mireille Lisbeth Alejos García por haber participado en calidad de ponente del curso semipresencial fortaleciendo las competencias de enfermería en el cuidado neonatal y pediátrico organizado por el consejo regional dos la libertad colegio de enfermeros del Perú los días veintinueve y treinta de marzo del presente año con un valor académico de dos créditos treinta y cuatro horas académicas magíster patricia liliana bolan de cana del consejo regional y magíster magali judith collade salas vocal uno y presidente del comité científico del consejo regional dos la libertad asimismo también hacemos la presente resolución visto bueno en la presente fecha considerando el reglamento de la ley del trabajo enfermera veintisiete seis seis nueve en el artículo cuarenta sobre el código de ética y de ontología artículo tres reglamento de distinciones honoríficas en el cual resuelve como artículo único otorgar la presente resolución en reconocimiento sí por contribuir en el fortalecimiento de estas competencias en enfermería a través de la capacitación en el curso semipresencial fortaleciendo las competencias de enfermería y el cuidado neonatal y pediátrico a la magíster Mireille Lisbeth Alejos García regístrese notifíquese comuníquese y archívese atentamente licenciada Patricia Liliana Bolaños grau decana del consejo regional dos la libertad muchísimas gracias licenciada magíster por presentarnos compartirnos sus conocimientos y experiencias de esta noche reitero el agradecimiento reitero el agradecimiento pasen muy buenas noches hasta otra oportunidad un abrazo muchísimas gracias bendiciones bien continuamos entonces con el último tema de esta noche de esta jornada de este importante curso internacional semipresencial fortaleciendo las competencias de enfermería en el cuidado neonatal y pediátrico bien a continuación entonces vamos a presentar a nuestra última ponente que ya se debe encontrar en sala si bueno me complace en presentar si unos minutos vamos a darle a nuestra ponente para que ya va ingresando mientras tanto les comento es es un placer para mí poder este presentar a la colega y amiga también estrujillana si magíster shirley ruth velásquez acosta me avisas el y si ya se encuentra un momento por favor acaba de llegar el trabajo la ponente se está conectando está bien gracias entonces mientras le damos tiempo entonces vamos a vamos a continuar si algunas recomendaciones bueno el día de hoy estamos ya clausurando este curso semipresencial fortaleciendo las competencias de enfermería en el cuidado neonatal pediátrico organizado por el consejo regional dos de libertad y su consejo comité científico hacerles recordar y hacerles la invitación participantes a este curso especializado semipresencial competencias de los enfermeros en el cuidado del paciente crítico con seis módulos sí con seis módulos en el cual en el uno está dado por las competencias de la enfermera intensivista y la seguridad del paciente módulo dos manejo del paciente con compromiso respiratorio módulo tres ventilación mecánica y posición prona módulo cuatro neurointensivismo módulo cinco monitoreo hemodinámico del paciente cardiópata y séptico módulo seis optimización del cuidado de enfermería y fisioterapia en el paciente crítico será de manera modalidad semipresencial virtual y aula física también en el auditorio del colegio de enfermeros del consejo regional dos la libertad está dirigido para todas las enfermeras la duración de este curso son seis meses del veintisiete de mayo al veintidós de octubre se realizarán los dos primeros meses mayo y junio de manera virtual la teoría y luego de julio a octubre serán los talleres curso total del curso ochocientos ochenta matrícula ochenta habrá un descuento especial para aquellas que se matriculen en los meses de febrero y marzo solo para cincuenta cien soles por cada módulo teórico práctico bien a ver se está dejando en este momento también por primera vez el link de la tarde de día jueves treinta bien entonces ya tenemos entonces a nuestra ponente en sala vamos a hacer su presentación de esta noche magíster Shirley Ruth Velázquez Acosta es licenciada en enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo ella es egresada es especialista en enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos por la Universidad Peruana Cayetano Heredia asimismo es especialista en enfermería con mención en oncología por la Universidad Nacional de Trujillo maestría en salud pública con mención en administración hospitalaria y servicios de salud por la Universidad Ricardo Palma trabajó como enfermera asistencial en la Unidad de Cuidados Críticos Pediátricos del Hospital Regional Docente de Trujillo trabajó como enfermera asistencial en servicio de medicina pediátrica del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé en Lima y actualmente es enfermera asistencial en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Emergencias Pediátricas de Lima enfermera asistencial en la Unidad de Transplante de Progenitores Hematopoyéticos del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja es enfermera asistencial en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de Neurocirugía del Instituto Nacional de Salud del Niño le damos la cordial bienvenida en esta noche para disertarnos con un tema muy importante que es el monitoreo del paciente pediátrico neurocrítico le damos pues ya la cordial bienvenida y el agradecimiento por haber aceptado estar compartiendo con nosotros esta noche en este importante tema de parte de nuestra decana magíster Patricia Bolaño Grau y también de la licenciada magíster Magálico Llave Salas presidente del comité científico quien les habla también es su amiga y colega Carmen Sánchez también Trujillana y también nos conocemos de antes y para mí es un gusto tenerla aquí también presente al igual que las demás colegas bien alguien levantó la mano sí a ver rápidamente si puede Magíster Carmen un momento por favor nuestra ponente la Magíster Chica ya está teniendo algunas dificultades con su audio mientras como sí está bien le vamos a dar unos minutos a nuestra a nuestra colega para que pueda nuestra ponente para que pueda conectarse si son problemas técnicos inconvenientes que suele suceder si con la virtualidad bien pueden ir completando su asistencia se ha dejado en el chat por primera vez el link así es sí así mismo también hacerles recordar que pueden seguirnos por nuestras redes sociales de Facebook e Instagram que al final vamos a presentar ¿no? bien ¿me escuchas? sí perfectamente ¿verdad? ¿me escuchan? hola hola sí hola Shirley sí te escuchamos yo no tengo retorno creo hay como un eco que se está escuchando se escucha como mi voz me parece en tu no sé con el celular escuchándote pero de la computadora tengo un problema Carmencita este te puedo apoyar con las diapositivas no hay problema a ver espérame no las diapositivas sí las puedo cantar y las puedes compartir ok el problema es con el labio si se se te escucha ¿me permites compartir pantalla sí claro a ver bien ya está habilitada unos minutos por favor a los participantes agradecemos su asistencia y su permanencia por estar aquí hasta el final acompañándonos en estos dos días de este curso tan importante sí a continuación ya podemos visualizar ya pantalla sí el problema es que no te escucho de la computadora y se escucha como sí 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 unos minutos por favor sí damos tiempo ya para si te puedo dar el control sí no hay problema a ver a ver a ver Sí, ya visualizamos a pantalla completa. Pero yo no me escucho, estoy por el celular, no escucho. Sí te escuchamos. No escuchas lo que hablo, ¿verdad? Magíster, permítame. Sí. ¿Puedes usar la computadora para presentar las diapositivas y su teléfono para transmitir el audio? Ya, ya, ya. Sí, sí. Bien. Ya, Carmen, ahora sí. Listo. Perfecto. Ya, ahora sí me la posta. La posta de cuadro que sale en medio. Sí, se ve en el centro un recuadro en el que dice, por favor, alejar esta ventana, algo así. Bien. Ahora sí ya se disipó. Nuevamente vuelve a aparecer. ¿Hay otra aplicación posiblemente que está debajo? No. Sí, probablemente. Otro programa. No. Sí. No entra en las diapositivas, no, otro programa. Bien, entonces, mientras que vamos resolviendo, sí, estos pequeños detalles técnicos, sí, que suele suceder, sí. Vamos dando algunas recomendaciones acerca de la asistencia, sí, que es importante para poder llevar el registro, ¿no?, de su asistencia el día de ayer, el día de hoy. Y así mismo también reiterarles las 18 asistencia que se dan en los jueves de conferencias expertos pueden hacerse creadores de un certificado completamente gratuito, ¿sí? Seguirnos en las diferentes redes como es Facebook, Instagram, ¿sí? YouTube y todos para poder ustedes pueden encontrar ahí también las temáticas que están quedando grabadas. Bien, perfecto, ahora sí podemos ver. Si no importa, el recuadro en la parte final aparece, pero no hay ningún problema, se puede visualizar la información. Bien. Ok. Ahora sí, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Ya, mil disculpas, mil disculpas de verdad por estos inconvenientes. Este, bueno, lamentablemente los turnos no pudieron cambiarse y bueno, pero contra todo estoy aquí con alegría, con un honor para mí, de verdad, estar este día en este curso, estar participando de este curso. Muy agradecida con el colegio de enfermeros dos, la libertad, con la profesora Magali, que bueno, siempre le digo, es mi maestra, muy querida, mi alma mater de la UNT. Entonces, yo trabajo actualmente acá en Lima, pero estoy muy contenta de participar, como les decía, de este curso. Y bueno, Carmencita, también nos conocemos. Bueno, este curso, como bien lo dice, fortaleciendo las competencias de enfermería, ¿no? Ese creo que es el fin. Y hoy lo que les vengo a comentar, a hablar es sobre mi experiencia en el área de UCI neuroquirúrgica, en el paciente de pediátrico, ¿no? Entonces, este, primero tenemos que saber que para manejar ese tipo de pacientes, tenemos que tener ciertas habilidades, conocimientos, destrezas, especializados. Porque en el hospital, en el Instituto del Niño donde trabajo, este, manejamos seis UCI, ¿no? Tenemos la UCI general, les comento para más o menos ir adentrándonos en lo que es la UCI neurocrítica. Entonces, este, tenemos la UCI general, la UCI quemados, la UCI cardiológica, la UCI cardiológica, quirúrgica, y tenemos la UCI neonatal, y tenemos la UCI neuroquirúrgica, ¿no? Entonces, es lo que hoy día vamos a hablar sobre el monitoreo del paciente pediátrico neurocrítico. Entonces, este, para primero entrar en este tema, este, tenemos que saber, como les digo, lo importante que es prepararnos para esto. Y, sobre todo, tenemos que estar, nosotras siempre pendientes, para hablar de monitoreo, siempre tenemos que estar, que estar, este, como se dice, a la vanguardia, atentas, porque este tipo de pacientes neurológicos, son pacientes que se deterioran súbitamente, ¿no?, que el problema neurológico les lleva, así, muy rápido a la muerte, si nosotros no estamos, este, pendientes, si no estamos atentos, y intervenimos a tiempo, ¿no?, tiene mucho que ver, nosotros estamos con el paciente 24-7, entonces, debemos estar preparados siempre para eso, y es ahí donde hablamos nosotros de lo que es la, la hora dorada, ¿no?, hablamos de que tenemos que estar, tenemos que actuar rápidamente, oportunamente, y eficazmente. Entonces, para hablar, lo que es el monitoreo en general, ¿no?, el monitoreo es el uso de tendencias, es el uso de técnicas, diversas técnicas que tenemos para controlar y para medir las funciones vitales, básicamente, ¿no?, pero ahora, bueno, ya estamos con varios, varios, monitores, otros, la ciencia ha ido avanzando y tenemos otros mecanismos más de los que teníamos antes, ¿no?, que eran solamente, básicamente, la función vital. Entonces, este, los objetivos del monitoreo neurológico tenemos que es conocer el estado hemodinámico del paciente, sus alteraciones fisiológicas y ver la tendencia de las variables, ¿no?, ver la tendencia hora a hora cómo, 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 cómo se van dando en el paciente, ser anticipatorios y continuos para prevenir en este tipo de pacientes, sobre todo, las injurias cerebrales. Ese es nuestro objetivo principal, dirigir la conducta, ver resultados y cambios fisiológicos secundarios a las intervenciones realizadas, ¿no?, las intervenciones de enfermería hacemos por este paciente. Determinar la probabilidad de supervivencia y pronóstico, ¿no?, que puede llevar a un buen pronóstico o una osis también dependiendo de nuestro cuidado y también de, de la patología, del estado del paciente en el paciente. Primero, como les decía, tenemos que hablar para esto de una lesión cerebral. Entonces, ¿qué tenemos por la lesión cerebral? Primero, se da una lesión primaria. La lesión primaria, este, se puede dar por un traumatismo encefalopreniano, por un ACV, por un tumor, que causa un daño estructural del tejido encefálico, focal o difusa, puede ser, ¿no? Puede comprometer la hemodinamia intracerebral y puede desencadenarse luego de esto la lesión secundaria si no actuamos oportunamente. Entonces, cuando ya se da, se da una lesión secundaria, es cuando ya se forma o se produce la hipoxia isular e isquémica y el edema cerebral, ¿no? Esto evoluciona con el tiempo luego de la acción primaria. La progresión va a depender de muchos factores que pueden ser sistémicos o focales, ¿no? Los factores sistémicos tenemos que puede hacer la hipotensión, la hipoxia, la hiperglucemia, la fiebre, también influye, la alteración del sodio, que es lo que tenemos que estar atentos y monitorizando, y los factores focales como el edema cerebral y las convulsiones, ¿no? Entonces, para entender un poco más de la fisiopatología, vamos a hablar de lo que es la presión intracranial, ¿no? Según la ley de Monroe Kelly, nos dice que el cerebro es un compuesto de volumen cerebral más el volumen de líquido cefalorrequidio y el volumen sanguíneo. Entonces, el volumen cerebral incluye 80% el líquido cefalorrequidio, el 10% y el volumen sanguíneo, el 10%. Acá tenemos en esta primera figura, tenemos un estado normal, es como que todo esto fuera el cerebro, ¿no? Acá es lo que está el volumen cerebral. Acá está el líquido cefalorrequidio, que comprendría el 10%, y el volumen sanguíneo, que es el volumen menoso y arterial, el otro 10%. Entonces, acá evidenciamos aún, o se podría ver que hay una presión intracranial normal, porque todo está dentro de lo que corresponde, de lo que constituye, ¿no? Ahora, acá, en esta otra imagen, vemos que ya no hay, del líquido cefalorrequidio, perdón, ya no hay esa cantidad, ha disminuido a comparación de la figura anterior, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aparece acá una masa. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay un accidente, un TEC, podríamos decirlo así, o un tumor, aparece entonces en el cerebro y ya va a desplazar lo que es la cantidad normal que debe tener. Entonces, entonces, esta masa está presionando, está haciendo de que se compense, cuando se puede compensar, como que ahí está equilibrando, sí se puede decir que está en un estado compensado. Ahora, cuando ya la masa crece, ¿no? Crece esta masa, entonces ya no hay una compensación. Es tanta la masa que ya está presionando tanto el volumen del cerebro, el volumen, y esta presión hace obviamente que aumente y se da lo que es la hipertensión endocriniana, ¿no? Y eso es lo que descompensa y causa todas las complicaciones al paciente en medio. Entonces, esta ley dice que un aumento del volumen de cualquier compartimiento intracranial, que es lo que ya les mencioné, debe acompañarse de una disminución casi igual de los otros para mantener el volumen intracranial normal, ¿no? Este es el normal. Acá ya vemos que hay una descompensación. Entonces, cuando hablamos que ya se generó una hipertensión endocriniana, este, primero tenemos que decir que esta hipertensión endocriniana es, este, es una, una de las causas más frecuentes de las muertes de origen neurológico, ¿no? Se define por la elevación sostenida de la presión intracranial, que los valores normales son de cero a quince. De cero a quince en la teoría, ¿no? Porque en la práctica realmente depende también de la edad del paciente. Este, si ya es un paciente mayor de catorce años, es hasta veinte, ¿no? Manejamos hasta veinte como normal, pero ya estamos alerta, ¿no? Cuando ya vamos a hablar de la, de la monitorización de esto, pero es como para que tengan una idea de lo que vamos a ir viendo en adelante. Entonces, este, cuando esta hipertensión origina, es originada por la pérdida de los mecanismos compensatorios que ya les expliqué en la figura anterior, entonces, este, hay la injuria cerebral severa por las alteraciones en el metabolismo y en la circulación, lo que finalmente esta hipertensión se va a expresar por manifestaciones clínicas, ¿no? Que son en lactantes como la hipertensión fontanular, la diástasis de suturas, la irritabilidad, ¿no? En lactantes se ve irritables, sombriento, vómitos y convulsiones. En niños mayores, se da por cefalea, por vómitos, compromiso de sensorio, convulsiones y tenemos lo que es la triada de Pushing, ¿no? Es hipertensión, la bancardia y las alteraciones en la respiración. De eso hablamos en la triada de Pushing. Entonces, hablado de esto, entonces, ya teniendo una idea, vamos a hablar acerca de las patologías más frecuentes en la UCI neuroquirúrgica, ¿no? ¿Qué pacientes, qué tipo de pacientes vamos a tener para monitorizar? Entonces, tenemos a los más, este, comunes o conocidos, los traumatismos encefalofranianos, ¿no? Los traumatismos encefalofranianos que son severos, que para que entre a una UCI tiene que ser severos, una escala de glasgo menor de ocho puntos, ¿no? Tenemos en este caso, ahora no sé si han visto las noticias, ahora reciente, de un traumatismo que se ha causado a una niña de Ucayali, una pequeña que tenemos ahorita en nuestro servicio, que lamentablemente ha sufrido, este, de este tipo de, de trauma que ha sido un soportante. Entonces, a esta pequeña, eh, eh, le han, le han hecho una canectomía, ¿no? Fronto, tiempo parental, y una descompensación bilateral, ¿no? Entonces, ella está en nuestro servicio y le estamos monitorizando y le estamos viendo, eh, es una paciente candidata para estar en nuestra unidad especializada. Entonces, también tenemos pacientes con accidentes cerebrovasculares, ¿no? Que pueden ser isquémicos, por obstrucción, eh, o también accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, o sangrado, ¿no? Entonces, tenemos ese tipo de ACVs. También tenemos los pacientes pre y posoperatorios, ¿no? Pre, cuando tienen una alteración del sensorio, entonces, si tenemos cámara disponible, ya lo subimos, y el otro día está preparado para su cirugía, ¿no? Dependiendo de la patología que tenga. Tenemos, este, posoperatorios también cuando vienen de repente pacientes, eh, que necesitan de un monitoreo lógico, porque estos pacientes están, recordemos que son pacientes que están en sala de ocho a doce horas, ¿no? Entonces, este, requieren de un monitoreo neurocirúrgico bien exhaustivo. También tenemos, eh, pacientes por infecciones del sistema nervioso central, como son la meningitis, la cefalitis, la ventriculitis, ¿no? Tenemos a pacientes neurológicos en estado crítico, como es el estatus epiléptico, o pacientes oncológicos que llegan a hacer metástasis cerebral. Entonces, también llegan a nuestros servicios de otras unidades, eh, de hematología, por decir. Y también tenemos los tumores, que también pueden ser los tumores, eh, intra o extracerebrales, ¿no? Eh, básicamente estos son los más frecuentes pacientes que vemos en nuestros servicios. Y bueno, ahora sí, hablando ya del monitoreo básico, entre mil novecientos sesenta y mil novecientos ochenta, el monitoreo de las unidades de cuidados intensivos estaba restringido en lo que respecta a las variables fisiológicas, eh, vemos, ¿no? Lo que es la frecuencia cardíaca, eh, la frecuencia respiratoria, presión arterial, que puede ser invasiva, no invasiva, la saturación arterial, la temperatura, en la exploración física, vemos los valores, eh, el valorar el estado de conciencia, que es el estado de Glasgow, la escala de Glasgow, perdón, y valoramos los pares craniales, ¿no? Entonces, eh, hablar de esto, que es lo más básico, es importante, porque esto lo vemos nosotros, ¿no? Ninguna máquina va a superar a lo que nosotros como persona, y estamos ahí como enfermeras, estamos minuto a minuto, se puede decir, los primeros momentos que un paciente sale de sala o está en, en el proceso crítico cuando llega al servicio, ¿no? Entonces, nosotros en el servicio, lo que es la frecuencia cardíaca, en mi servicio, nos guiamos por estas tablas, ¿no? Tenemos estas tablas donde, de acuerdo a la edad, nosotros registramos en nuestra hoja de monitoreo, registramos, eh, de acuerdo a la edad y al percentil que tienen, ¿no? Esto es para ver lo que es presión arterial, sistólica, diastólica, eh, en niñas y en niños también lo diferenciamos, de acuerdo a eso, nosotros monitorizamos lo normal que debe tener cada uno de nuestros pacientes, las frecuencias cardíacas también, las frecuencias respiratorias también, entonces, este, temperaturas igual de acuerdo a la edad, todo eso, esa es nuestra hoja, les presento nuestra hoja de monitoreo de nuestro servicio, no se ve muy bien, creo, he tratado de ponerlo a lo mejor, este, que se vea posible, pero acá, en este lado, es donde les digo que, eh, 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 registramos lo que es los, este, las, los percentiles de las funciones vitales, ¿no? Acá está, el percentil 5, 50, y bajo a esto, nosotros nos regimos, ¿no? Eso es lo que vemos. Y luego ya, bueno, acá vamos monitorizando la presión, eh, cuando es presión, eh, arterial, que normalmente tenemos la presión arterial invasiva, ¿no? Eh, la saturación, eh, nosotros acá ponemos el monitoreo de la PIC, eh, la PPC, la presión de perfusión cerebral, también acá monitorizamos la escala de glasgo, pupilas, de los que les voy a ir hablando más adelante, el tipo de convulsiones, el tipo de convulsiones, y el tiempo que dura toda la convulsión, el perímetro cefálico, las glucosas que tomamos de acuerdo a la indicación, eh, el estado conductual de dolor, la posición, este, ponemos también acá todo lo que son medicamentos, inotropos, inotropos, se de emergencia, ¿no? Acá en esta hojita de monitoreo en los que es egresos, también vemos lo que es dureza y residuo gástrico, eh, acá también monitorizamos, eh, la cantidad de líquido cefalorraquidio, que cuando un paciente tiene el sistema de duración externa, entonces acá vamos viendo los drenajes, los tipos de drenajes que tengan, también lo vamos contabilizando, perdón, y acá el monitoreo respiratorio, ¿no? El ventilador mecánico, en qué modo está, y este, acá nuestras analíticas, el tipo de, de muestra que se envía, eh, sala de un paciente, ¿no? Vamos a ver todos estos puntos que tenemos en la parte superior de nuestra hojita, la parte anterior, y acá vamos desglosando ya lo que es la escala de toma de glas, ¿no? Adaptada a la edad pediátrica. Entonces, esta escala, nosotros lo manejamos para los pacientes que están despiertos, ¿no? Que no es, o no despiertos de todo, pero no están con ser emergencia que se puede, entonces, acá, eh, valorar esta escala para niños mayores de un año y menores de un año, ¿no? donde, obviamente, este, como les mencionaba, tenemos más que todo los tech severo, este, cuando ya están con una escala de glasgo mayor, ya son pacientes que se están recuperando, ¿no? O mayor a ocho puntos. Entonces, bueno, esta escala ustedes ya, ya, ya lo conocen, pero, este, acá sí lo que tenemos que ahondar es que cuando vamos a valorar, por acá ven una, una, mujer, así como que gritando, no hay que valorar de repente cuando dice la respuesta, eh, obedece órdenes, ¿no? Obedece órdenes, ¿no? Obedece órdenes, no tenemos que hablarle despacito, sino vigorosamente, ¿no? Hasta que el paciente responda, ¿no? Y poder hacer una buena valoración, eso es muy importante. Entonces, también tenemos las posturas, ¿no? En este tipo de pacientes valoramos lo que son las posturas, eh, porque estas posturas nos indican, eh, las lesiones en el cerebro o en el tronco encefálico, ¿no? Tenemos la postura de decorticación y la postura de, de cerebración. La decorticación es hacia adentro, que indica las lesiones del mesencéfalo, y la decorticación es hacia afuera, ¿no? Que donde hay una lesión del mesencéfalo y del bulbo raquídeo. Entonces, en realidad, estas dos posturas nos van a indicar que hay una hipertensión endocratiana. Y por eso es importante. Tenemos también que valorar lo que son las pupilas. Entonces, este, las pupilas son también importantes. Entonces, siempre nos han, desde la, desde la universidad, siempre, ¿no? No está el interno, ¿no? No está el interno. Ahí en nuestro servicio es básico, no puedes olvidarte de la linterna, porque tenemos que monitorizar, tenemos que evaluar las pupilas cada hora y cuando, cuando ingresa recién el paciente, cada 15 minutos, porque nos dan también indicación de hipertensión endocratiana. ¿Cuándo? Cuando tenemos unas pupilas midriáticas, que son mayores a 4 milímetros, nos indican que hay, que estamos frente a una probable hipertensión endocratiana. Pero también hay que, hay que saberlo, porque lo normal es de 2 a 3, cuando hay midiasis, ya más de 4, cuando hay miosis, es este, menos de 2 milímetros. Tenemos, este, lo que es, valorar la simetría, si son, primero, si son simétricas o asimétricas, si son, si hay una respuesta, si hay una respuesta, o sea, si son reactivas o fotoreactivas, ¿no? Isocóricas o anisocóricas. Entonces, cuando hay una anisocoria, también nos indica hipertensión endocratiana, ¿no? Entonces, también tenemos que ver que, pues, estar mióticas, de repente, por la sedación, también influye, entonces, hay que reportarnos también eso. También puede ser que estén midriáticas, porque de repente vino el oftalmólogo, justo en el cambio de turno, o ya para el cambio de turno vino el oftalmólogo y dejó, este, le puso gotas, ¿no? Y si nosotros nos olvidamos ese detalle, no nos reportamos, y viene la colega al otro turno, y lo ve con las pupilas así, midriáticas, entonces, va a pensar que de repente es un signo de alarma, cuando en realidad no es, porque lo estaban haciendo un examen oftalmológico, ¿no? Entonces, es importante valorar, registrar y reportar, ¿no? Entonces, acá, como les decía, lo principal es, entonces, fijarnos en una midriasis y si hay una anisocoria. Entonces, si vemos eso, avisar inmediatamente al médico, el médico verá, evaluará, si necesita, entonces, de repente, una TAC, ¿no? En el momento, entonces, se baja el paciente, este, a tomarse la TAC, y de acuerdo a eso, ya se verifica, ¿no? Si es que tampoco no tiene un monitoreo de PIC, porque si tiene monitoreo de PIC, también eso nos va a indicar, y son varias cosas que nos indican lo que es la hipertensión endocomía. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que es el examen motor. También es importante hablar de lo que es la parecia brachial o plegía brachial. La parecia brachial o plegía brachial, acá en la imagen, en la 1, sería esto, ¿no? Que significaría una debilidad o una parálisis de los brazos. Lo que es la paraparecia o paraplejía es una debilidad o un parálisis de los miembros inferiores, ¿no? Entonces, parecia, debilidad, plegía, parálisis. Lo que hablamos de hemiparecia y hemiplejía, también decimos que es de un lado, ¿no? De un lado de la mitad. Cuadriparecia, hablamos, como dice, cuadri de cuatro, las cuatro extremidades. Entonces, una debilidad o una parálisis de las cuatro extremidades. Eso también es importante. Nosotros lo valoramos y también lo colocamos en nuestra hoja de monitoreo. Entonces, tenemos, también hablamos acerca de los pares craneales que también son importantes porque también vemos dónde está afectando, ¿no? En qué par craneal está afectando la misión. Acá, esta es la parte de mi hoja de monitoreo, la parte anterior. Bueno, la parte posterior, perdón. Y acá es donde les decía, ¿no? Que acá también registramos lo que son las pupilas, por decir, la orientación, el tipo de tiempo, espacio, de acuerdo con este. El paciente o si está sedado también lo indicamos acá. También vemos los reflejos, corneal, toxígeno, de dilución. Entonces, todo eso también registramos acá en nuestra valoración. Vemos el tipo de líquido cefalograquidio que elimina el color, ¿no? También vamos a hablar, vamos ya entrando un poco más a la parte ya invasiva, como es la presión arterial, que en nuestro servicio como energía es muy importante porque eso nos va a ayudar a también ver lo que es la presión intracranial o la presión de perfusión cerebral nos ayuda porque es una presión arterial continua, ¿no? Donde tú lo ves de segundo a segundo, acá en este monitor se visualiza la presión arterial invasiva. Entonces, esta, la PAN, la presión arterial media es la que nos va a indicar o nos va a ser un medio de ayuda para poder calcular lo que es la presión de perfusión cerebral. Lo vamos a ver más adelante. Pero acá el médico también evalúa normalmente los pacientes que vienen de sala. O sea, si son pacientes que están, que salen con hipotensión, han tenido unas cirugías muy largas, entonces ya vienen con línea arterial o algunos que no vienen y el médico de nuestro servicio lo ve que es necesario, entonces lo coloca, lo coloca inmediatamente el paciente ingresa porque necesitamos un monitoreo de, como digo, segundo a segundo acá, de acuerdo a cómo está el paciente, se va modificando. Entonces, tenemos la presión arterial invasiva que puede ser como está acá en este caso y acá valoramos, valoramos la perfusión, valoramos la calidad del pulso, valoramos el llenado capilar y la coloración de la piel. ¿Por qué? Porque donde está acá la punción, entonces también puede ser, puede ser que esté mal profundida y también puede ser, así como en una vía periférica que tenemos este, que se hace un, se logra hacer, hay una mala perfusión, entonces igual tenemos que tener, en este caso, mucho cuidado y estar vigilando, así como lo vamos monitorizando, también vigilamos el, la zona de punción. Entonces, también tenemos lo que es la, perdón, me olvidaba, y también la, la presión arterial invasiva nos ayuda a tomar los agas, el agas, ya no estamos punzando, buscando un, una punción arterial, no estamos punzando al paciente, porque un paciente que viene de sala necesita, este, estarlo menos, en un ambiente, necesita de que no, de que esté bajo neuroprotección y hacer menos, un postoperatorio inmediato, hacer menos movimientos, no alterar más al paciente, mejor sedación, no causar dolor, para que el paciente tenga una buena presión internaial. Entonces, esto nos ayuda a no estar punzando al paciente, normalmente le controlamos el aga al ingreso, luego a las cuatro horas, a las seis horas, dependiendo de cómo va el estado del paciente. Entonces, en esta línea nos permite sacar, y los agas, los agas, los análisis, todos los análisis que nos indican. Entonces, nos ayuda bastante en una línea arterial invasiva. Ahora sí, hablamos de cammografía y ventilación mecánica, ¿no? Este es el cammógrafo que usamos en nuestros pacientes, y acá se nota que está conectado a una aspiración de circuitos agrado. Eso también nos ayuda bastante para no desconectar al paciente, y también para monitorizar lo que es la parte respiratoria. Tenemos los valores normales entre 30 a 45, que también depende del peso del paciente. Y también, bueno, vemos que también si es que hay una menor, si su CO2 marca menos de 30, entonces hablamos de una vasoconstricción cerebral e infarto cerebral. Y si ya aumenta, puede haber una vasoconstricción cerebral y un aumento de la presión de la caña. Entonces, acá en este monitor visualizamos, ¿no? La frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la presión arterial, la presión arterial invasiva, el CO2, y ahora sí, hablamos específicamente de lo que es monitorización cerebral. Vamos a hablar de lo que ya es un poco más, entrándonos un poco más a lo que respecta neurológicamente, la presión intracraniana que les he venido hablando, la presión de perfusión cerebral. Monitorizamos a través de un Doppler trascranial, que monitorizamos el flujo sanguíneo y la perfusión cerebral. Tenemos lo que es el electroencefalograma, que acá vemos la funcionalidad cerebral. Tenemos lo que es el NIRS. El NIRS es la espectrografía de infrarrojos cercanos. Es una máquina que nos ayuda a medir la oxigenación cerebral del paciente. La paciente que les comentaba, el caso de la niña, está ahorita actualmente con ese monitoreo del NIRS. Tenemos también lo que es la saturación venoso de vulgo y ovular. Esto no lo aplicamos todavía en mi servicio, pero para que tengan conocimiento. También puede ser un método de ayuda. Y también tenemos lo que es la monitorización de la oxigenación tisular cerebral. Y la microdiálisis, que también ayuda a saber o a detectar. Es un monitoreo también no invasivo que ayuda a detectar lo que es la injuria temprana. Entonces, acá en esta imagen vemos el monitoreo de la PID y drenaje con conexión directa. Acá es un sistema de derivación ventricular externo que está conectado a un ventilador donde se puede ver la monitorización de la PID. Hablando de la monitorización intracranial, entonces tenemos que es esencial para determinar la presión de perfusión cerebral. Ya habíamos hablado del valor normal, que es la 20. Tenemos técnicas, la presión intracranial puede ser intraventricular, puede ser subarachnoidea, epidural o intraparentumal. En este caso, estamos viendo, como les decía, este es un sistema como el anterior, la fotografía anterior que les mostré, de derivación ventricular externa. Acá está mostrando que debe estar al nivel del auriculo. Tenemos acá las partes, como les decía, que puede ser acá la ventricular que permite detectar la hipertensión intracerebral, denar el líquido cefalorraquidio y que se puede mantener hasta siete días, porque este sistema se cambia cada siete días para evitar infecciones. Puede ser intraparentumatoso, que se ubica acá, y puede ser subdural, que está más obeso. Pero la más recomendada y la más exacta es esta, porque va desde el medio del cerebro, salvo, más exacta, este tipo de monitoreo de la PID. Entonces, acá tenemos las ventajas y desventajas, como les decía, de la intraventricular. Tenemos que, es posible recalibrar, recalibrar a qué hacer, porque si el paciente se moviliza, cuando vamos a movilizarlo, entonces cerramos la llavecita del sistema y movilizamos y luego vuelta, abrimos. Entonces, se puede recalibrar también en lo que es la parte, la desventaja es que puede ser, pues, puede, como le digo, causar infecciones, venticulitis. Y esto de acá, por eso es necesario manejarlo siempre con guantes estériles, ¿no? Tener mucho cuidado, que eso lo damos a nosotras como enfermeras, y también estar pendientes de que se cambie a cada siete días, porque a veces los médicos no se dan cuenta y uno tiene que estar ahí pendiente de eso, de protocampo. Luego vamos a hablar de lo que es específicamente los valores, ¿no? En neonatos, que es menor de dos, en los niños mayores de seis meses, de seis, y como les dije, niños y adultos, quince, que puede llegar hasta veinte. Entonces, cuando hablamos de la perfusión, la presión de perfusión cerebral, decimos que es necesaria para perfundir el tejido nervioso para un buen funcionamiento metabólico. Y esto es igual a la PAM, que es la presión arterial media, menos la presión intracranial. Entonces, esto, hay monitores que automáticamente figuren el monitor, que lo detectan, pero hay monitores que no, solamente te detectan la PIC y la PAM. Entonces, cuando te piden un PPC, lo que hace solamente es restar la PAM menos la PIC y tenemos la PPC. Cuando el monitor no dice monitorización de la PPC, entonces, si el monitor no es de los que tienen todos los parámetros, no vamos a decir no, igual lo vamos a monitorizar, ¿no? Haciendo la resta simplemente. Entonces, cuando esta perfusión, este, la presión de perfusión cerebral está elevada, hablamos que hay una isquemia. Cuando está disminuida, hablamos que hay una hipoxia neuronal o una muerte cerebral, ¿no? Entonces, ahí es donde se detiene la fuerza sanguínea cerebral. Ahora hablamos de las causas de la elevación de la PIC. Tenemos que tener eso muy importante porque, como les mencioné al principio, cuando un paciente llega de, más que todo, esposo operado inmediato, tiene mucho que ver los controles médicos y enfermeros, en el caso que les decía de Laga, ¿no? Entonces, el estar manipulando, el estar, también provoca un aumento de la presión intracranial. La aspiración de secreciones también. Entonces, hay que aspirar al paciente neurológico, sobre todo lo necesario. Cuando, no, lo hagamos de manera rutinaria, cuando, cuando, este, porque, no, porque ya le toca aspirar, no, sino porque necesariamente lo necesita. Entonces, si vemos eso, entonces vamos a aspirar. Si no es necesario, no aspiramos. Por eso tenemos el circuito cerrado y, porque esto también, obviamente, aumenta, ¿no? Y también cuando vamos a aspirar, si tenemos un sistema de dilación ventricular externo, también lo tenemos que cerrar, ¿no? Porque también va a hacer de que el líquido cefalorrequido salga más rápido, más de lo normal por la presión que hacemos en un paciente. Los cambios de posición también influyen. Entonces, cuando un paciente está con la PIC elevada, nosotros vamos a evitar, a veces el doctor te dice o no te dice, nosotros ya sabemos, ¿no? Como ya tenemos la experiencia, entonces sabemos que ese paciente no se va, dice manipulación mínima, mínima las primeras 24 horas. Porque también eso aumenta la presión de camiana. La fisioterapia respiratoria, nosotros tenemos terapias respiratorias en la mañana y en la tarde, pero esos pacientes no se va a hacer. Porque bueno, en este momento el paciente, su problema no es respiratorio, sino neurológico. Las hiperglucemias también, por eso hacemos el control de las glicemias. Las hemoglucotés nos dicen cada dos horas, cada tres, cada cuatro, entonces también hay que estar usando eso. Las hiperglucemias también, el hecho de tener las temperaturas elevadas también aumentan la presión de camiana, entonces hay que estar atentas con la temperatura, ¿no? Hay que tenerlos siempre normotérmicos. La desincronía, paciente con el ventilador también, hay que estar atentos a eso y actuar oportunamente. El dolor, ¿no? Hay que ver si necesita más sedación, menos sedación. Las convulsiones también interfieren y como decía, la sedación insuficiente, ¿no? Es aquí cuando cobra importancia lo que les decía de la presión arterial invasiva, porque con eso nosotros a veces aumentamos la sedación y por lo tanto baja la presión arterial, ¿no? Se potenza. Entonces, si pasa eso, tenemos, automáticamente vemos, porque hay una presión arterial continua que lo estamos viendo, entonces si es necesario iniciar inotropos como noradrenalina, iniciamos y titulamos, ¿no? Vamos monitorizando, como les digo, minuto a minuto, hora a hora, depende de la necesidad del paciente y vamos haciendo el cálculo. Aumentamos una hora, bajamos una hora, vemos sedación y todo es un continuo complemento, ¿no? Nos ayuda bastante a los minutos de nuestros pacientes. Ahora, tenemos lo que son las ondas, ¿no? Las ondas de la monitorización, acá, en este caso, acá tenemos una presión intracranial que está elevada. Tenemos uno de 36, entonces una PAN de 94, una PPC de 59. Entonces, vamos a ver en este caso, si se dan cuenta, la onda, la onda de una onda de presión normal es que tiene que estar así, la P1, la P2 y la P3. La P1 significa lo que es la arterial, la P2 la craneal y la P3 la diculomia venosa. Entonces, tienen que estar en esta secuencia, lo que es la onda de presión normal y la onda de alta presión, que es, por lo tanto, baja distensibilidad del cráneo, es cuando la P1 se queda y hay una elevación de la P2 y hay una alteración. Entonces, no está bien, pero no siempre las ondas también son las que, como les digo, es un conjunto de todo, ¿no? Hay veces que si no hay unas buenas ondas hay que calibrar también, entonces hay que manejar todo. No nos podemos dejar guiar solamente por la máquina, sino también por las clínicas de los pacientes. Ahora, tenemos acá lo que les decía. Si la compliance cerebral es baja, la amplitud del P2 y P2 y P3, perdón, iguala o supera a la P1, indicando que los mecanismos de compensación de aumento de volumen interperiano están agotados, aunque la PIC sea normal, ¿no? Entonces, vamos viendo acá lo que son las ondas y ahora pasamos a hablar de lo que es el ultrasonido doppler trascranial, ¿no? Esto también tenemos en nuestro servicio y esto lo usamos porque detectan estenosis o oclusiones intercraniales. Nos ayuda a monitorizar la evolución del vasoespasmo tras una hemorragia subaragonalidea. Detecta embolismos cerebrales. Este nos predice eventos isquémicos en los enfermos con anemia de células falciformes, por decir, evalúa el sistema vértebro vacilar, evalúa el sistema colateral cerebral, ¿no? Y sobre todo nos determina la muerte cerebral. Entonces, cuando tenemos un paciente con sospecha de esto, de muerte cerebral, el médico automáticamente trae el equipo y hace el doppler trascranial. Entonces, ahí donde el médico ve cómo es el flujo cerebral, ¿no? Y de acuerdo a eso ya nos da el diagnóstico. Entonces, acá tenemos lo que son las, el flujo. Así se ve en la maquinita, el flujo normal. Acá es cuando la diástole está disminuida. Acá hay sin diástole, no se evidencia como acá. Y el flujo diastólico está revertido. Acá ya podemos decir que hay una muerte encefálica, ¿no? Entonces, su alta resolución temporal permite evaluar la respuesta circulatoria encefálica inmediata frente a las modificaciones hemodinámicas o metabólicas bruscas cada año. Entonces, tenemos otro tipo de monitoreo que es de la función cerebral que mencionamos era el electroencefalograma. El electroencefalograma nos proporciona una imagen de la actividad eléctrica cerebral global y de cismicero. Se trata de una sucesión de ondas de diferentes frecuencias, como están acá, y que generan potenciales en la superficie cerebral que son captados mediante electrodos. Este tipo de monitoreo o electroencefalograma se usa para diagnósticos y para seguimiento de isquemias. También para ajustar la dosis de los valutúricos o cuando tenemos pacientes que están convulsionando constantemente o a veces hay pacientes que solamente decimos hacen tremores, solamente tienen tremores y no hay una convulsión como tal. Entonces, igual se hace para despertar un electroencefalograma, ¿no? También en TEC, este, 20-35% pueden presentar convulsiones, como les decía, los tremores y las manifestaciones, ¿no? Y un 75% se encuentran en estado epiléptico, no como un sí. Ahí es donde nos sirve este tipo de monitoreo. Acá están las ondas de lo que es normal, acá cuando son patológicas, ¿no? Y acá están los electrodos que le colocan acá al paciente y se conecta a una maquinita y eso se toma también en el servicio. Cuando se solicita, van a nuestro servicio, a nuestra unidad y le toman a los pacientes a él mismo. También vamos a hablar de lo que es la escala de sedación y agitación de ritmo, más conocido como RAS. Nosotros usamos esta escala del RAS para los pacientes que están con sedanergesia, ¿no? Acá vemos lo que es el escala, cuando está el paciente bien sedado, una sedación profunda, muy profunda, es de menos imágenes. Vemos cuando no hay una respuesta a la estimulación física. Pero normalmente nuestros pacientes los mantenemos para una neuroprotección, una sedación de menos 4. Y luego ya cuando se va haciendo el traslape de la sedación, no se va disminuyendo la sedación, ya van presentando menos 3, menos 2. Cuando ya se va quitando poco a poco la sedación, ya llegamos a un 0 cuando está alerta y tranquilo. Cuando ya se quitó la sedación, perdón, está con sedación mínima porque es otra vez con sedación, es un más 1 que está ansioso. Y al final ya cuando está ansioso y violento, porque también tenemos ese tipo de pacientes cuando están despertando ya, consideramos un más 4. Eso es lo que es lo que es la escala del RAS. Ahora, para esta escala también nosotros tenemos una monitorización del índice espectral llamado BIS. Entonces, el BIS es esta maquinita que también se conecta acá como está en el paciente y como está acá en la imagen, con unos electrodos y un dispositivo que va acá unido y se monitoriza a través de esta pantallita. Entonces, acá podemos monitorizar, eso sobre todo para el tipo de pacientes que están con sedación profunda y eso nos va a permitir evaluar la cantidad y cuánto tiempo. Nos ayuda, por decir, tenemos pacientes que deben estar 2 o 24, 48 horas, perdón, bien sedados. Entonces, cuando tenemos pacientes que queremos ir haciendo el destete, lo vamos haciendo a través de este tipo de monitorización. Entonces, hay un mejor seguimiento del efecto de coma barbitúrico. El BIS menor a 6 ya indica que hay que reducir los barbitúricos. Cuando el BIS es más de 15, entonces hay que aumentar los barbitúricos. Para eso nos sirve lo que es la monitorización del BIS. Acá hablamos básicamente de lo que es sedación y analgésica. Acá es importante, por lo que les mencionaba al principio, que nos ayuda a una neuroprotección. Hablamos de neuroprotección cuando decimos, cuando optamos o realizamos medidas terapéuticas destinadas a proteger el encéfalo de cualquier injuria, con la finalidad de aumentar la tolerancia al insulso y sus probabilidades de supervivencia. Entonces, dentro de esta neuroprotección tenemos la sedación y la analgésica. Entonces, esto usamos nosotros normalmente o más frecuentemente el mirazolán, el fentanilo. Lo usamos puro, mirazolán, fentanilo. Y bueno, se dice que no se recomienda el Propofol en los pacientes, pero cuando necesita una neuroprotección en la clínica, realmente nosotros sí llegamos a usar. Inclusive, llegamos a usar también lo que es el Propofol, la ketamina. Hay pacientes que llegamos a tenerlos bien sedados porque no logramos un ras de menos cuatro. Entonces, usamos mirazolán, fentanilo, ketamina, Propofol y becuronio también, porque acá lo que queremos es lograr una protección cerebrana. Y esto evita el dolor, el estrés, que incrementa la tasa metabólica cerebral, donde la finalidad también es adaptar al niño al ventilador mecánico y producirles el confort. Claro, tenemos que el mirazolán, como les comentaba, también lleva la hipotensión, pero por eso tenemos un monitoreo de presión arterial que nos ayuda también, como les decía, a regular lo que es la neurodicación. Cuando queremos un bloqueo neuromuscular, es lo que estamos hablando, iniciamos el becuronio, porque esto elimina la contracción del músculo liso. Tenemos como último, cuando ya queremos y es necesario llevar al paciente a un coma barbitúrico, usamos lo que es el tiopental, ¿no? Este medicamento, con este medicamento sí o sí, el paciente tiene que tener un BIS, tiene que tener una monitorización BIS para poder hacer el, normalmente lo usamos 24, 48 horas tiopental y luego ya se va quitando, ¿no? Porque es lo que necesita. Estos son los pacientes con TIC refractaria, que, o sea, quiere decir que su presión intracranial no disminuye por más que se le ha hecho, se le ha aplicado todas las medidas terapéuticas y el paciente sigue con la presión intracranial elevada. Entonces, ahí es donde usamos el tiopental, ¿no? Primero usamos un bolo y luego lo dejamos en infusión, porque esto sí va a disminuir el metabolismo cerebral y el consumo de oxígeno necesario de este paciente neumocrítico. Y también tenemos, usamos la terapia hiperosmolar, ¿no? Usamos manitol, bueno, en nuestra unidad solamente, mayormente usamos sí la solución hipertónica al 10% o al 5 o al 7%, según indica el médico, continua, y el manitol a horario, ¿no? Según necesita el paciente. Es un expansor plasmático que crea una variante osmótica que favorece el paso del líquido intracerebral al vascular. También tenemos la profilaxis anticomusiva, que tenemos como la fenitoína como primera elección. Nuestros pacientes usamos lo que es la fenitoína, usamos, como les mencioné, también la glucosa y la nutrición. Si el paciente no tiene residuo gástrico, entonces iniciamos luego de seis horas, viviendo o evaluando al paciente, iniciamos con fórmula, ¿no? De acuerdo a la edad del paciente, aplicamos lo que es el soporte nutricional, porque es importante, como les decía, para lo que es evaluar la glicemia, ¿no? Porque vemos que una glicemia es un pronóstico desfavorable y por eso iniciamos tempranamente la nutrición. Ahí está el control que les mencionaba, que es estricto de la glicemia. La normotermia también les dije que era importante, que ya lo mencionamos en el paciente neurocirúrgico, neurocrítico. También tenemos como otra intervención, la craniotomía descomprensiva, ya que se refiere cuando se quitan los huesos, como en este caso se nota, decimos la calota del paciente. Entonces, cuando en la cirugía ven que es necesario quitar la calota, entonces se hace esta craniotomía al paciente y esto evita de que el paciente pueda llegar a un deterioro neurológico o una herniación, que es lo que lleva a la muerte a los pacientes. Acá tenemos en esta imagen, esta es mi unidad. Acá les comento, es como que acá estamos recibiendo un paciente, la enfermera coordinadora, normalmente la hacemos la enfermera que está a cargo del paciente y la técnica. Normalmente los tres, de acuerdo a la gravedad del paciente, cuando se resuelve, acá se estaba recibiendo a un paciente posquirúrgico inmediato. Entonces, antes de esto, nosotros obviamente coordinamos, nosotros vamos a preparar la unidad, preparamos el monitor, ya vemos que viene con una línea arterial invasiva, preparamos también la bolsa, preparamos todo el sistema, tenemos todas las bombas, ya está el ventilador listo, entonces apenas llega el paciente, tomamos también mi cosa, vemos todo, la vía aérea, la vía metabólica, aspiramos, vemos lo importante que les dije, registramos y monitorizamos los primeros inmediatos con el paciente del servicio. Acá vemos específicamente, este es el monitor de nuestro servicio, esta es una foto real de nuestro servicio, acá, como les decía, vemos la frecuencia cardíaca, la presión arterial invasiva, la saturación de oxígeno, y acá está el CO2, y acá está la PIC. Entonces, como les decía, la presión de perfusión cerebral es igual a la PAN, que es la presión arterial media que tenemos acá, menos el PIC, nos da la perfusión periférica cerebral. En este monitor, te da el monitor, exactamente, te da, entonces, tú en la hojita, solamente vas a copiar esto y vas a copiar, pero hay monitores que no tienen esta función, entonces, ahí es donde hacemos el cálculo que les decía que es muy importante a nuestros pacientes hacer la resta, ¿no? Simplemente la resta del PAN y el PIC, y nos da la presión, la presión, perdón, de perfusión cerebral. Acá, es lo que nos está indicando básicamente, y acá se ve la onda, la onda de la PIC. La P1, la P2, la P3, y acá tenemos una PIC de 12, ¿no? Que esto es lo que está en el momento. Ahí está en el momento. Ahora, para finalizar, tenemos que tener como manera de resumen lo importante, a manera de resumen de todo lo que hemos conversado de los cuidados, de la enfermería que tenemos que tener en este tipo de pacientes, ¿no? No es el tema de hoy, pero sí es importante para ver lo de, la importancia de este monitoreo que hemos visto. Entonces, el primer cuidado que tenemos que tener es el control neurológico cada 15 a 20 minutos según el estado del paciente. el control de la vía aérea, la ventilación, evitar la satelitácea, las epidemias que puedan agravar la hipertensión endocraniana y, por lo tanto, agravar el daño que podemos llegar a una muerte severa, ¿no? Realizar los controles gasométricos que lo dijimos por la persona invasiva, la persona arterial invasiva para valorar la eficacia de la ventilación, el control hemodinámico también que lo vimos con las presiones arteriales medias, las constantes vitales, todo esto, como decía, es muy importante para la PPC adecuada. El control hídrico, ¿no? El registro de las entradas y las salidas para realizar un buen balance hidro-hidrolítico, sobre todo cuando recibe manito, función hipertónica, la posición de la cabeza siempre tiene que estar en una elevación de 30 grados, y la cabeza tiene que estar alineada con el resto del cuerpo, la posición del paciente, la sedanalgesia, ¿no? Que lo valoramos también, la rima de color escándalo al ras y la profilaxis anticonvulsionante. Todo esto, entonces, es muy importante y tenemos acá para ver la importancia la importancia de la monitorización, ¿no? Acá dice, pero si hace unos minutos los signos vitales estaban normales, ¿no? Ustedes saben que los signos vitales y todo cambia minuto a minuto. Entonces, nuestra labor como enfermera es muy importante en todo el servicio, en todo el aspecto que estemos y siempre, bueno, hay que cuidar, hay que velar con nuestros pacientes y pensar siempre como si fueran nuestros familiares, ¿no? Hay que siempre ver a nuestros pacientes como si fueran nuestros familiares y nuestro cuidado siempre tiene que ser humanizado. Y como les digo, en aviso, no hay mejor, no hay más máquina, no hay mejor máquina, es importante, sí, pero que nosotras mismas, nuestra valoración clínica que hacemos a nuestros pacientes, hay que ser conscientes siempre y seguir así y dándolo mejor y por nuestro, por nuestro gremio. Eso ha sido todo, muchas gracias, gracias a todos los colegas de mi servicio. Muchísimas gracias, excelente presentación de esta noche, felicitar, ¿no? Felicitar, reiterar también el agradecimiento de parte de nuestra decana y la maestra licenciada Magalí Coyaves Salas, sí, así mismo también a todos los participantes que se han mantenido hasta esta hora, ¿no? Venimos desde muy temprano, desde la mañana, siguiendo estas temáticas tan importantes para fortalecer conocimientos y seguir cada día aprendiendo, ¿no? Compartiendo estas experiencias en los diferentes, bueno, donde nos desarrollamos, poder aplicar, ¿no? de nuestros ponentes con esa experiencia que tienen. Muchísimas gracias, Shirley, por compartir estos conocimientos. Si tuvieran alguna pregunta en el chat, creo que no hay preguntas, está todo clarísimo. Sí, una excelente presentación. Carmencita, no sé si me permites, por favor, agradecerle a Shirley. Sí, 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 claro. Realmente es un placer tenerte, muchas gracias, como a todos los presentes. Sé que estamos en un día muy agitado desde la mañana y bueno, pues, felicitaciones por todo lo que has logrado y para nosotros es un orgullo realmente tener personas como ustedes allá, disfrutando y haciendo lo que más nos gusta, cuidando del paciente. Muchas gracias, Shirley, un abrazo a la distancia y es un orgullo verte cómo estás posicionada en la enfermería pediátrica. Gracias, Shirley, un abrazo. Gracias, Carmencita. Gracias, gracias, licenciada. Bien, a continuación quiero presentar antes de todo, ¿no? Sí, a ver, un ratito, por favor, compartir, pueden apreciar pantalla. Sí, ¿verdad? El presente certificado, ¿sí? Que se otorga a nuestra ponente por el Colegio de Enfermeros del Perú, Consejo Regional Dos La Libertad, el Magíster Shirley Ruth Velázquez Acosta en calidad de ponente en este curso semipresencial internacional fortaleciendo las competencias de enfermería en el cuidado neonatal y pediátrico organizado por el Consejo Regional Dos La Libertad los días 29 y 30 del presente año, un valor académico de dos créditos y 34 horas académicas. Lujillo 30 de marzo de mil veintitrés, Magíster Patricia Liliana Bolaños Grau de Cana del Consejo Regional Dos La Libertad y Magíster Magali Yudico Yave Salas, vocal uno y presidente del Comité Científico del Consejo Regional Dos La Libertad. Asimismo, también presentamos la siguiente resolución, ¿sí? Con visto bueno del Consejo Directivo del Consejo Regional Dos La Libertad, considerando la ley del Trabajo, la ley veintisiete seis seis nueve, decreto cero cero cuatro dos mil dos, que establece el artículo cinco, el cuidado integral de enfermería, en el que brinda en las diferentes áreas asistencial. Asimismo, también según el artículo número cuarenta, el código de ético, número tres del reglamento de distinciones honoríficas, en el cual se resuelve como artículo único otorgar la presente resolución a la licenciada magíster Shirley Ruth Velázquez Acosta por haber contribuido en el reconocimiento y su contribución en fortalecimiento de estas competencias, ¿no? De este curso semiprof presencial fortaleciendo las competencias de enfermería en el cuidado neonatal y pediátrico. Felicitaciones, Shirley, por todo tu trabajo que vienes realizando. También, este, muy feliz de verte, feliz de verte, sí, aunque sea por pantalla. Bien, reitero el agradecimiento de todo, de nuestra decana y de todo el comité organizador, ¿no? Estamos ya finalizando, contigo hemos cerrado ya, digamos, estas, estas dos, estos dos días que hemos venido compartiendo experiencias y conocimientos, ¿sí? A continuación vamos a realizar la clausura, sí, no sé si es que está nuestra licenciada o Eli también. Sí, muchísimas gracias. ¿Bien Eli? Sí, por supuesto. Bien. Muy buenas noches con todos los participantes, muchísimas gracias, licenciada Carmen Sánchez Andrade. Bueno, han sido dos días de mucho aprendizaje, hemos visto muchos temas, todo siempre con el fin de seguir mejorando, de seguir actualizándonos, de seguir aprendiendo. para mencionar unos cuantos nada más, hemos repasado la norma técnica de la atención integral del recién nacido, hemos visto los cuidados de enfermería y las complicaciones neonatales, hemos reconocido el rol importante de la enfermera en el soporte ventilatorio no invasivo, hemos visto la importancia del manejo de la lactancia materna en las unidades de cuidados críticos neonatales, además de los cuidados de enfermería en los procedimientos invasivos, la importancia del manejo de la lactancia materna y el cuidado en el manejo del dolor del neonato, además del rol muy importante de enfermería en la clasificación de los accesos vasculares del neonato, el cuidado de enfermería en la oxigenoterapia del paciente y el cuidado de enfermería en el monitoreo del paciente pediátrico y el confort del paciente pediátrico, así como en la bioseguridad del neonato. Todo esto con el fin de mejorar cada día como profesionales y muchísimas gracias de parte en nombre de todo el Consejo Regional 2 de nuestra decana la doctora Patricia Bolaños Grado del Comité Científico del Consejo Regional y por supuesto de su presidenta la vocal 1 la doctora Magali Asimismo hemos logrado entonces actualizar al profesional de enfermería en estos cuidados óptimos del recién nacido y pediátrico. Estos conocimientos nos van a permitir abordar la estabilización el diagnóstico enfermero y los cuidados que habitualmente requieren los cuidados intensivos en este enfoque actual. Asimismo agradecerles a todos nuestros participantes por seguirnos siempre con los jueves de enfermería con esos cursos que tenemos mensualmente y por supuesto con los cursos especializados semipresenciales. Se les ha hecho ya la invitación a estos cursos y vamos a dar entonces el agradecimiento a todos los participantes y nuestros ponentes. Damos por clausurado entonces esta noche el curso por estableciendo las competencias de enfermería en el cuidado neonatal y pediátrico. Muchas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias a todos Eli también por tu apoyo a todos los ponentes a todos los participantes a nuestra decana a nuestra presidenta y a todos por haber participado estos dos días. Muy bien ha referido Eli muchísimas gracias por su participación y conmigo su amiga la licenciada Carmen Sánchez hasta otra oportunidad. Síganos en las diferentes redes así mismo aquí estamos presentándoles rápidamente lo que ya se ha expuesto sobre los cursos sobre las competencias en el cuidado del paciente crítico así mismo también las inscripciones siguen para estos talleres sobre habilidades para la consejería en lactancia materna y nos pueden seguir en las diferentes redes sociales del colegio del enfermero de la libertad en Instagram Facebook etc. Muchísimas gracias hasta otra oportunidad. Gracias Carmencita muchas gracias gracias a todos gracias Shirley Muchas gracias doctora Magal y muchas gracias a la magistra Shirley Velázquez que tengan muy buena noche todos Gracias querida profesora abrazos para todos abrazos para todos gracias a todos voyage gracias a todos a todos así gracias a todos los gracias a todos o que la gente tieneguido la luz recuerda lo que después me va a contar Gracias por ver el video.